¡Suscríbete! 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 No voy a jugar esos modos de juego, básicamente porque no soy un hardcore Jugué Darkwood hace unos 3 o 4 años y no quiero calentarme Pero como veis, no hay modo fácil, tienes normal que ya es difícil O sea, el modo normal ya es difícil No, vamos a saltar el prólogo, vamos a ver todo el lore Y el contenido de Indiegogo es una caja que sale al principio del juego Que tiene... no sé si lo voy a quitar Permite un contenido adicional novedoso, pero rompe la inmersión Deberíamos quitarlo, ¿no? Porque creo que el contenido de Indiegogo, que creo que es una caja Es una caja de loot que sale al principio del juego Me parece que te da cosas, te da, no sé si un arma y cosas así Creo que lo voy a quitar Y vamos a jugar así, ¿vale? Así que señores, callarse Buscando unas patatas Ponedos cómodos, subid el volumen de los cascos, apagad las luces Darkwood Estás jugando un juego desafiante e implacable Nadie te va a llevar de la mano Respeta el bosque, ten paciencia Concéntrate Nicky Nicolcio, no Prefiero a Emilia Marnes ¿Emilia Marnes se llama? ¿Emilia Marnes? Esa muchacha... Esa mina es preciosa, tío ¿Emilia Marnes? Estoy loco por esa chica Prólogo Silencio La ed vosotros, bueno Veo odio y miedo en sus ojos Como si yo fuera responsable de la propagación de la enfermedad Como si yo fuera la causa de toda la miseria que azota esta tierra No tengo donde esconderme de ellos, ni a donde huir Los bosqueros impiden acceder al mundo exterior Todos estamos condenados Que juego, tío Que videojuego Vale, el juego empieza así ¿De acuerdo? Y el juego es así Es de vista muy cenital Encima del personaje ¿Vale? Y solo puedes ver lo que tienes delante ¿Veis ese arco de luz? Bueno, ese triángulo de luz No sé cómo llamarlo Ese... Eso de luz Es lo único que puedes ver ¿Vale? Por detrás y por los lados no ves nada Si hay un enemigo en esa zona oscura No le ves Hasta que te golpea Hasta que le escuchas Tienes que girar para poder verle ¿Vale? Y hay cosas que nacen o crecen o salen de la oscuridad Y hasta que les ves No están ahí El generador está casi agotado Necesito encontrar una lata llena de gasolina Vi un extractor roto al este Un tractor este al este Tal vez pueda encontrar la gasolina allí Vale No me acuerdo de nada, tío Y lo jugamos hace poco, ¿eh? Son jaulas Esta vez están vacías Gente, vamos a subir bien el volumen Os vais a cagar Chupadla Mejor no abrirla Me costó mucho encerrarlo ahí dentro Mis herramientas No han sido esterilizadas desde hace años Los pacientes de la zona no las necesitan de todos modos Contenedor La cerradura lleva atascadas desde hace bastante tiempo No importa Solo guardaba basura inútil ahí de todos modos Solo puedes adicionar e interactuar con objetos a tu alcance El rango de interacción se indica por el cambio de color del cursor Vale Me acabo de levantar Radio La radio ha estado en silencio desde hace años Aunque algunas veces me parece oír voces a través de la estática ¿Notas? Me hace estas notas de memoria No quiero leerlas ahora Por cierto, voy a leer todo con calma Mira, en el armario hay cositas Tenemos alcohol Tablas, cerillas, mi libro médico Ojeto encontrado Vale Puerta de la casa Y trapos Ok Será mejor entrar en esa habitación ahora mismo Vamos a ir full lore Leyendo todo A ver, tengo la llave Vale, troncos de madera Mira, clavos, tablas Los clavos y las tablas son súper importantes Porque llegado el momento O sea, cada noche Vamos a tener que fortificar las ventanas ¿Vale? Ventana trincherada ¿Veis? Las que no lo estén hay que atrincherarlas O repararlas Porque los enemigos te entran por la ventana Te traumó Este juego es duro, tío Muñeco de madera Un gran muñeco humanoide con la cara tallada Es mi perro No creo que lo logre Debería poner fin a su sufrimiento Una cuerda No sé si hay algo por aquí Creo que no había nada por aquí Gente, apenas recuerdo cosas del juego, ¿vale? Zero spoilers Zero backseating Zero nada Antiguamente era todo un lujo Pero se convirtió en un montón de chatarra inútil Cuando el bosque devoró Todas las vías de acceso Ok Y muy despacio Árbol No puedo pasar por aquí Arrastra el hacha a la barra de acceso para equipar ¿Qué hacha, loco? ¿Qué hacha? Si no tengo ningún hacha ¿Se supone que tendría que recoger un hacha de algún lado? Espérate ¿Se supone que tiene que recoger un hacha de alguna parte? ¿O tengo que crafteármela? ¿O tengo que crafteármela? No hay una en el suelo ¿Pero dónde, tío? O sea, recuerdo que había un hacha Eso lo recuerdo ¡Ah, cojones! Estoy ciego, perdido Estoy gilipollas Vale, aquí está el hacha Señores ¿Matamos al perro o no matamos al perro? Hola, May ¿Con un arma seleccionada en tu barra de acceso? Vale No sé si la elección de matar al perro Tiene algún tipo de... Está sufriendo, tío Mejor así Vale, abros Esto va a ser lento No, simplemente estoy... Intentando acordarme de las cosas Son peligrosas Tengo que tener cuidado El bosque está lleno de estas cosas ¿Puedo recogerla? Recogerla Paca muerta Un hueso Presión así es para correr Ubicación encontrada Tenemos un mapa ¿Vale? Los mapas son así En los mapas no puedes ver Dónde te encuentras ¿De acuerdo? O sea, el mapa está dibujado en un papel Y no hay un punto que te marque Dónde seas tú Tienes que ubicarte por mera... Suposición ¿Sabes? En plan de, vale He salido de la casa He curvo hacia abajo Pues tengo que estar aquí Además me lo... Lo acaba de marcar Estoy ahí ¿Sabes? Es una forma también De meterte en tensión Y no saber dónde encontrarte Los bosques han devorado Todos los caminos Que nos conectaban Con el mundo exterior Nadie puede atravesar Esta espesura Árbol caído O que era quemada Mira, cerillas Tablas Trapos Perfecto Hola, Diego Por aquí no era Era por aquí, ¿no? Esta parte del bosque Está oscura Debería ser una antorcha Vale, ahora nos enseñan A craftear cosas Antorcha Vamos a ponerla Que el 2 Espérate ¿Por qué no me dejas moverla? Ah, vale Haciendo click y ya No sé si habrá algo Por ahí arriba Supongo que sí Es por ahí Casa abandonada Vale, ¿ves? Estamos aquí Te vas enterando Poco a poco De dónde te encuentras Por esto Esto es muy particular De Darkwood ¿Vale? Os lo dije Hay cosas Que no están ahí Y cuando las ves Aparecen Es una forma Que tiene el juego De decirte Que no te fíes De todo ¿Vale? No te fíes De todo lo que ves ¿Veis cómo no está El cadáver Y cuando lo ilumino Sí Eso es importante Eso es importante Dame la manito En pocos días Serás completamente Absorbido Ah, será Completamente absorbido Ropa Vale, más trapos Trapos Cinta adhesiva Hostia No me queda No tengo espacio Ya para nada Joder Joder Te juro que no recuerdo El prólogo ¿Veis? ¿Veis esto? Una fumada De juego Tío Creo que aún Respira Hombre inconsciente Llave de metal Grande Si hay una salida En este bosque Seguro que esta llave La abrirá Guay Que dejo aquí Dejo un hueso ¿No? Ah Número 21 Está inconsciente Nunca lo había visto Antes por aquí Bien hecho Siroque Solo lleva una llave Y una especie De diario Ya que ha conseguido Llegar hasta aquí Debe saber Cómo salir Por supuesto No me ayudará Voluntariamente Pero eso Si hay ciclo Y hay noche Carece de importancia ¿Qué pasa si le pegas Con el hacha Tío Tengo que salir De este maldito Bosque ¿Me oyes rata? Dime cómo Y dejaré que te marches A veces oigo su voz Ella me está llamando Llamándome para que vuelva a casa Ahora lo verás Diego Ya verás ¿Dónde está la salida? ¿Dónde? Muéstrame ¿Dónde? Te mataré como un perro Si tengo que hacerlo Esto es el prólogo Diego Lo del día y noche Ya lo verás Ahora más adelante Cuando acabemos el prólogo Empezará el juego real Esto es Lore Ese cabrón Me robó mi llave Ahora somos este tío ¿Vale? Somos el tío Que rescatamos En el lago ¿Ropa? Vale Alambres, trapos Estoy herido Podría utilizar esos trapos Para crear algunas vendas Y curarme A ver Vale, vendas Sacas la venda ¿Cómo te curaba? Ah, sí Clic derecho Clic Vale ¿Qué contenedor que hay aquí? Una entrada Un pequeño sótano Quizás sea la despensa Cerrado Pero podría abrirlo Con una ganzúa Esta barricada Está demasiado firme Para desmontarla Ah, sí La ganzúa la tengo, ¿no? Buscar Usar ganzúa ¿Cómo que no tengo ganzúas? No he tenido una ganzúa Vale, ¿cómo? ¿Cómo salgo yo de aquí? Ah, sí Tengo ganzúas Ah, gilipollas Vale, con el alambre Creamos una ganzúa Aquí Abierto Una pala y una linterna Sí, señor Vale, linternita Pala Puedo utilizar la pala Como un arma Y la linterna, pues Para iluminar ¿Sabes? Vale, estoy a golpearlo, creo Esto ya no sirve Tengo que repararlo Se me ha jodido la pala, tío Jeringa Ay, Diosito Enciéndelo No funciona Una contraseña ¿Quién está ahí? En la jaula no hay nada En esta jaula tampoco Vale, hay que mirar en todas partes, ¿eh? Será mejor que no salga de casa por la noche Es más seguro quedarse aquí Joder, y tanto Ya veréis Ya veréis la noche Ya veréis las noches La radio No pasa nada con ella La lámpara no funciona Armario Vale, muévelo No funciona nada, ¿eh? Mesa de metal Es una mesa de metal Con cinturones de cuero Aquí Caja Todavía no es de noche No, todavía no estamos Digamos, en el juego real Esto es el tutorial Cuando estemos en el juego real Lo veréis Os daréis cuenta Una pata de mesa muy robusta Está hecha de roble Voy a utilizarla como arma Vale Y gasolina Ok La gasolina La gasolina La gasolina es para rellenar los generadores Los generadores sirven Para iluminarte por la noche ¿Vale? Esto es el tuto Sí, esto es el tuto Esto es el tuto Vale Ya funciona el generador Este cadáver no estaba aquí antes El cadáver tiene dos sintonizadores En vez de ojos Su boca está muy abierta Y puedo oír una voz distorsionada Apenas distinguible De la radio estática ¿Y la radio? 4, 8, 9, 2 Esa es la contraseña, ¿no? 4, 8, 9, 2 ¿Qué coño acabo de hacer? Ahora Hecho El estilo es la hostia, sí El estilo es la hostia Este juego tiene un estilo artístico espectacular La puerta parece atascada Tendré que utilizar algo de fuerza bruta Vale Ayúdame Acércate más ¡Ah! ¡Muertos! Espérate Mucha calle tengo en este juego ya Hombre muerto Pollito de plástico ¿Qué hay por aquí? ¿Otra puerta? Ah, no Jejeje ¿Y cómo piensas salir ahora? ¿Crees que puedes arreglártelas solo? Me está hablando el muerto ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¿Para? Es que el sonido de este juego, tío Yo le daría un Oscar por el sonido a este juego Me asusté con tu grito, perdón Tengo el este muy cerca Y aquí acaba el tutorial, aquí empieza el juego real, ¿vale? Me quito Capítulo 1 Aquí empieza ya de verdad la movida Y os voy a explicar cómo funciona todo ¿Vale? Ya está, aquí empezamos A ver, tenemos un horno, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos una casa Del horno emane un color agradable Puedo sentir un olor extraño, pero familiar Es el olor de la sustancia protectora La cual me proporciona una relativa seguridad al anochecer Los vapores que salen de la enorme caldera Se distribuyen por toda la casa a través de largas tuberías Mientras permanezca en mi escondite Tengo una oportunidad de sobrevivir a la noche ¿Examinar el horno? Cuando llegué aquí hace un par de días, el horno estaba preparado Tan solo tuve que encenderlo para garantizar mi seguridad durante la noche Esta cabaña debe haber sido uno de nuestros escondites Los habitantes de estos bosques no necesitan inhalar este caso asqueroso ¿La botella extraña? La etiqueta de la botella dice Permanecer fuera del alcance de la sustancia protectora después del anochecer Provoca una muerte inminente Inmediata, perdón En 99 de cada 100 casos Se aconseja distribuir el gas uniformemente dentro del área donde se vaya a dormir Aviso Incluso una sustancia bien preparada no garantiza un 100% de seguridad No bajar la guardia Se recomienda permanecer en áreas interiores bien iluminadas para minimizar el riesgo ¿Mirar dentro? Una pequeña olla de hierro fundido vacía Aún no la he utilizado No he sentido hambre ni sed desde el accidente de hace unos días Intentad quedaros con todos los detalles, ¿vale? Con todos Es importante No he sentido hambre ni sed desde el accidente de hace unos días No puedo dejar de pensar en una cosa En esas setas En esas setas rojas y palpitantes Parecen tan sabrosas Tal vez esta olla demuestre ser útil de todo Después de todo Aquí puedes cocinar ¿Vale? Y esta es la forma que tiene el juego de level up ¿Vale? Tu personaje lo puedes subir de nivel Vas consiguiendo esta sustancia, esta esencia Con ciertas cosas que consigues Y cuando subes al... O sea, cuando completas esto Ganas un perk y un perjuicio, ¿vale? El juego te da un beneficio y un perjuicio Y creo que son... No sé si son 5 o 10 niveles No sé cuánto es Ok, estamos en nuestro refugio Aquí dentro por ahora no pasa el tiempo ¿Vale? El juego empieza creo que a las 6 de la mañana Te lo pone aquí arriba, creo Esto hace que el escondite Bajo la influencia de una sustancia protectora Te ayudará a sobrevivir durante la noche Mientras estés aquí El tiempo no pasa ¿Vale? En cuanto sales del refugio Ya digamos que empieza a avanzar el día Y vas notando Eh... Cómo pasa el tiempo Por la luz Ya veréis Es una pasada, ¿eh? Armario Tenemos trapo, clavos Y fotografía de un camino El camino a casa Eso lo hay que buscar por ahora, ¿vale? Y este es nuestro refugio Está todo reventado Y tenemos que fortificarlo Como podamos Ayer cubrí una de las ventanas con barricadas Si voy a quedarme aquí durante algún tiempo Debería ser lo mismo con las otras ¿Veis? Hay que fortificar las ventanas Tenemos un banco de trabajo El cual podemos también mejorar Podemos mejorar el banco, ¿veis? Mejorar taller Para que nos den más cosas Grande, Jesús Por esa raíz linda Muchas gracias Muchas gracias por esa raíz Bienvenidos Esta es nuestra barra de vida La barra roja Y esta es nuestra barra de estamina ¿Vale? Es la que utilizamos al sprintar ¿Veis cómo va bajando? Entonces cuando caminas Se recupera Setas grandes Esto es lo que utilizaremos Para subir de nivel Objetos recibidos Setas de aspecto extraño Los objetos se pudren Por cierto Como las setas Se pudren con el tiempo Entonces cuando consigas setas Para meterlas en el horno Tráelas cuanto antes ¿Vale? Porque van perdiendo su eficacia Me da 10 de esencia Vale, 10 de 50 Ok Coño Esa trampa para oso La voy a dejar ahí La trampa para oso Baja la ventana Aún sigue abierta Parece que esta noche Fue excepcionalmente tranquila Armarios Tenemos cuerda Alcohol Botellas Y libros sobre las setas El título dice El uso de setas en el hogar Ok Cama Lámpara Pues Por ahora más Un poco más ¿No? Este armario está revisado El banco de trabajo También podemos utilizarlo Como almacén Y ahora hay que salir Y lutear un poco Tenemos un pozo El pozo es bueno En reconstruirlo En cuanto puedas Porque de él bebes Una vez al día Y te recuperas la vida ¿Vale? Hay que conseguir madera Tenemos la sierra Que aquí podemos convertir Troncos En tablones Y aquí tenemos troncos Bueno, no hay ni uno El radio de efecto De la casa Está creo que delimitado Por las vallas ¿Veis? Más setas aquí El sonido, tío El sonido de este juego Qué locura, eh Voy a llevarlo Rápido Vale, más setillas 20, 50 ASMR de setas Rico, ¿no? Y aquí tenemos Una de las cosas más importantes El generador está medio vacío Contiene suficiente gasolina Para una noche más Debería encontrar Una lata llena en la casa Que hay sobre la entrada subterránea Debería encontrar Una lata llena Que hay sobre la entrada subterránea Vale Esto es importantísimo El generador Vale Una nota Enciende el generador Antes de que oscurezca Esconderse en las sombras No te servirá de nada Vendrán de todos modos Tenemos gasolina Abajo lo pone ¿Veis la barrita marrón? Eso es La cantidad de gasolina Que tiene disponible Hay un cadáver Trapos Antorchas Cerilla Vale, por ahora podemos utilizar Una antorcha A modo de arma Aunque es una mierda Tiene un ataque secundario Intento utilizarlo Presionando el botón central Vale, clavos Nos haría falta un tablón Tío, con tablones Podríamos hacernos un tablón Con clavos Para pelear Lo que no sé ¿Dónde está la lata Que ha dicho? Ah, aquí Contenedor Mierda, no me sé la contraseña Ya estaría ¿Queréis que salgamos A explorar el mundo? Tenemos un mapa Como veis No marca dónde estoy Me marca que estoy aquí Porque estás en esta localización Entrada subterránea Vale, hay que ir aquí abajo A la entrada subterránea Ah, ahí abajo No me queda claro Si la antorcha Se va gastando Vale, señores Dale Ya no tengo la protección ¿Veis? Vale, un perro No tengo buenas armas Como para luchar Así que voy a intentar no Voy a intentar no pelear Escuchad ¿Veis? Por el sonido te das cuenta Dónde están los enemigos Te caminan a tu espalda Muertos Vale, ¿dónde cojones estoy ahora? Vale Mira Habrá serie Me lo voy a pasar aquí en directo Entre hoy y mañana Quiero Entrada subterránea Ah, perfecto Mira, tabla Tabuti ¿Me puedo hacer el tablón? Aún no puedo hacerme el tablón Con pinchos Es la primera arma O la segunda La antorcha se agota, ¿no? Se va agotando Sí, mira Además pone valor 10 Antes ponía valor 13 Así que se agota Esto me lo va a llevar ¿Vale? La voy a desarmar Y me la voy a llevar Las trampas para osos Son muy buenas Para colocarlas en casa Y protegerte Clavos Tablas Esta es la casa Aquí encontraría La entrada del subterráneo A ver Cadáver Unas benditas Bien Creo que estoy escuchando setas Vale, trampa para osos Desmóntala ¿Qué tal, chicos? Vale ¿Cómo entro yo allí? Aquí ¡Uf! Casi me como la trampa, tío Vale Vale, setitas Estamos a punto de subir de nivel Vaya gallo Cama Para pasar entre los objetos seleccionados Prisión a la E Vale Ropa Mira, trapos Perfecto Armario Vión de gasolina Paquetes de cigarrillos Estos son objetos de lore ¿Vale? O son objetos que luego le das a otros NPCs Cerillas Y la lata de gasolina Y esto podemos moverlo Arrastrar Puedes utilizar cosas como estas Para Utilizarlos de barricada Contra los enemigos ¿Vale? Mira, otra seta Entrada subterránea Es la entrada a los túneles subterráneos Pero por aquí no vamos a ir todavía Ni de coña vamos No, aquí no vamos a hacer nada Ni de coña todavía Aunque no sé si podíamos hacer algo Sin arma Lo veo complicado Vale Zona looteada Podemos explorar un poquito más Luego volver a casa Y ya veréis como va cambiando La iluminación del día Va a ir cambiando ¿Qué son esos golpes? Escucho golpes ¿Por aquí abajo? Voy a dejarla su rollito Voy a dejarla su rollo Tranquilo Vale, chatarrita Vamos a explorar un poquito ¿Vale? Sobre todo encontrar los cofres Hay varios cofres repartidos por el mapa Y es conveniente encontrarles Para cuando tengas ganzúa Volver y abrirlos ¿Vale? Epa Con el alce no te conviene Pelearte todavía Puedes pelearte con el alce ¿Vale? Puedes matarle Pero Eh, 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 eh Amigo Buena onda, eh Ahora mismo no Aquí hay un cadáver Píldoras y alambre Perfecto El alambre es para crear ganzúas De hecho voy a hacerme una Ah, no puedo Me hace falta dos alambres Para hacer una ganzúa Mierda Cagadón ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí abajo Prado seco Se llama ese sitio Estas setas no las piséis Estas setas blancas Se envenenan, ¿vale? Si las pisas Se envenenan Bosque silencioso Entra al bosque silencioso Ah, ya recuerdo esto Esto es para pasar A la siguiente parte del bosque Pero ahora mismo No vamos a hacerlo ¿Qué? 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 Vamos a seguir explorando Un poquito más Aún es pronto Para volver a casa Cuando sea tarde Os daréis cuenta, ¿vale? Dirás ¿Cómo puedo saber la hora? Puedes conseguir un reloj Para ver la hora O si no Simplemente por la iluminación Del día Eh, mira, una caja Vale, necesitamos una ganzúa Hace falta un alambre Señores, nos hace falta Acordaos Aquí Aquí hay un cofre Vale, acordaos Que es el click que suena Hay muchos sonidos ¿A cuál te refieres? Mucho perro ahí Espérate, quizá Deberíamos volver a casa rápido Para que no se nos pudran las setas Casa quemada Vale, creo que voy a volver a casa Para dejar las setas ¿Vale? Para para osos Me la llevo Un puto alce Un cadáver Pildoritas Esas pildoritas Convendría llevárselas De alguna manera Tío Son muy buenas Bueno, voy a dejarlo ahí Y si me acuerdo Lo reluteo Ahora mismo ¿Cuál es el objetivo? Eh, no recuerdo Aquí, mira Diario Si queréis leemos Los diarios Está arrancada la página ¿Queréis que lo leamos? Y vamos un poquito al día Con la historia Aquí pone Hacia estas malditas ¿Cómo? Hacia estas malditas salvajes Todo debería ir bien 12 de septiembre del 87 No recuerdo nada Desde el ataque A nuestro acampamento De alguna manera Llevo puesto un abrigo Así que debo haberme cambiado de ropa Cuando venía hacia aquí Ya no me reconozco Apenas puedo sostener este lápiz ¿Ha cambiado mi cuerpo? Ya no siento hambre ni sed ¿Qué me ha pasado? Llave al subterráneo Número 21 ¿Os acordáis, no? Que pillamos una llave Que ponía Número 21 y tal Recuerdo su cara La cara del hombre Que me salvó Y luego me tuvo cautivo El tipo que éramos nosotros Al principio No sé cómo me las arreglé Para escapar de su cabaña Y terminar aquí Lo que sí sé Es que ese loco cabrón Cogió mi llave Mi única oportunidad Para salir del bosque También arrancó Todas las páginas de mi diario Dudo que haya sido capaz De averiguar la ubicación del pasaje Ah, del pasaje subterráneo Aunque debería comprobar Si la puerta todavía está cerrada Por si acaso Debo encontrarlo No creo que siga llevando En el mismo lugar Desde que me encerró Viviendo Joder, es que me cuesta leer Estas cosas De todas maneras da igual Ya que no tengo ni idea De cómo volver a ese lugar tan vil Día 1 Noches Tengo que volver a mi escondite Antes del anochecer Este es tu objetivo, ¿vale? Deambular por aquí de noche Es demasiado arriesgado El bosque muestra una mayor actividad Al caer el sol Solo el gas protector De mi escondite Puede proporcionarme Una relativa seguridad Hay que ir al Al escondite del tipo Al principio Y hay que pasar por el pasaje subterráneo El que vimos antes Mira, otra caja ¿Vale? Aquí tenemos cofre Y aquí también Importante acordarse Que vosotros vais a sobrevivir conmigo Cojones Otra casa quemada Mira, esta es una casa Que hay que explorar Y esta es otra Que hay que explorar ¿Alguna vez le has dado like a no? Por en Twitter Desde tu cuenta main Así sin querer No Le habré dado like A alguna foto De alguna chica De alguna streamer Así y tal Pero No tengo espacio No tengo cuenta O sea, mi única cuenta Es la main No tengo otra No tengo cuenta Katy Bibi Aquí hay un perro O sea, hay perros Más gasolina Neumático Bueno, aquí volveremos ya Caballo ¿Qué pasa, Sam? Nunca he entendido Lo de las cuentas secundarias ¿Para qué? Tío, troncos Necesito llevarme troncos Vale, voy a cambiar los troncos Por la botella, ¿vale? Piedra Clavos Aquí hay un montón de madera Esto es un campamento Esto es un aserradero, ¿no? Sí, mira Aquí sale maderita Esta madera la necesitamos Con urgencia Voy a dejar Eh Voy a dejar el alcohol Y lo cambio por los troncos Bueno Va para casa No agarra la gasolina Es que no tengo que dejar Bueno, espérate Vamos a llevárnosla Como sea ¿Dónde estaba la gasolina? Mierda ¿Dónde estaba la gasolina? ¿No estaba aquí la gasolina? ¿Soy gilipollas? Bueno, da igual Ya la encontraré Ah, en la casa En la casa Bueno, luego la cojo No pasa nada Tengo un bidón Vamos a casa Y vamos a vaciarnos Un poquito de loot Árbol quebrado Este árbol No sé muy bien ¿Qué es? Cadáver Mira, más gasolina Venga, me llevo esta Vamos a dejar aquí Esta tarra metálica Por ejemplo Oh, y un alambre Tío, maravilloso Vale, con ese alambre Vamos a hacernos una ganzúa Y con la ganzúa Ya podremos abrir Alguna Alguna de las dos cajas Que hemos dejado por detrás Vale La casa estaba aquí arriba Esto es otra zona Coño Silencio ¿Podemos reparar esto? Vale Hay que cargar el este, tú Hay que cargar aquí Y otra gasolina aquí Perfecto Vamos a echarle gasolina al generador Que es lo más importante ahora Aquí Y también hay que cargar la sierra, ¿vale? Donde podemos romper los troncos Bueno Romper, cortar los troncos Voy a echarle Un poquito más de gasolina Vale Y el resto se lo voy a echar a A la sierra A ver si las setas han perdido eficacia No 10 esencias y 10 esencias Vale 40 y 50 Nos hemos quedado un puntito de level up O sea, a una seta más Debe ser Las 2 o las 3 de la tarde En el juego Aún es pronto, ¿eh? Vale Vamos a convertir troncos ¿Qué? Qué bajo se escucha, ¿no? Qué susto Vale, puedo reparar esto Vale El pozo es importante Porque aquí nos curaremos Una vez al día ¿Vale? ¿Bebes? ¿Te curas? El pozo está seco ahora mismo Debería volver mañana Eh ¿Veis la luz? ¿Qué pasa, Dani? ¿Veis la luz del atardecer? Supongo que notáis La diferencia ya de iluminación, ¿no? Vale Vamos a dejar aquí cosas Mira Me puedo Crastear la tabla con clavos Así tenemos un arma ya Vale Y la antorcha la voy a dejar por aquí Y poco más Entonces Aquí lo que tendríamos que hacer es Pillar clavos Pillar los tablones Y atrincherar ventanas Esto está atrincherada Esto lo que vamos a hacer es Moverlo, ¿vale? Tapando la grieta que hay aquí Esta no está atrincherada Vamos a atrincherarla No recuerdo cuando empezaba la noche De verdad que no me acuerdo, tío Esta la voy a atrincherar también Creo que debería encender el generador ya Y aquí tenemos una trampa Esto se puede romper Creo que voy a encender ya el generador Es que no recuerdo la hora El tiempo transcurre en la casa Sí Cuando sales O sea Por la mañana No Cuando empiezas el día Por la mañana No pasa el tiempo El tiempo empieza Cuando sales de la casa Y ya aunque vuelvas El tiempo sigue Es de noche ya, ¿eh? Casi Voy a encenderlo ya Ah Me he encerrado como gilipollas Vale Voy a trincherar este también Me falta una madera Y me faltan clavos Su puta madre Vale A las 20 de la noche, claro Pero como no tengo reloj Al subas me las voy a llevar Las píldoras para curarme Una venda también No, son las vendas Mejorar objeto Mejorar taller me pide Mira, para mejorar el taller me pide Clavos y tablones Vale Ahora hay que sobrevivir, gente No creo que en la primera noche Vengan enemigos No creo que en la primera noche Vengan enemigos Pero vamos Yo lo que hacía era Cerrar aquí Ponía Ponía el armario ahí Y me trincheraba En una sola habitación Vale Ay, ¿qué ha pasado? Pasé en otro parados He dejado la chatarra metálica Fuera, tío He escuchado la chatarra metálica He escuchado la chatarra metálica He escuchado la chatarra metálica Dios, no se ve nada No se ve nada, loco Vale Esto debería arrastrarlo Hay un perro ahí fuera Vale Esto debería arrastrarlo Si subes el volumen Prometes no gritar No Sí Esto lo voy a poner aquí Vale Así ilumino los dos lados Apaga las luces Atrás No puedo apagar las luces Se te resplandeciente De aspecto extraño Ha crecido aquí De la nada Qué guay Bueno Mencionar Que este juego Tiene eventos aleatorios ¿Vale? Cada noche Ocurre un evento aleatorio En tu casa Y cuando digo aleatorio Es aleatorio Ya, ya eso lo sé Psycho La invitación A la boda Pero no back sitting ¿Vale? Bueno Ocurren eventos aleatorios Y hay un montón De eventos aleatorios Un montón Y cuanto más avanzas En el juego Más duros son Cuando digo duros Es que hay eventos Muy jodidos Ah, y el sonido También indica Cuando va amaneciendo Ya veréis Dirás ¿Cuándo amanece esto? El sonido te dice Cuando amanece La primera noche Tranquila Estamos bien Estamos bien Señores Estamos bien No veo nadie fuera ¿Qué pasa, Amador? ¿Qué pasa, Amador? Noche tranquila ¿Qué pasa si sales de noche? Creo que mueres Creo que nunca probé En mi primer gameplay Creo que nunca probé A ir por el bosque de noche Está amaneciendo Pero creo que te matan O sea, te mueres O te atacan O te matan O te mueres No sé qué pasa Pero sé que no debes hacerlo ¿Veis? ¿Escucháis esta música? Esto es que está amaneciendo Esta es la música del amanecer De hecho, puedes ver el amanecer ¿Veis el amanecer? Y hemos sobrevivido La primera noche Día 2 Es un juegazo, señores Es un juegazo Vale Lo que hay que hacer al amanecer Lo primero de todo Es apagar el generador ¿Vale? Hay que ahorrar gasolina Vale, eso es lo primero Y una vez amanece Tienes estos 12 bufos Bueno, bufos, perdón La protección nocturna Que es el que estás protegido Dentro de la casa Y tienes este La congelación temporal Mientras estás dentro No pasa el tiempo ¿Vale? Esto es para que tú Pues te prepares Vayas aquí a Al tablón Te cures y tal Aquí llega lobo, chaval Vayas a la mesa de trabajo Y craftes y demás En tu primera noche Aparece este NPC Que es lobo Este señor Puede ser bueno Puede ser malo Depende de tus decisiones Incluso desde lejos Puedo oler tu podrido Edor Alégrate de que no sienta debilidad Por los cadáveres, carne La figura esconde su rostro Bajo la capucha Huele a tierra mojada Y a pelo Sé lo que estás buscando Puedo ayudarte a reclamar Aquello que has perdido Si me ayudas a ocuparme De un asunto Si me ayudas a ocuparme De un asunto, perdón ¿Qué me dices, camarada? Mientras se inclina hacia mí Puedo oírle reír Bajo la capucha Sabía que te interesaría Antes de hacer un trato Tienes que demostrar Que puedes hacer el trabajo No tengo tiempo Para debiluchos, carne ¿Me sigues? Demuéstrame De qué estás hecho Atraviesa el bosque silencioso ¿Crees que es muy fácil? Si yo fuera tú Me prepararía antes de partir Tenemos una misión Cuando llegues allí Me encontrarás en este punto Recuérdalo El lobo coge mi mapa Y garatea algo encima Los tipos como tú Siempre se arrastran hasta mí Mostrar objeto Pollito Es un bonito objeto Perfecto por una feria parroquial ¿Fotografía de un camino? ¿Qué es eso que tienes ahí? El lobo me quita la foto de la mano Y la estudia cuidadosamente Finalmente resopla Y un espeso escupitajo amarillo Cae sobre la fotografía Este camino Ya no existe Está cubierto de árboles Como todos los demás El lobo tira la fotografía al suelo Mejor vete olvidando Del camino a casa, carne Aquí todos los caminos Llevan a ninguna parte Vale ¿Habladurías? Yo evitaría meterme en problemas Si estuviera en tu lugar, carne O al menos hasta que consigas Un arma decente Si yo fuera tú No me alejaría demasiado de aquí A menos que estés cansado De tu pésima existencia, carne Solo unos pocos Se regresaron de los demás bosques Y aquellos que lo hicieron Bueno No pudieron compartir Sus historias felices No recomendaría a nadie Abagar por el bosque de noche Significaría una muerte segura Para ti, carne Mejor escóndete en tu escondite Antes de que oscurezca Y reza porque llega La luz del día Ya está Vale Aquí puedes comerciar El reloj Que vale 300 pavos Es lo primero que deberías comprar O de las primeras cosas Que deberías comprar Para Para saber la hora del día Súper importante Saber la hora del día Súper, súper importante Mira, te vende caja de herramientas Baterías Botella Bengalas Linternas Te vende cositas útiles No sé que este tío Creo que es caro Mira, piezas de arma Para craftearte la pistola Tengo cero Vale, tengo reputación 50 Podría comprar nada y menos Una batería Pero no voy a gastarlo en eso Me gustaría comprar el reloj Si deseas pasar más tiempo Disfrutando de mi belleza Sorprendentemente Sorprendente y natural Antes de partir al bosque silencioso Me encontrarás en mi campamento De la paladera seca Le voy a enseñar una ubicación En mi mapa Vale Vale, creo que puedo venderle cosas Lo puedo matar y robar No te recomiendo que lo intentes Puedes hacerlo Puedes matar A cualquier NPC del juego Pero Alteras la historia Alteras sus historias Y alteras muchas cosas No te recomiendo que hagas Eso Aparte que hay NPCs Que se van a defender Y lobo se va a defender Muy bien Puedo intentar venderle cosas Vale A ver a cuánto me Me vende Es que me gustaría comprar El reloj, tío Si, carne Mira, las píldoras Se las puedo vender Valen 40 130 Las cerillas Valen 3 Las vendas valen 3 No quiero vender las vendas El tablón vale 3 No puedo venderle nada Nah, no llego A por el reloj Tengo 130 La reputación la consigues Vendiendo O sea, la reputación Es básicamente Dinero con trueques Vale Lo que valen las cosas Esto es Yo te doy algo Tú me das algo Esto es así No hay un dinero físico No hay oro Vale No puedo vender nada más Le vendo las píldoras Porque igual no las voy a necesitar todavía Lo demás lo voy a dejar aquí Pero La zeta esta La vamos a echar aquí Y subimos de nivel, creo A ver Vale Subimos de nivel Al subir de nivel Tienes que elegir un beneficio Y un perjuicio ¿Vale? Podré ver más lejos Una vez al día Podré curarme permaneciendo cerca De una fuente de energía eléctrica Esto es un poco mierda Una vez al día Podré saber mi ubicación actual En el mapa Esto es un poco mierda también Podré curarme comiendo setas Prefiero lo de ver más lejos ¿Vale? Y perjuicios estos Sombras Permanecer en las zonas oscuras Por la noche puede ser peligroso para mí Ya estaría Y ahora el siguiente niño Me pide 150 Y creo que ya está, ¿no? Toca ir entonces Mira Día 2, señores El lobo Debo estar perdiendo el juicio Si no estoy delirando El hombre que conocí Tenía la cabeza de un lobo Me dijo que me ayudaría Recuperar la llave Pero tengo que llegar Al otro lado del bosque Me reuniré con él En la parte meridional Del bosque silencioso Debería explorar los alrededores Antes de aventurarme No quiero actuar apresuradamente Mira, lo garabatea aquí El lobo, escondite El escondite del lobo Se encuentra en la parte Sur oriental Del prao seco O sea, aquí De eso te lo marca él mismo Te jode más que lo que beneficia Eh, sí Aquí todas las decisiones Que tú tomes Alteran el final Alteran las historias De los personajes Y te pueden hacer Más difícil la aventura O sea, si yo intentase matar al lobo Aparte, creo que no lo voy a conseguir Creo que te lo pones en contra Y ponerte en contra al lobo Es un problema grande Solo que no quiero deciros más No quiero spoilearos Vale Eh, señores Tenemos que ir a Eh, la casa quemada La otra casa quemada Y los cofres, ¿no? Ah, bueno Y lootear todo esto de aquí Toda la madera que había aquí Vamos por la madera Y en cuanto sales de la casa Pum Desaparece la congelación temporal Y empieza a avanzar el tiempo, ¿vale? ¿Tiene distintos finales? Sí, tiene varios finales Luego tiene un true ending Y un final secreto también El final secreto Era una fumada Tenías que seguir Un montón de pasos raros Tiene varios finales Y un final secreto Vale, aquí tenemos troncos Perfecto Más troncos y clavos Troncos, el alcohol, la botella Vale, ideal, ¿no? Geri, eres tonto Vale, es por aquí ¿Este lo loote? Vale Voy a devolverme Y dejar todo esto Darby te empieza a gustar El masoquismo Sí Vale, me voy a llevar esto también Las cajitas Tenemos ganzúas para abrir ¿Cuántas ganzúas tengo? Ah, tengo dos ganzúas Puedo abrir las dos cajas Vale, ese es el objetivo de hoy De este día, quiero decir Vamos a abrir las dos cajas Que tenemos pendientes de abrir Vale Espera un momento Vale Vale Me quedé sin gasolina Joder Te echo un poco para atrás La vista cenital Me incomoda Me gustaría que fuese isométrico Pero es un juegazo A mí no me molesta, tío Entiendo que te pueda molestar Eso sí lo entiendo, ¿vale? Pero a mí me encanta De hecho Creo que es una herramienta Es una herramienta de diseño Muy buena Para meterte el miedo en el cuerpo Sin saber lo que tienes a tu espalda ¿Ves? Y para jugar más con el sonido ¿Eso qué es? Un conejito Ah, ¿los conejos puedes matarlos? Coño Carne extraña Hay un tractor Gasolina, chatarra, alambre Y una batería Qué de puta madre Coño Esto estaba aquí al lado de casa Y ni lo vi Es para la visión Claro, es para meterte el miedo En el cuerpo con la visión Para jugar con ella Gente, perdón Si vuelvo todo el rato a casa Pero mejor así Y así liberamos espacio ¿Sabes? Vale La carne La carne Podría es para cocinarla El alambre Para hacer Ganzúas Me lo voy a llevar La batería Lo dejo Y la gasolina La voy a invertir En el coso este ¿No? Vamos a cocinar la carne Me da 12 de esencia La carne Vale Venga Coño Que estoy perdiendo el tiempo Vámonos Vamos a rellenar esto A mi me apena mucho Tío Que el estudio de este juego Ha hecho mutis total O sea No sabemos que están haciendo ¿Tú sabes lo guapo que sería Que hiciesen un Darkwood 2? Me vuelvo loco Me vuelvo absolutamente loco Tenemos que ir A esta casa quemada Y tenemos que ir Aquí había un cofre Y aquí también había otro Vale Vámonos Respira hijo Respira Coño Que me agobio Cuando empiece a asfixiarse Me agobio Un perro Quiero evitar el combate Con los perros Porque simplemente Te desgastan el arma Y no vale para mucho Vale En el pozo no hay nada Estos perros Creo que hay que matarlos Estos perros Mira más gasolina Brutal Estos perros Si que los mataría Cállate Mirá para allá Ahí va Se ha bugueado ¿Dónde está? Perro muerto La carne del perro Es para distraer ¿Vale? ¿Qué le pasa al perro? Se han caído gilipollas Los perros Balancing Pablones y clavos Perfecto Perfecto Pállate Vale No consigo nada Matándoles Pan Y trapos El pan No sé para qué vale Pero se podrá vender Mira aquí tenemos setas Perfecto Hay que entrar en la casa Vale a los perros Pero si me están atacando Bueno no me están atacando Les estoy atacando yo Pero te atacan Esos perros te atacan ¿Vale? Les mato por mi propia seguridad Y por la vuestra Mira más setas Joder Tira para allá Vale Hay una puerta ¿Dónde está la puerta? ¿Escucho más setas? Un saco Alcohol Armario Bengala Pastillas Aquí no hay nada Macetas Es como Projection Void No Sofá Creo que había Había algo debajo del sofá Puede ser Vestido blanco Un vestido blanco De tamaño infantil Y tela Hostia tela Esto es buenísimo Espérate ¿Me puedo comer el pan? Comer Ah mira Ah Pulmones más eficientes Vale Puedo correr más Vale Looteado Es un Surbi De terror Es lo más parecido A Project Zomboi Que puedes Es la descripción Más acertada O acercada Acercada Cercana De Project Zomboi Que te puedo dar Vámonos a casi dejar Todo lo que hemos looteado ¿Vale? Vale Ese perrito Lo voy a dejar vivo Por cierto Los mapas No son procedurales Pero hay diferentes Configuraciones de mapa Cuando creas partidas ¿Vale? O sea Aquí me ha salido este Pero igual en otra partida Te sale otro distinto ¿Sabes? Básicamente Para que no No vayas a tiro hecho Si te sabes Dónde están las cosas Hombre Te puedes aprender Todas las diferentes Configuraciones de mapa Pero Es una forma Que tiene el juego Pues eso De De complicarte un poquito Las cosas Si creas varias partidas ¿No? Que va Zack Vale Vale Ok Esto lo voy a echar En la cocina El alambre Lo voy a guardar Y el bien de gasolina Supongo que para el generador ¿No? Cinco mapas No Tiene varias configuraciones De mapas No sé cuántas Pero tiene unas cuantas Voy a echar la gasolina En el generador Y voy a ir a los cofres ¿Vale? Puedo abrir los dos cofres Vale No sé qué hora del día será Deben ser las dos de la tarde O las tres ¿No? No Por cierto La reputación que consigas Con cada NPC Solo es para ellos O sea Yo tenía cuánto 120 reputación con lobo En cuanto venga otro mercader La reputación con ese mercader Empieza desde De 50 Creo La reputación No se comparte Entre NPCs La reputación es el dinero ¿Vale? O lo que viene a ser Algo así como el dinero No quiero pegarte Déjame ¿Vale? Déjame ¡Cállate! ¿Dónde estaba el cofre, gente? Aquí tenemos una trampa Me la voy a llevar Está por aquí, ¿verdad? La caja, tíos ¿Dónde estoy? Estaba en este sitio La caja, señores Ahora ¿En qué parte? ¿Alguien se acuerda? Estaba aquí la caja En algún lado Me gustaría encontrar La caja No sé No me acuerdo Vamos a explorar este sitio Macetas Vamos a pillarlas ¿No tiene mod? No Este juego no tiene mods Diría que no Armario Vale A ver si hay algo Detrás del armario Por algún casual No, no hay nada Puerta de metal Cerrado Necesito una llave Fuck Generador destruido Gasolina Clavos Bien El camión Está aquí No Por favor ¿Eh? Lárgate de una puta vez Perdón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me Vale Voy a buscar la caja Que deje aquí abajo Mira una trampa de estas Me la voy a llevar Por aquí también Por aquí también Había una caja Señores Mira aquí está Aquí hay una Canso Abierto Buah Me he hincho Pues creo que No voy a tener espacio Para lootear la otra caja ¿Eh? Lo que convendría Localizarla Vale El alce No quiero tocar En los cojones Al alce Ay Vale Cuidado Vete Ok Quiero localizar ¿Qué pasa? Abre La caja Más que sea Tenerla localizada Señores Ah mira Está aquí Cabrón Buah Baterías Uh Casi Casi me lo llevo todo Eh ¿Puedo sacarlo Y tirarlo fuera? Vale Coctel Coctel molotov No estaría mal Llevárselo Pero Ah bueno Mira Alguna cosa Que se consuma la antorcha Y me llevo el cóctel Bueno Que se consuma no La dejo aquí A tomar por culo Coño Ya está A chuparla Vámonos ¿Qué pasa delante? Como está lindo Vale Siguiente objetivo Esta casa quemada Vamos a dejar todo Y volver aquí A ver si nos da tiempo Hay que aprovechar Cada minuto Tío Porque el juego Se hace cada vez Más complicado A medida que pasan Los días ¿Sabes? O sea Los días No es un contador Sin más Los días Son un contador De dificultad Cada día que pasa Se hace más difícil Todo Entonces es mejor Que Te metas prisa O sea Que lento voy Chaval Además Mientras más loot Consigamos Más podemos vender Al mercader Y comprarnos El puto reloj Es que el reloj Es clave Cuando pillas el reloj Ya puedes forzar mucho Es decir Venga Tengo una horita Tengo dos horas Vale Estamos en casa Vamos a dejar aquí No tengo nada Para dejar aquí Vale pues Vamos a dejar cosas Chatarra Trapos Bengalas Buah Tengo un montón De gasolina Tengo un montonaco De gasolina Tío Tenemos para hacer Otra ganzúa Me la voy a hacer De hecho Boom Esto y esto Y ¿Dónde Están las ganzúas? Aquí Vale Solo Solo tengo una Qué raro ¿No? Vamos a dar agua A esto Juego anti-grindeos Sí Que si hay miedo En este juego Joder Tío ¿No acabo de hacerme Una ganzúa? O sea Me quedaba una ¿No acabo de hacerme otra? ¿Dónde está? Ah no Cojones Que las he gastado Las dos Sois gilipollas Gaste las dos ¿Cierto? Estoy atontado Perdido Vale Deben ser como las 5 de la tarde Por la iluminación No sé si me da tiempo A lootear aquí Podemos hablar con Lobo Sin más Se hace tarde ya Podemos hablar con Lobo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Joder No sé dónde estoy Ah mira Aquí está Lobo Acampamento de Lobo Puedo leer tu odor Desde lejos Carne Cama Lámpara Si no me equivoco Él tiene como un contenedor Por aquí Si carne Vale Puedo venir Podría haber traído cosas Y venderle Y comprarme el puto reloj Pero bueno Soy gilipollas Vámonos a casa Me habría gustado Lootear esta casa Tío Pero bueno Vámonos Que se hace de noche No Este juego No tiene jumpscares O sea Yo lo que odio De un juego de terror Y de una película de terror O sea Lo que más detesto Tío Es cuando utiliza El error Tan vago De meter jumpscares A modo de sustos Yo lo siento Pero un jumpscare No es terror ¿Sabes? Ahí cuando me dicen No, Madison es un juego de terror Y veo Madison Bueno, por ejemplo Madison Me ha venido a la cabeza Y cuando veo esto ¡Bum! 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 Y es como No, tío Lo siento Eso no es terror Eso es Eso es pereza Eso es pereza Y ineptitud Lo siento Pero eso no es terror Vale Vamos a A trincherar esto A mí me parece La forma más vaga Y cutre De hacer terror Tío, no sé si A trincherar esto Porque puedo saltar Hacia el generador Va a esperar un poquito ¿Vale? Y tengo que repararme El arma Bueno, ya la repararé Noche 2 Puede que en esta Sí que nos ataquen Puede que en esta Sí Venga, vamos a encender aquí Coño Me he estampado Con la puerta Y lo que voy a hacer En esta ventana Vamos a dejar esto Esto, esto y esto Y voy a hacer trampas De osos Hay que mejorar El taller Me quiero Vale, vamos a mejorarlo Pum Ahora puedo hacer Más cosas Mira Puedo hacer inventario O barra de acceso Voy a hacer una trampa Para osos Vale Vamos a ponerla Bajo la ventana Por si acaso Espérate ¿Cerro la puerta A la calle? Mierda, puta Vale Me estampo todo el rato Con la puerta Vale Vamos a poner esto aquí Vale Y tenemos esto también Sin atrincherar Pero bueno Hay una trampa De osos ahí Y otra ahí Diría que estamos Más o menos bien ¿Cuánto me cuesta Reparar el arma, tío? No, reparar Reparar Una tabla Y cinco clavos Voy a esperar Que se rompa más Yo creo ¿Qué pasa si se hace De noche Y estás fuera? Mueres Tienes que pasar La noche en el refugio O estás muerto Tengo que trincherar Esta ventana Y esa de arriba Lo que pasa es que Esta me gusta Dejarla abierta Porque me lleva Me lleva directo Al generador ¿Sabes? En lugar de tener Que dar toda la vuelta Por la puerta Nueva manera en el refugio Lo peor de las noches es esperar La tensión Lo inesperado La oscuridad El miedo Hay que abrir En situaciones normales Un jugador no abrirá la puerta Un jugador normal, un jugador nuevo no abre la puerta Pero si abres la puerta, recibes esto de aquí Vale, la invitación Te invitamos a una celebración Detrás del campo de maíz En el borde suroccidental del Prado Seco 5-3-11, esto es una contraseña Yo esto no lo hice en mi primera partida, vale Porque claro, me tocaron la puerta y yo dije Una polla va a abrir tu madre, va a abrir la puerta Pero bueno, si abres la puerta Te dan la invitación a la boda Que es un evento, vale Si queréis, vamos O sea, está muy guapo, tío Que tú, al ser un jugador nuevo Y te ponen la mecánica de Atrincherate aquí No salgas fuera No labras a nadie Te toquen la puerta En plan, pum, pum, pum Tú una Oh, ya voy a abrir Y claro, te pierdes la invitación a la boda Que es un evento Juegos mentales Sí, básicamente Son decisiones Este juego es constantemente decisiones Algo acechan las sombras Debería quedarme cerca de la luz No te apagues, eh No me jodas Uy Hay alguien fuera Hay gente fuera El juego dura entre 15 y 20 horas Depende de tu habilidad Y lo rápido que vayas Joder Qué tensión, coño Vale, está amaneciendo Tío, esta musiquita A medida que avance el juego Esta musiquita Cuando la escuchéis Vais a sentir un alivio Os va a ser tan feliz Escuchar esta música De hecho, en las últimas etapas del juego Es más conveniente Quitear a los enemigos Quitearles Que intentar sobrevivir Y esperar al amanecer Empiezas corriendo por todos lados Hasta que amanece ¿Qué pasa, Lego? Bienvenido a Twitch Día 3 Reputación ganada Comerciante 100 Dale Este comerciante es nuevo Un hombre Más o menos de mi tamaño Está parado frente a mí Apenas puedo distinguir sus rasgos Perturbadoramente familiares A través de la visera mate De su casco El enorme casco está cubierto Con un saco viejo Y parece ser una parte integral Del cuerpo anormalmente pálido Miradlo Le recuerdo Es el que me rescató De la casa del doctor El hombre me tiende Su mano negra Está cubierta de carbón vegetal Hay algo escrito En su viejo guante de dana Tenemos que permanecer unidos Hermano Sus labios se mueven Pero todos los sonidos Se ahogan dentro del casco Se encoge de hombros Luego se quita El enorme saco de su espalda Y lo deja caer al suelo Revelando su contenido Fotografía de un camino Limpia su guante izquierdo En los pantalones Saca el carbón del bolsillo Y empieza a gravatear Cuando termina Levanta su mano sucia Todos los caminos Llevan al interior del bosque Vale, este es un comerciante Sin más Cada noche Que tú sobrevivas Ganas reputación con él Simplemente por sobrevivir Y este tío vende muchas cosas Mira, bastón Las Yo siempre compro las setas Siempre Para subir de nivel rápido El putísimo reloj Hay que pillarlo cuanto antes Son 300 La hoja de pala Con vendría Hoja de hacha Que es la mejor arma Creo, me lee Cañón largo Buah, tiene cositas Voy a comprar la seta Y voy a venderle cosas Mmm ¿Qué le podemos vender A este conche a su madre? Las bengalas Las píldoras Las piedras No sé si me las comprará La batería no Neumático tampoco El alcohol También se lo voy a vender Y quizás Y quizás las baterías Esto sirve para las linternas ¿Vale? Que no tengo ninguna linterna No sé por qué A ver cuánto me das Por todo esto Los vendedores son relevantes Para la historia Sí Y son importantes también El hombre da un paso En mi dirección Y me da palmaditas En el hombro Comercial Vale, ¿qué me das Por todo esto? 150 Por las 5 bengalas Por las piedras me das Bueno, las gracias, ¿no? Las píldoras Y el alcohol 335 Perfecto Me llevo el puto reloj Vale Ya tenemos reloj ¿Veis la hora? Por fin Tenemos reloj, señores Ole, coño Vale Dato curioso Los creadores se hicieron El juego más fácil El juego en la versión 1.4.2 Ya que menos del 15% De los jugadores se lo termina ¿Lo hicieron más fácil? ¿De qué manera? Vale Tienes algo más Que yo quiera comprarte El alambre no es malo Pero cuesta mucho Me compraré la hoja de pala Cartuchos de escopeta Telas Tanque de gas Golpear la válvula Liberará el gas Contenido de alta presión Y provocará una explosión Vale Sin más Tenemos Las baterías son para Para las linternas No sé si valen Para algo más Pero bueno Sí, voy a guardarlas Y voy a guardar también Esto Batería Y neumático No sé Valor cero Puede que valgan Para algo importante La tela es para hacerte Barras de acceso O barra O mejora del inventario Ambas cosas son importantes Nos podríamos mejorar Un hueco más aquí O un hueco más aquí Yo voy a mejorar el inventario Pum Vale Dos huequitos más de inventario Son muy goto Y con otra tela Nos haríamos otro inventario Perfecto Y creo que me repararía Voy a repararme el arma Tío Vale, reparada Vale, señores Estamos listos Objetivo de hoy Casa quemada Y la entrada subterránea Vamos a ir Voy a hacerme una antorcha O me debería hacer una antorcha Porque la entrada subterránea Está bastante oscuro Nos vamos Queráis o no Nos vamos Vale, ya basta De perder el tiempo Vámonos Vamos a la casa quemada Ah, vale Ok Pues te digo una cosa Si el 14% De los jugadores Se lo ha pasado Y han nerfeado el juego Para que la gente Lo disfrute un poco más Me parece bien Nerfearlo por nerfearlo Porque la gente llora Pues no Me parece bien La verdad Yo me lo pasé En su momento No sentí que nada De eso fuese un problema La verdad Pero bueno Entiendo que mucha gente Le cueste este juego Porque es jodido No, espérate Esta casa quemada Ya la exploramos, ¿no? O me quedaron cosas Por lo... Aquí no me quedó nada Por lootear, ¿verdad? Está explorado todo No, aquí no me quedó nada ¿No, señores? No, esto me lo llevé todo Pues hay que ir Aquí, a la entrada subterránea Vamos Ah, no Podemos ir Bueno, a la moda También podríamos ir Espérate ¿Y esto no lo lleve? Sí Sí Sí, avísame, ¿vale? Y lo vemos Acabamento de tal Vale Vamos a la boda Vamos a hacer esto Y luego vamos a la boda Creo que nos da tiempo a todo Creo Repito Creo Va para acá abajo Aquí, por cierto Si vienes con una pala Escombros Las paredes del túnel Fueron aplastadas Por raíces enormes Aquí si utilizas una pala Escarbas Sacas algo de ahí Pero no me acuerdo El que hay No me digáis qué es ¿Vale? Ya lo averiguaré Una bombilla ilumina débilmente Las húmedas paredes Del pasaje subterráneo Más adelante La oscuridad lo envuelve todo Necesito una fuente de luz Para continuar Una revista de motor El número es de este año Vale Los gruesos postes de madera Apenas sostienen el suelo empapado Y las raíces enredadas La construcción parece al borde Del colapso Esta parte del pasaje Está bloqueado Por grandes raíces Embarañadas Espérate Que no hemos leído esto Señores Las sombras Fue una noche Espérate El tiempo no pasa ¿No? Fue una noche ¿Cómo? Humilde Ah Fue una noche horrible Y extraña Silotas sombrías Emergieron de los rincones De mi escondite Pensé que mis actos Me estaban Mis ojos me estaban engañando En la oscuridad Pero estoy seguro De que vi algo Si vuelven Debería mantenerme cerca De la luz Joder Carne extraña Vale Me cuesta a veces Leer los diarios Tío Esta parte Está bloqueada Escucho setas Ah mira Setas Hola Gomita Cerrada Es mi única salida No podré abrirlas Sin mi llave Mirad el pomo La manivela de las cotillas Está cubierta por una gruesa capa de polvo No se ha abierto en al menos dos semanas Presionar tu oreja Contra el ojo de la cerradura Puedo oír una débil voz A través del viento urulante Me resulta familiar Parece que sale por la cerradura Alguien me está llamando Mira a través del ojo de la cerradura Cerrada Vale Ya lo hemos hecho ¿No? Vale Por aquí no podemos salir todavía Esto supuestamente es la salida del juego Creo que empieza a derrumbarse ¿No? Hay que escapar ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llaman esos bichos? Buena suerte ¿Cómo se llaman esos bichos, tío? Los cabezas rojas esos Traer de kingdom... Que sí, cheto Que sí Que el kingdom rush Señores, ¿estamos a lo que estamos o qué? Joder Me he puesto... Me he tilteado, perdón Coño Me he tilteado Los chompers Los putos chompers Los putos chompers Tilteada mesopotámica ¿Viste el trail? Que callados Que sí Que ahora Dentro de tres horas Está el trail de kingdom rush Cuando esté el trail de kingdom rush Lo vemos Avisadme, ¿vale? Cuando esté Por aquí creo que había un perro Protegiendo una caja O me estoy fumando un porro ¿No hay una caja por aquí, señores? Vale, escucho un perro Joder, qué raro Yo pensaba que había una caja por aquí Mira las florecillas Por aquí hay una caja Yo me acuerdo O algo, tío Vale, da igual No me voy a rayar ¿Dónde es la boda? Aquí abajo Me ha atacado Me ha atacado él La boda es aquí No veo nada, tío ¿Cuál era la contraseña? Imitación 5-3-11 Cargador de calibre medio Cargador de calibre medio Un cerdo Hostia, no puedo llevarme nada, tío Voy a comerme esto Píldoras No sé si el cerdo me ataca Yo creo que no Estantería Tío, no puedo llevarme nada De lo que hay aquí Son las 11 de la mañana Las 11 de la mañana Igual convendría ¿He visto a alguien correr ahí abajo? ¿He visto a alguien pasar por aquí? Un tractor oxidado Cubierto Por racimos de raíces Por racimos de raíces Vale, creo que lo más óptimo sería Irnos Dejar todo el loot Y volver ¿Quién está dando golpes, tío? Hemos estado Silencio ya Hemos estado esperando Ah, te hemos estado esperando ¿Quieres bailar? Baila conmigo Baila Me he perdido ¿Dónde estoy? Está bloqueada por el otro lado ¿Cómo que puede? ¿Qué hay allí? ¿Se ha movido eso solo? Hemos Estado Esperándote ¡Es un chopper! Me muero No 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 Es un chopper No 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 Es un chopper ¿Quién fue el de la idea de venir aquí? Es aquí donde está la caja Aquí está la caja ¿Quién tuvo la idea de venir aquí? ¿Para banearle? Vale Ok, tenemos gasolina aquí Pero que flipas, ¿eh? Es un huevo de gasolina Podría haber intentado matar al chomper Pero entre lo que me pegue y lo que le pego yo Creo que se me había roto el arma antes de matarle Vale, espérate ¿Cuál es el objetivo ahora? Tenemos que entrar aquí abajo ¿Cómo lo hacemos? Mira, pasaje subterráneo La puerta blindada del pasaje subterráneo está cerrada No se ha abierto en unas dos semanas El ladrón que me robó la llave no parece saber cómo encontrar este lugar Bien Yo por otro lado no tengo ni idea de dónde encontrar al ladrón Eso no está bien 21 Es aleatorio lo que iba a salir en el mapa El mapa sí que es un poco aleatorio Aunque hay varias configuraciones de mapas Pero no sé si volver allí Me dejé cosas, ¿eh? ¿Vanemos al flaco? Sí, vanéalos, porfa ¿Cómo puedo mejorar esto? Caja de herramientas Pistola de un solo disparo Antídoto Mira, antídoto lo utilizas con las setas esas ¿Esto qué es? Vendas con alcohol Bueno para las heridas profundas Esto te cura más que esto, ¿no? Entiendo Vale Vale, ¿y qué hay que hacer ahora, gente? ¿Qué vas a ver, Rien? Déjame Mira, otra caja Cositas Me llevo esto Vamos a la casa de abajo Los putos chomper Los odio con todo mi corazón Un conejito Vale ¿Dónde estaba? Ok Por aquí la casa ¿Dónde coño estoy, tío? Cagado en mesomotámico ¿Dónde estoy? Te puedes subir la estamina Te puedes subir la vida Vale, pero poco a poco Era por aquí la casa Tiene pinta, ¿no? Acampamento ¡Ah, cojones! Mira dónde estamos Y está aquí la casa ¡Hostia, hostia! ¡Cuánto perro! ¡Cuánto perro! ¡Silencio! Hostia, ahí puede tirar un cóctel molotov No lo llevo encima Vale ¿Pero cómo llegas ahí? Ah, te metes por aquí Vale Vale Que le mete un cóctel molotov A los perros Nunca vi a los que se iban a casar En esa boda Creo que Es como una trampa Eso Ese evento es una trampa Fíjate lo que pasa Cuando vas La novia se convierte En un chomper Luteas algunas cosillas Dentro de la casa Pero creo que poco más Me habré dejado algo Me dejé algunas cosillas, ¿no? Pero vamos Me ha reventado el ano Durísimo el chomper Ok Esta casa No recuerdo cómo se entra Y es nuestro objetivo Ahora mismo Necesito la contraseña, tío ¿Qué coño es eso? Bicho muerto Cáscara Este lugar está infectado Con algo tóxico Tengo que encontrar un modo De deshacerme de eso Yo sí sé cómo se hace ¿Sabéis cómo se hace? ¿Sabéis cómo se hace? Con esta vaina Aunque creo que con el fuego También puedo, ¿no? Sí Listo Calaver Por aquí Cerrado Necesito una llave Molotov Puedes tirar molotov También Creo que es mejor Pegar con la antorcha El molotov es más útil Aquí creo que había una vaina Huevo Examinar Hay algo flotando dentro La piel parece bastante fina Quizás podría pincharlo O perforarlo con algo Hostias Pincharlo O perforarlo con algo Le pego No me acuerdo No me acuerdo de esto, tío Embrión Espérate Voy a chutarme esto Joder Joder, otra puerta, tío Con contraseña Vale, ¿tú puedo reventarlo a hostias? No No, me costaría la vida abrirlo No, me costaría la vida abrirlo Vale Eh, me tengo que ir Chavales, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Me quedo un camino a la izquierda Creo que sí, ¿no? Pero ya está Bueno, espérate A ver No No puedo entrar No puedo entrar ahí dentro, tío Vale, me voy La de fábrica Allá te Vale, vamos para casa Las cáscaras las utilizabas más adelante para craftearte una armadura, creo O sea, esos bichos que he matado Que no son agresivos Te dan cáscaras Y las cáscaras Creo que las utilizabas para hacerte una armadura o algo así Debo volver a mi refugio antes que caiga la noche Joder Me cago Vale, si sigues este camino, llegas a tu refugio Este camino ¿Veis este camino en la tierra? Te lleva directo Pues... No recuerdo cómo entrar a esa casa, tío Voy a guardar el embrión Que no recuerdo para qué es Tenemos más gas... Tenemos una cantidad de gasolina absurda Las cáscaras Cocktail Tal, 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 tal Bueno, voy a darme el Cocktail Molotov para tirárselo a los perros Esto lo guardo también Esto también Y el otro parado se lo guardo también Vale Estamos Gucci, ¿no? Aquí puedo cocinar algo A ver si puedo cocinar Bueno, no, el embrión no lo voy a cocinar Voy a reparar el arma Reparar Perfecto Las siete y media Si yo lo piso, ¿me la como? Supongo que sí, ¿no? ¿Lo subieras a YouTube? Sí, a Only Indies Vale, vamos a encender esto Que ya es tarde ¿Cómo que...? ¿Por qué no enciende? Que no tiene gasolina Me acabo de cagar vivo ¿Cómo que no tiene gasolina? ¿Y este cagado monumental? ¿Quieres? Ja, 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 ja Ja, 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 ja La madre que me parió ¿Qué es ese ruido? Voy a ponerla aquí Vale Joder, casi cagadón monumental Cósmico, mesopotámico Vale, a sobrevivir ¿El juego ya no recibió contenido o no? Recibió el último contenido en diciembre La 1.4 Y desde entonces no he sacado nada más Quizás te lo dejaste encendido antes Me lo dejé encendido antes Es posible, claro Si no, no tiene sentido que se haya consumido tan rápido Me lo dejé encendido todo el día Cuando desperté, ¿no? Me lo dejé encendido Cagadón Habló alguien en la cama Tenemos que salir de aquí Atentos a esto, ¿vale? ¿Veis que me he hecho daño a mí mismo? Este es el evento del fantasma O el doppelganger No sé cómo se llama este Si le pegas te haces daño a ti mismo Es posible que de noche el tiempo Vaya más rápido Creo que sí, ¿no? Hijo de puta Fallado Cómo ha movido el armario ¿Has visto? Cerdo Vale La carne la puedes utilizar para... ¿Cómo está la carne? Ah Para distraer Haces así Y la arrojas, ¿no? Vale No No, 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 no No Ha entrado Me cago Estos muertos Ha entrado por la carne Qué cabrón A ver cómo coloco bien esto Hay una forma de colocarlo Para que les cueste mucho más Empujarlo, ¿sabes? Pero igualmente no es fácil Vale, ya amanece Vale Noche tranquilita también Dos bichos nada más Por ahora no me han atacado A los pueblerinos Hola, Vox y Rookie Gracias por el follow Vale Cada noche que sobrevivas Ganarás reputación con el comerciante Día 4 Vamos a apagar el... El este Claro, yo esta mierda me la dejé encendida No puedo ser tan pelotudo, tío Mientras me acerco hasta él El hombre deja caer al suelo Un saco de su espalda Con visible alipio Noto una sonrisa en su cara A través de la visera mate De su casco El hombre asciende con la cabeza Saludando Vale Otra seta Vale 50 Aquí convendría, tío Pillar la hoja de pala Intentar craftearnos la pala Lo antes posible Pero creo que es pala y bastón Puede ser La caja de herramientas Hay que comprarse la lobo Voy a comprar la seta Y... Poco más, yo creo Hasta luego, Shony ¿Qué pasará el día 10 de abril? Lo veremos aquí, por cierto El stream del 10 de abril De la iniciativa triple I Lo puedo streamear yo Me dieron el co-stream, vale Soy co-streamer oficial De la iniciativa triple I Así que lo veréis aquí conmigo Y lo comentaremos en directo Vale Espabilad un poquito Mejorar, me falta la caja de herramientas Habría que comprársela a lobo La chatarra la dejamos aquí Vamos a ordenar un poquito esta vaina ¿No? Maderas Los clavos Cuerdas Cerillas Trapos Alcohol Y cosas de estas aquí Botellas también Chatarra Chatarra Cosas que no sé para qué sirven también por aquí Vale Así Más o menos ordenadillo, ¿no? Las botellas podemos poner cristales en el suelo ¿Podemos reparar esto? ¿Qué me cuesta repararlo? Uno y cinco clavos Joder, repararlo Ok Se viene la sacada de polla más grande del mundo Ya veréis ¿Qué es eso? Un stream del día Del día 10 De juegos indies Va a ser la polla Vale No sé qué hacer, tío Estoy un poco perdido Vamos a ir al campamento Meterles un coctel molotov No sé cómo cruzarla Entrar al bosque silencioso Casa quemada Igual es por aquí, por la derecha, tío Hay un hueco aquí ¿Podemos pasar? No, ¿verdad? Ese es el último El bosque antiguo es el último De esta zona Es que no recuerdo Cómo pasar por aquí No recuerdo, tío ¿Alguien lo recuerda? No sé si necesito algo de ti La hoja de la pala estaría bien De aquí no va a hallar nada El bastón Es que bastones luego me dan un montón De bastones Necesito la caja de herramientas Vale, pues vamos a ir a la casa esa Entonces a ver si me he dejado algo Lo que quiero ir a venderle algo al Voy a llevar las píldoras Quiero pasar por donde el lobo, ¿vale? Voy a venderle el cargador de calibre Fíjate Y le voy a vender el alcohol también A ver si me da para comprar la caja de herramientas Ok Me he tenido que dejar Me he tenido que dejar algo En la casa de abajo Porque no creo que me haga falta la pala Específicamente para poder avanzar La pala es demasiado cara Además no puedo craftearla Necesito mejorar el taller Sí, carne Eh, objeto nuevo Invitación Excelente, carne Una invitación a una boda El lobo estalla en una carcajada Su saliva podría aterrizar en mi cara Es una invitación a esa casa En el borde suroccidental del Prado Seco La música ha estado sonando Sin parar en ese lugar Desde que puedo recordar Día y noche Una boda sin fin El lobo me devuelve la invitación Está llena de saliva Que te diviertas, carne Solo recuerdo ocultar ese desastre Que tienes por cara O nadie querrá bailar contigo Vale 200 la caja de herramientas ¿Merecerá la pena? Me la voy a comprar Grande Abri Me alegro mucho Es como This World of Mine No This World of Mine es Surbi puro y duro Pero sí que tiene elementos Podría decirse que tiene ciertos elementos Ey Esta zona es la hostia de chunga Mira, te metes aquí Empiezas a ver cosas raras Que agobio Vale No, Henry, espera Tú guárdala ahí Por si me atasco mucho Me lo dices, ¿vale? Sobre todo para no perder tanto tiempo Es que no recuerdo Cómo cruzar el bosque Quizás sea rompiendo Una pared o Es que puerta Esto no puedo abrirlo, ¿sabes? Joder, qué ruido Agujero Podría abrirla con una ganzúa O puedo abrirla a hostias Pero claro, es que Me dejo el arma Si lo abro a hostias Igual es abrirla a hostias Porque por aquí tampoco puedo salir Joder Esto ya lo pillé Ah, cojones Por aquí se puede, señores Tenéis razón Hay un hueco aquí Armario Y aquí hay alguien, creo Muerto ¿Con qué me ha pegado? Estoy en la mierda podrida Me ha reventado la puta cara Me ha reventado la putísima cara, tío Joder Vale, pierdo ítems He perdido el reloj Me cago en la puta Vale, puedo ir abajo Y recuperar mis cosas Hay que hacerlo Hay que hacerlo Es que cabrón Tiene un palo, eh Yo La tabla esta de mierda Vale, este juego Si mueres Tampoco pasa nada, ¿vale? Vuelves al refugio Pero pierdes cosas Donde has muerto Dejas el saco Con tus cosas Y entonces te conviene Volver y recogerlo Esta es una zona segura Joder, necesito más estamina, tío Me ahogo rapidísimo ¿Es por aquí? Sí No sé si seguirá tocado de vida El tío Vale, dame eso ¿Dónde estás? Mira mis cosas Joder, puta ¿Qué hora es? 11 y media de la mañana Hay tiempo Buenas camis ¿Qué camis? Ah Break ¡Sal de ahí! Bueno, no le veo Ya está, coño Si no era tan difícil Mira el palo, tío Con el palo Creo que te puedes hacer la pala Creo Nota El código de la puerta Es 3333 No puede ser más fácil Recuérdalo No abrir la puerta Cuando oscurezca Fui a buscar gasolina En la porqueriza Y volveré a anochecer Vale, pues esto nos lleva A la siguiente zona del juego Durmiente Cartucho Mapa del bosque Un trozo de papel Con dos ubicaciones marcadas Escondiente del bosque Casa de Piotrek Oh, Piotrek Hola, amigo Hola Qué recuerdos, Piotrek Vale, pero espérate un momento Esto es una movida Porque ahora tenemos que mudar Las cosas de sitio Había un NPC que lo hacía Que te mudaba las cosas de sitio Pero tenías que darle Creo que tenías que darle alcohol, ¿no? Esto es una movida, tío Vale, espérate Decía algo Del último escondite ¿Quién es este? Mierda, pues no ¿Qué dijo? Me lo he perdido, tío ¿Qué dijo? Cagadón, ¿no? Ay, 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 ay Respetame y yo te respeto, ¿vale? Tus muertos Ok 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 Vámonos, señores Objetivo del stream de hoy, por cierto Completar los tres mapas ¿Vale? Estos tres mapas No sé si podremos en un solo stream Pero lo voy a intentar Al nuevo escondite Tenemos que llevar Gasolina Para el generador Y creo, creo, creo Que era alcohol Le dabas a... Bueno, ya veréis Vamos a dejar cosas La caja de herramientas Pero podemos mejorar el taller De puta madre Mira, pistola La pala Palo La hoja de la pala Y cinta adhesiva Y podemos hacer cócteles molotovs De otra manera Y un farol El farol estaba cojonudo, ¿no? Además, puedes rellenarlo Es mucho mejor que Esta porquería de objetos Es mucho mejor que la mochila Esta Que la, perdón, que la ¿Puedo apagarlo? Ah, vale Si lo llevo encima Ya se enciende solo Qué movida, ¿no? Espérate Vale La antorcha de mierda esta, tío De hecho, mira Me la voy a poner en la mano Para que se consuma Ok Pues Todo esto ¿Dónde estaba? Ah, es que el alcohol no lo tengo No te puedo creer He vendido el puto alcohol Hay que pasar la noche aquí Hay que comprar alcohol Hombre, se lo puedo comprar a... Me lleva la piedra No, la piedra no La antorcha se ha apagado Vale, voy a llevarme Una píldora por si acaso Y los dos panes Es que ahora hay que cambiar De refugio Y es una movida, ¿eh? Entonces, hay un NPC Que te muda las cosas Te las trae al otro refugio Pero tienes que darle algo a cambio No lo hace gratis ¿What? ¿Dónde está el lobo? ¿Y lobo, tío? Ah ¿Tienes... ¿Tienes alcohol? Alcohol Vale Te vendo el pan Y te vendo las píldoras Perfecto Yo diría que es con alcohol Con lo que... Puedes... Darle al pavo ese Ahora vamos a pillar Un billón de gasolina Y nos vamos a ir Al siguiente refugio, ¿vale? No sé si me dará tiempo Son las 3 de la tarde Debería... Debería darnos tiempo Debería darnos tiempo de sobra Vale ¿Qué ha pasado? Ah, lo he dejado aquí Vale No sé si tengo que llevarme algo más No lo sé Vámonos Segundo refugio Segunda zona del juego Voy, yo quería matar a los perros Vale, da igual Do it for yourself ¿Cuánto perro, coño? Bueno, prefiero perros a lo que viene más adelante Ya veréis ¿Dónde estoy? Aquí, vale Sí que para abajo Dios, que rápido me canso, ¿eh? Conejito Necesitamos cuanto antes Mejorar esta mina, tío Vale Nicely done, baby Todo looteado Vale, señores Segundo bosque Segunda zona ¡Vaya! ¡Por la cara! ¡Ese es ahí! Perro enorme Bosque silencioso Los nidos de bichos no se pueden cerrar Este es el bosque venenoso, ¿no? ¿Qué hay allí? Cadáver Hijo de tu puta madre Es verdad Aquí había algo, ¿no? Mierda Ahí dentro hay un... Ahí dentro hay algo Ya me acuerdo que había ahí dentro Eh... No, ya volveremos Hay un señor Este lugar puede ser buen escondite Vale Estoy que repararlo Vale Métetelo por el culo Ahora mismo A ese camión hay que volver, ¿eh? Ok Esto lo dejo por aquí Esto también Tractor Perfecto ¿Dónde está? Aquí el generador está aquí Vale Ay, señor Te estaba viendo en la tele Y mi madre ha venido a ver Si estaba bien por ese gris Gente, lo siento Voy a gritar con este juego Ah, se podrá encerrar con fuego, ¿no? Enrien Digo yo Ya lo averiguaré Sofá Igual hay algo detrás del sofá No Caja Una llave Muertos Caja Una patata Por la cara Y una botella A ver, ¿me la como? Ok Vale Se está haciendo de noche Este refugio es mucho más grande Esto es más difícil de defender, ¿eh? Vale Silla Banco de trabajo Ok Timbre de bicicleta Esto es lo que necesito yo Vale Un segundo, ¿vale? Necesito el timbre de la bicicleta Esto creo que lo tocabas Algo está pasando Vale ¿Y dónde? ¿Cuándo venía? ¿Dónde? Un perro aquí muerto Caseta ¡Eh! Batería Ok Buah, esto no No lo voy a poder preparar bien Este refugio Nos van Uy, casi piso las setas Nos van a sediar Y nos van a meter Estanterías Vale ¿Cómo defiendo yo esto, tío? Ropa Sellos de razonamiento Paplorosi Vale Más setas No, no El refugio entero no hay que No, no Sí Defiendes una zona Zona ¡Eh! ¿He escuchado algo? Encender horno El horno está encendido de nuevo Vale, esto ¡Epa! Nivel 2 Ah, no quiero nada de esto Bueno, mi ubicación en el mapa está bien Vale, aquí se venía movida De vez en cuando Cuando subes de nivel Y te das una perk Hay un evento Hay un recuerdo No sé qué cojones es esto Joder Ah, estamos en el refugio En el pasaje subterráneo Ven Gracias, Juni Piedra brillante Presionatoria es a contra el ojo de la cerradura Puedo oír una débil voz a través del viento ululante Me resulta familiar Parece que sale por la cerradura Alguien me está llamando ¿Qué es eso? Ven Ven a mí Ah, se ha abierto ¿Me voy a hinchar las piedras brillantes? No creo Me las van a quitar, seguro Piedra brillante Full piedras brillantes Como me las pueda quedar Me forro, ¿eh? No sé si es por aquí arriba Me he perdido ¡Hostias! Esto es lo que pasa cuando te quedas en la oscuridad Eso es lo que pasa en la oscuridad Cuprax se da la menuda habilidad nueva Ah Ah, vale Ok Mira Ciclista Este es el concho de su madre que te trae las cosas ¿Qué pasa, Juanma? ¿Tienen otro juego de esto? Puede ser, ¿no? Oye, jefe Serio honesto, jefe Tengo mucha sed, ¿sabes? Si pudiera compartir una vida refrescante con un viajero cansado Haría que le mereciera la pena, jefe Cenizas a las cenizas Polvo al polvo Cuando la vida es una puta El alcohol es una necesidad ¿Mostrar el objeto? Alco... Vale, fotografía Un hermoso camino, señor jefe Largo y recto Por aquí solo encontrará caminos retorcidos, señor El hombre agita su mano descuidadamente Casi poniendo el equilibrio Déjeme decirle algo, señor Un buen licor enderece todos los caminos Todos y cada uno de ellos Alcohol ¡Una buena cosecha! Una botella al día mantiene alejada a los monstruos A su salud, jefe Si quieres, jefe Puedo traer sus cosas desde otro escondite ¡Dale! ¿De qué escondite debo sacar las cosas? Vale, para la seca Me pongo a ello Como una monja de un campo de nabos Como una monja de un campo de nabos ¿Cómo? Vale, y ese conche de su madre te trae las cosas Ok Una monja de un campo de nabos No pillo la referencia, pero... Ok No me quedé con las piedras preciosas Que pillé Que rabia Vale, dejamos esto aquí Y vamos a guardar todo Y toca... Reparar Y toca defendernos O sea, aquí no tengo como... Esto es horrible, tío Joder, no hay puerta aquí Ha trincherado, trincherado Aquí no hay puerta Espérate un momento Vamos a reparar esa puerta Bueno, no sé si puedo repararlo con lo poco que tengo aquí Mira, viene a... Me cago en la puta ¡Ah! Tiene mucho rango, tío ¡Pollas! ¡Pollas! ¡Me cago en Dios! No puedo fallar un solo golpe Si no estoy fuera, eh Vale Hijo de la gran puta ¿Viene otro? Vale La putada es que si mueres, amanece Pero no ganas reputación Es que ¿dónde voy yo con un puto tablón con clavos asquerosos? Y ellos tienen una vara gigante Paquete Mira Todas mis cosas Todas mis cosas El embrión no sé para qué será Vale Luego lo organizamos bien Ok ¿Qué pasa, mister? El hombre está frente a ti Inmóvil Solo puedo ver mi débil reflejo en la visera Semitransparente de su casco De repente empieza a moverse más rápido Como si buscara con sus bolsillos Saca un pedazo de carbón Y empieza a escribir en la palma de su mano No hay forma de salir de aquí, hermano Me muestra lo que ha escrito Luego lo limpia con su manga Y sigue garabateando Estamos atrapados Los unos con los otros Me da gasolina Después de asegurarse de que también he leído la segunda frase El hombre saca un tanque lleno de gasolina en su saco Lo coloca en el suelo junto a mí Gracias 85 tengo Vale Deberíamos comprarle La hoja de la pala, tío No, la hoja de la pala no Aunque es un arma, eh Es buena arma Coño, el este, tú Bueno, le queda bastante gasolina ¿Y esto? Ok Me voy a tomar mi tiempo aquí tranquilamente, ¿no? Vamos a organizar esto Organizar esto Organizar tal Tengo muchísima, muchísima gasolina Qué locura Cómo tengo tanto, tío Esto aquí Esto aquí Poner aquí abajo lo que parece que no voy a necesitar Aunque esto es para dárselo al buen NPC Es un survival, sí Es un survival De terror El timbre pocho este La madera Tío, ojalá un botoncito para organizar rápido Estaría bien ¿Qué puedo venderle yo al tipo? Trapos Trapos Las botellas están bien Puedo venderle el pan Puedo venderle las píldoras Aunque las píldoras son muy buenas Esto no debería venderlo más La piedra brillante Se lo puedo vender La piedra Vale, clavos Esto me puse una ganzúa Voy a hacerla ya Vale, me quedo con la ganzúa Cerillas El alcohol Bolotov Las cáscaras las voy a guardar Cartucho de escopeta Bala de calibre medio Botellas Y la vara esta, tío Vale, me organizo un poquito esto, ¿no? Ok ¿Qué podemos hacer aquí? Otro tablón Reparar este Vale, vamos a repararlo Lo mejor es repararlo cuando esté bien tocado, ¿sabes? Pero bueno Como vamos a salir a explorar 230 Tengo Voy a copiar la zeta Y deberíamos pillar La tela No, la tela es muy cara Bueno, por ahora no me hace falta nada Vamos a echar la zeta aquí Tercera dosis Ok Camión roto Hay que matar al chomper que hay ahí dentro Pero claro Un chomper matándole con la Puto palo con pinchos Es una mierda, ¿no? Podemos ir a ver a Piotrek Podemos ir a ver a Lobo Podemos hacer un rodeo así Pa, 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 pa Hacia abajo y pasar por todo esto, ¿no? Y deberemos reparar las puertas también Deberemos reparar menos esta puerta Vale Y esto, moverlo Bloquear aquí De alguna manera Por favor No Vale, bloqueamos así un poquito Por ahí Y me falta Otra puerta Que supongo que será esta, ¿no? Aunque ya ves tú Las puertas las rompen A ver Barricada Vale O sea, puedes atrincherar también las puertas Ok Está bien saberlo Ok, señores A explorar Vamos a hacer un rodeo por arriba, ¿vale? Vámonos Este bosque ya es más complicado, ¿eh? Este bosque ya es más difícil que el otro Aquí nos va haciendo falta Un arma más competente Un hacha o algo Este explota y hace daño, ¿no? Sí Creo que sí Estos son Estos que se mueven Creo que son los que explotan con veneno Mira, una caja Gasolina, tal, tal Bengala Eso se puede vender Aunque las bengalas Es bueno tirarlas en casa Para sacar algo de luz ¿Sabes? Y poder ver un poquito Cuidado con eso Con las setas venenosas Hay algo por ahí No quiero averiguar qué es No sé qué coño está rugiendo ahí Pero no quiero averiguarlo Ubicación puente Hola, Sabadier Submarciano Me encanta tu nombre Gracias por seguirme, tío Esto era un chomper Este bicho era un chomper Así que Me acuerdo Déjalo ahí Buscar Tuvo de escape Lista de población Gracias por animarme a las horas de curro Nada Nada Tengo un placer Gracias a vosotros ¿Y esto? Cargador Vale Se te corrompió la partida Este juego Joder, qué putada Joder, he visto algo Moverse aquí Me he cagado Otra caja Pero no puedo abrirla La verdad No tengo ganzúas Tengo un alambre Pero me faltaría otro Porque está marcado como con arañas Está marcado como si fuese un nido de arañas Ah, mira Bichos Vale, gente En los bichos estos A la derecha ¿Dónde estaba la caja? Ahí Acordados, eh Mira, esto es para farmear cáscaras Otro embrión Hay algo flotando dentro Otro embrión No sé para qué son los embriones La cantidad de gente que me ve desde el trabajo La verdad que sí Hay mucha gente que me ve desde el trabajo Un montón ¡Poneros a currar, coño! Lindos ¡Oh! Alambre Madre mía Ha venido como caído del cielo Pero no tengo espacio para lootear nada, ¿no? Voy a abrir la caja igualmente Vamos a dejarla abierta Todo el mundo procrastinando Yo sería el primero, eh Joder Yo cuando trabajaba, tío Me pasaba más tiempo en el ordenador En Twitter Voy a dejar la piedra pocha esta Les doy una cosa Yo luego te enseño Vale Hola, tolito Otro cadáver ahí ¿Este respira? Está respirando, ¿no? Los que respiran Cuando les vas a lootear Explotan Si no me equivoco Y te envenenan Los hijos de Vale, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Un cadáver? No Aquí no hay nada interesante, parece Déjate el curro para dedicarte a esto full time No Yo dejé el curro Para dedicarme a otro curro Pero ese curro no salió bien ¿Qué coño está haciendo ese tío? ¿Se está enterrando? ¿Qué está haciendo ese tío? ¡Ay! Perdón No quería gritar Me he asustado O sea, yo dejé mi primer curro para dedicarme a otro curro Ese curro no salió bien Y mientras empecé a buscar otro curro Me dediqué a esto Y bueno, tuve un poco de suerte Pobrecito, ¿no? Joder, otro cadáver que explota Qué asco, coño Cabaña Qué cabaña Ah, esta de aquí Eres un crack Gracias, hombre ¿Se puede entrar a esta cabaña? Las 12 de la mañana Gente, hay tiempo todavía ¿Cómo se entra a esta cabaña? Tiene que haber un camino de entrada ¿Eh? ¿What? ¿Cómo se entra aquí, señores? Ah, mira Por allá atrás A ver Es por aquí Silencio Silencio Joder, ladrón Quiero salir, quiero salir Perdón Que no quiero gritar, tío Jodete Bueno, jodete Bueno, jodete, no El ladrón soy Es verdad Es que Tiene razón para atacarme Caja de herramientas Caja de herramientas Y se la he comprado Al otro Puedo dejar algo Puedo dejar algo, señores Puedo dejar un antídoto Me puedo llevar esto Y esta gasolina La Gasolina tengo demasiada Gasolina Vale, vamos a dejar Esa gasolina ahí Yo no quería atacar O sea, no quería Quería robar En verdad Pero no quería No quería robar Si quería No sé Me lo tenía merecido ¿Dónde estoy? Vale, quiero ir a ver Eh, este es lobo, ¿no? Qué momento de lobo Puedo oler tu hedor Desde lejos, carne Maldita sea Apenas puedo creer Lo que veo en mis hermosos ojos Lo lograste Tengo que admitirlo Eres un pedazo de carne Bastante ingenioso El lobo sonríe Mostrando una hilera De filados dientes Es hora de entrar en detalles Sigue el sendero Situado en el Borde suroccidental Del bosque silencioso Llegarás a una aldea Donde encontrarás Una bruja Que apesta gallinas Habla con ella Tal vez aprendas Algo interesante Pero no bajes La guardia, camarada No dejes que esa cara Tan amable te engañe Esa puta egoísta Guarda en su casa Algo que no le pertenece Detrás de la puerta Cerrará con llave Algo que busco Tráeme la llave De esa puerta Y te diré Dónde encontrar Lo que perdiste ¿Es justo, camarada? Una llave por una llave Bien Ahora vete Ponte a trabajar Vale Jodido ladrón Ya A ver, el jodido ladrón Soy yo Yo entré a robarle Parece que nadie más Va a iluminarte Escucha Los habitantes De nuestra encantadora aldea Guardan muchos Muchos secretos Tesoros que no desean Compartir con nadie Esos desgraciados Egoístas y traicioneros Creen que son superiores Porque tienen bocas humanas Nos tratan como aliprosos Pero ¿sabes qué? Que se jodan Somos amigos, ¿verdad? ¿Y ellos? Ellos merecen ser castigados Carne El lobo se me acerca ¿Oyes ese chichido? Es uno de sus secretos El lobo sonríe Escuchando el lejano sonido Con gran deleite Encuentra esa porqueriza carne Silencia el chillido Y el tesoro será todo tuyo Eh... Vale ¿La cadena no estaría mal? Bueno, es que no sé Para qué sirve la cadena Caja Vale, esto no puedes lutear Creo que si intentas lutearlo El tío No sé si se vuelve violento O te advierte Bueno, yo creo que te advierte Primero Mira, hay mucha madera ahí Troncos Cojonudo Me lo ha marcado en el mapa Bien ¿Está vivo este? Si le pego Vale, no Vale, aquí también hay luteo Hay muchísimo luteo aquí, eh Aquí dentro está Piotrek, ¿no? Piotrek es un NPC bastante... Curioso Este lugar parece un almacén de chatarra Las paredes están cubiertas de hongos y telarañas Esto está muy cargado Vale, espérate un momento Creo que no deberíamos estar aquí todavía Esto fue una vez un tractor Ahora no es más que metal hueco y oxidado Se han llevado todas las piezas útiles Hay un fuerte olor a gasolina en el ambiente Vale, eso hay que limpiarlo con una antorcha ¿Me puedo hacer una antorcha aquí mismo? No Vale, vamos a casa Vamos a dejar todo el loot Hay un hijo de puta ahí mirándome Con mi puta madre ¡Collo! Estoy muerto, eh Ay, Dios Este juego es increíblemente difícil He empezado a pisar veneno He pisado todo el veneno que encontré, tú Luego organizo esta vaina Vamos a reparar esto Tío, necesito un arma mejor ya, eh Con urgencia ¿Mis cosas? Ah, pero he muerto cerca, eh He muerto aquí al lado Mira, hay una caja aquí Vale, pero... ¿Dónde he muerto? Vale, voy a utilizar esto Vale Ah, mira, mis cosas ahí Vale Joder, qué juego, tío Vale, porque había una caja, ¿no? Aquí ¿Me puedo hacer una ganzúa? Creo No, no puedo Tengo solo un alambre A mí ya sé a quién le gusta esto Tío, solo hay que pensar en lo complicado que se va a poner el juego ahora Me está dando ansiedad Tengo tantas cosas Tuvo de escape Eso creo que hay que dárselo a Piotrek, creo Mira toda la gasolina que tengo aquí, tío Bueno Todo esto lo vamos a organizar bien Y vamos a vender un montón de cosas Buah, aquí voy a vender una cantidad de cosas absurdas La gasolina Y poco más Vale, esto aquí Voy a ponerlo aquí, la gasolina Esto lo vamos a utilizar ¿Qué pasa, Stardust? Bien Consumirlo de gasolina Lo de... ¿Esto, tío? Esto me lo quiero llevar Por si me hace falta Vale, señores A ver Son las 4.44 Nos da tiempo a bajar y lutear un poquito aquí Sí, ¿no? La casa de Piotrek Que es un NPC bastante peculiar Hay un perro gigante Vale, mejor darle esquinazo al perro Cadáver ¿Eso que está? Ok Son las 5, me da tiempo, ¿eh? Hasta las 8 No se verá algo debajo de la bañera Nah, un carajo Huelo a resina Una caja Huelo a resina Postal con el retrato de un hombre Alguien ha escrito algo en ella 1961 El cielo está oscuro y la tierra azul Que pone aquí nievo Yes, no sé qué Uh, cinta adhesiva Eso es para hacernos la pala Ok No hay nada más aquí ¿Y ahí abajo? ¿Quién está ahí? No voy a salir hasta que esa bestia Que estás echando en mi garaje No se haya ido ¿Qué bestia? En el garaje ¿En qué garaje? ¿Aquí? Podría verlo con una ganzúa No tengo ganzúas Un montón de chatarra Un montón de chatarra Sólida entre sí No, soldada entre sí Descuidadamente Una olla No Más gasolina Vale, son las 6 de la tarde Aquí hay una caja Ah, me hacía falta fuego aquí Esto es alcohol No puedo hacer nada de fuego, ¿no? Para entrar ahí Vale, hace falta limpiar esto Con fuego Ok Hay que venir con una antorchita Y la bestia ¿Qué bestia? ¿Dónde está el garaje, tío? Mierda El camino hacia arriba es un asco Debo volver Ay Otra noche ¿Qué me has marcado? Hoyo gigante Qué hoyo gigante, tío Ya lo averiguaré, ¿no? ¿Dónde está la casa? Vale, aquí Vale Vamos a guardar todo A apurar un poco La gasolina, ¿no? Es que gasolina Tengo un huevo de gasolina Mira toda la que tengo, tío Vamos a echar ese poquito En el Baterías Aquí Y una antorchita Acordaos de la antorcha Uy, si lo lleno casi entero Vale Señores ¿Qué os está pareciendo El juego hasta ahora? Está guapo, ¿no? Se va a poner ahora Más difícil que nunca Sí, sí puedo hacerme antorcha Antorcha, sí Ganzúas, no sé Bonito Bonito No sé si la palabra para definir Darkwood sea bonito Pero bueno Esta puerta A ver, antorcha Puedo hacerme ¿Qué puedo gastar? Esto mejor Es la polla de juego, señores Y ganzúa Me falta Me faltan alambres Me encantaría poder hacerme alambres Ojalá se pudiesen hacer alambres El palo también es un arma El palo también es un arma ¿Veis? Pero no sé si el palo sea mejor que la Que la tabla con pinchos Eh, puedo mejorarme el taller Me lo mejoro Escopeta simple Una hoz Armadura ligera Me la puedo hacer la armadura ligera ¡Quédate! Es que no veo nada, tío Tengo muy poca iluminación aquí dentro Hijo de tu Puta madre Es que no veo nada, tío No veo nada ¿Por dónde ha entrado? Ha entrado por aquí, ¿no? A ver, ¿puedo poner esto? Para intentar crear bloqueo Hostia, no veo nada No me acuerdo casi nada Yo igual, Daido Bienvenido, por cierto Puedo intentar atrincherar Voy a trincherar esta puerta ¿Me entrae un cóctel molotov? ¿No puedo jalar otra lámpara? Sí, sí puedo Puedo traer esta Me están rompiendo algo Me están rompiendo aquí Hijo de puta ¿Ha parado? Se ha cansado, ¿eh? Se ha rayado Es que este refugio es horrible Qué lindo, Lucas Gracias por el mensaje, guapo Y bienvenido, hombre No, la puerca no ha ido todavía Vale, menos tenemos luz aquí ¿Qué quería yo? Tengo un montón de cosas Vale, estamos bien Creo que no viene nadie más Es que solo hay dos lámparas, tío Esto es mejor moverlo Hacia un punto Más intermedio, ¿no? Vale, creo que... Aquí está perfecto Joder, y se rompe Ahí hay setas Ya amanece Vale, hemos sobrevivido Let's go Ay, hay setas aquí Me quiero morir Joder, hay setas gratis Día 6 Adiós Adiós, submarciano Vale, metemos esto El sonido... Sí, sí, sí Es que el sonido que hace el juego Te hace anhelar El sonido del amanecer ¿Sabes? Como... Un respiro, tío Déjate, palo ¿Qué tienes para mí? Quiero la Z Y deberíamos comprarle otra tela Quizá, ¿eh? La tela podríamos hacernos el hacha Lo que pasa es que el hacha... Creo que me... Hace falta mejorar el taller, ¿verdad? Para poder hacer el hacha Puedo hacerme la pala La pala no es mala Me puedo hacer una armadura ligera también Me puedo hacer una hoz No interrumpen los ataques enemigos Vaya basura Es que la tabla con clavos Hay que mandarla a la mierda ya, ¿eh? Ah, sí, la puedo mejorar Ah, me quiero morir Que la puedo mejorar Es verdad Endurecerla O que cause más daño No me acordaba de esta vaina Ah, joder Gente, nos hacemos la pala Puedo vender vainas Cargadores Calibre medio Eso creo que... Ametralladoras Bala de calibre medio Esto lo voy a vender también Me da igual Cartucho escopeta Lo voy a vender también No, cartucho escopeta Bueno, sí Cuando tenga escopeta Eh... Voy a vender una gasolina ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese! ¡Quita! Coño, el generador Comprar alambres Para ser ganzúas Esa es buena, ¿eh? Esa es buena Vale, te voy a vender Toda esta mierda Esto, 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 esto Los alambres Bien visto Y... La hoja de pala Vamos a hacernos la pala, señores Así tenemos un arma con más alcance Más daño Tenemos la pala Brutal Y el tablón con clavos Lo voy a guardar Para cuando me haga falta Bueno, puedo llevármelo como secundaria Por si se me jode la pala Y mejorar la pala que me pide, tío Tubos Afilado Los atales consumen menos energía No, mejores materiales Incrementa la durabilidad del arma Hoja robusta Incrementa enormemente La durabilidad del arma Con otra pala más Le puedes poner dos mejoras Un tubo Y otra hoja de pala Eso es complicado de conseguir, ¿no? A ver ¿Tú tienes tubos? Tiene un tubo Vale 60 Pues es barato, ¿eh? ¿Qué más te puedo vender? ¿Los embriones? No La chatarra, no Las bengalas Cerillas Tengo un montón de cerillas Una batería Voy a venderle también Y unos trapos A ver Vale Pues te compro el tubo Y... Poco más, ¿no? Poco más Le pongo para las tablas ¿Cuánto es? 60 Venga, vale Brutal Guardamos esto Mejor incrementa la durabilidad del arma Venga, se lo voy a poner Y luego me gustaría ponerle afilado Chatarra Y cuatro piedras ¿Tú tienes de eso? Tiene una... No, esto es un huevo rojo No sé qué es eso Bueno, ya lo conseguiremos Para la siguiente noche Tenemos una pala mejorada Bastante OP ¿Cómo pega esto? Es lenta Es lenta Pero pega bien, ¿eh? Tan suba Un huevo comunista Callaos Lo que no me gusta de los juegos Es que te rompan los objetos Pero es parte de los survivors Y lo entiendo Hombre, este juego es normal Que eso ocurra, ¿eh? ¿Mi parte del cuerpo? ¿No he luteado todas mis cosas? ¿What? Vale, hay que ir aquí Y luego Piotrek Y seguimos explorando por aquí Bueno, puedo llevarme todo esto Ver lo que es el hoyo gigante Ya estamos listos, ¿no? Para seguir Cerrado Venga Vale, perfecto, tío La antorcha La tengo, la tengo La antorcha La tengo ¿Por qué sale mi cuerpo ahí? ¿Es esto? No, esto no es Parte de mi cuerpo Parte de mi cuerpo ¿Cómo parte de mi cuerpo? Vale, vamos a Piotrek No debería pasar por aquí Por ahí sale el bicho ese Vale, la pala debería aguantar bastante Y además Hace más daño que lo otro Vale, quitamos esto Coño, si hay setas aquí No las había visto antes Ah, ese es la bestia Un perro Pero al perro Le pegó con el tablón Esto que chilla, ¿no? Ya sale en la caja Vale, yo creo que ya está El otro ya sale de aquí Un plano Vale, he quedado con estas movidas Porque el Piotrek es un personaje peculiar Esto es un cohete Herramientas No sé qué La luna Piotrek es un NPC que sueña con ir a la luna Creo ¿Ya puedo hablar con él? Ahí no puedo entrar Ya estaría Mira, Piotrek Banco de trabajo ¿Qué más, amigo? Ups No te oí entrar Los ojos del muchacho están vagando por la habitación Encontré esta cosa metálica ayer Estaba tirada en la hierba No me gusta la hierba Es tan resbaladiza Y te hace cosquillas en dos pies En vez de hierba Preferiría Esos gusanos de metal Sí Las antenas metálicas de su delgado casco Comienzan a vibrar repentinamente ¿Tienes gusanos de metal? Mostrar objetos A ver Yo también tengo una Es una fotografía tan bonita Pollito de plástico Tuve uno igual Lo derretí Lo convertí en una bola perfecta Con forma de luna Derrito todas las cosas de plástico Y las convierto en lunas Piotrek se entusiasma repentinamente ¿Y has visto mi vehículo? Está listo Bueno, casi listo Solo faltan un par de piezas Necesitaré encontrarlas Y tendré que reparar la cubierta La de primavera se cayó hace poco Cuando entraba en la cabina de pilotaje Me golpeé la cabeza Y... Bueno Se cayó Pensé que estaba volando Pero fue solo que perdí el conocimiento Plano Son los planos de mi cohete espacial Casi listo Rompí un tractor entero para construirlo Pero me faltan varias piezas Varias piezas muy importantes Por ejemplo un pequeño espejo brillante Y esta caja rectángula con alambres De repente el muchacho se pierde en sus pensamientos Si tuviera más tractores Definitivamente iría al espacio Fotografía de un camino No podrás llegar a casa por este camino Deberías construir un cohete ¿Qué dice? Me gusta mirar las estrellas de noche A veces se pueden ver esos puntos brillantes Y parpadeantes Son naves espaciales y cohetes Obviamente El cielo está realmente aburrido durante el día Ni estrellas, ni naves, ni cohetes Nada Solo esos rastros de humo blanco Ayer vi uno Allí, muy por encima de las copas de los árboles Papá solía decir que eran aviones Pero aviones tan largos Sería una locura volar con ellos Hoy no he dormido nada Toda la noche sube pensando en esa gran cubierta metálica del tractor Es una cubierta tan preciosa Una cubierta ideal, sin duda Quiero decir casi Porque tendría que doblarlo un poco con un destornillador Y me protegerá Del polvo espacial Eso es De repente Piotrek se pone triste Polvo espacial El polvo espacial está en todas partes Ya estaría ¿Qué tiene este tío? Cadena, piezas de armas Reloj Cable El cable nos servía para algo Te voy a dar una caja de herramientas Y me vas a dar el cable Bueno, espérate Te voy a dar las bengalas Me vas a dar el cable Y los alambres, ¿vale? Mierda, me faltan cosas Cerilla La trampa Mierda, me falta que Ahora Ya estaría El hombre en la foto En la casa de Piotrek Es Yuri Gagarin El primer cosmonauta En ir al espacio Y volver con vida Es considerado un héroe soviético Gente, ¿os importa que rolee O paro? Da cringe Mapa del bosque antiguo Un trozo de papel Con dos ubicaciones marcadas Te lo cambio Me gustan las cosas Electrónicas y mecánicas La comida Todo tipo de cosas Bien De acuerdo Piotrek mola, ¿vale? Piotrek te pide Que le traigas cosas A ver Ah, por cierto No hemos leído el diario ¿Te gusta? Día 5 La oferta del lobo El lobo me ha pedido Que le traiga la llave De la habitación cerrada De la casa de la bruja Que apesta a gallinas A cambio de ese favor Me ayudará a recuperar mi llave Una llave por una llave Parece algo bastante justo Encontraré a la bruja En la aldea En el borde suroccidental Del bosque silencioso Vale Otra ganzúa Ay, ¿qué está pasando? Me ha vuelto a pasar ¿Os acordáis de qué? A veces en la periferia De mi visión veo cosas Pues me acaba de pasar otra vez He visto algo como moverse aquí Pero no era nada Son mis ojos Qué rayada, tío Fua, me he cagado, eh El efecto Darkwood Puede ser Pero literal Te juro que era como una cosa Que se movía así rápido No era nada Es mi visión Me empieza a afectar el juego, sí Vale Eh... Mira Tuvo de escape Lo tenemos Lo hace que Se lo tienes que traer sin más Creo que sí, ¿no? O sea Tú le llevas todo esto Creen que sea mi utilidad O mi liquidación Eh... Mi tier 3, Thanos Eso es lo que es Esto es una batería Creo, ya la tengo también Esto no sé qué es Esto es un... Esto es el cable Se lo acabo de comprar Tuvo de escape El volante Vale Lo que no sé Si por cada cosa Que le traigas Te da una recompensa Probamos Me la puedo... La rata es... No ¡Dios! Dos hits Me ha durado el perro Y la durabilidad Perfecta, eh Bueno, perfecta Claro La cuestión ahora es ¿Cuánto me cobra El banco de trabajo Por mejorarme la pala? ¿Sabes? Eh, puntito nuevo Vale Eh... Mi vulnerabilidad Al veneno se incrementará Mi visión empeorará Durante un corto periodo De tiempo Cuando sufra daño Hostia No sé qué es peor O sea No sé qué es mejor En lo peor Mi sangre Dañará A los enemigos Una vez al día Durante un minuto Podré ver Todo lo que me rodea Una vez al día Podré correr Una pequeña cantidad De tiempo Esto es muy bueno Gente Gente, que es mejor Que mi vulnerabilidad Al veneno Se incremente O que mi visión Se empeore Cuando recibo daño Esto no sé Cuán perjudicial es O sea No sé cuánto De borroso Me ponga la visión O algo, eh Pero vamos Creo que es mejor Que lo del veneno El veneno Que te quita mucha vida, eh A ver Puedes evitar Comerte setas Pero bueno Si te comes una Te vas a la mierda Yo prefiero esto, ¿no? La otra te deja Cieguísimo Tanto Tanto Joder Otra visión De estas El olor a hierba Y árboles Perdón No sé qué ponía Le he dado la Q Y ha quitado El texto de abajo Creo que es aquí El que es aquí Ah, una tumba No esperaba esto Un hombre muerto Completamente normal Con una sonrisa en la cara Pareces cansado Ven, acuéstate conmigo Siente la tierra Tumbarse Los árboles murmullan No sé qué Cantan también ¿Puedes oírlo? Se ha ido No parece demasiado confortable No estoy seguro Que locura el sonido De este juego, eh Es para un Oscar Ah, mira Aparezco aquí Te lo juro El sonido de este juego Es para que gane un Oscar Insecto ¿Dónde he sacado yo esto? Mapa del bosque Iglesia en ruinas Ganzúa Clavos Mira, tenemos El tubo de escape La correa El ventilador El neumático La batería Todo esto creo que se lo puedes dar A Piotrek El insecto ¿De dónde he sacado yo eso? Voy a cocinarlo 120 de esencia Joder Voy a probar a darle Todas esas cosas, ¿vale? Tengo dos neumáticos Pero bueno Normal que tengas Que no soy esquizofrénico Simplemente estoy loco Voy a probar Y llevarle esas cosas A Piotrek A ver qué onda Igual me da algo Que construya su cohete, tío Hola Se lo damos Batería Un motor de cohete híbrido Vaya Esto encajará perfectamente en mi cohete ¿Lo has visto? ¿Has visto mi cohete? Es casi tan bonito como el de Gagarin El de Gagarin El que mencionabais antes, ¿no? Bueno Casi Solo necesito encontrarme unas piezas Y estará totalmente listo ¿Me las traerías? ¿Las otras piezas? Entonces volaría al espacio Y a la luna Y a Marte Y a Júpiter Y al sol ¿Qué quiero decir? Aterrizaría de noche De repente el muchacho Me mira en los ojos Busca tractores viejos Allí encontrarás las piezas Que faltan para mi cohete Correa del ventilador Estabilizador del marco de la puerta Solo faltan dos Hostia Si se lo doy todo Se lo puedo dar todo ya ¡Chasis del cohete espacial! Solo necesito una pieza más Tu escape Sistema de escape De óxido de carbono Sí, por fin Tengo todo lo que necesito Sigue ahora tu camino Vete ahora, por favor Necesito instalar estas piezas En mi hermoso cohete Y luego Me voy Te saludaré cuando esté de camino Hacia donde ningún hombre Ha estado antes Hostias Le hemos dado todas las piezas Ya ¿Me ha dado esto? ¿Piezas de arma? ¿Soldador? Me ha dado eso Él Caja de herramientas Hostia Tengo un montón de reputación Voy a comprar un tubo de metal Voy a comprar ¿Qué debería comprar, tío? Vale, debería comprarle todo Porque este tío Creo que desaparece Se va a ir al sol Así que mejor Comprarle todo lo que tenga Todo lo que podamos La linterna Renta La linterna Con las baterías Vale muy cara la linterna, tío Voy a comprar las cuerdas En verdad no quiero nada Una caja de herramientas No me llega para la caja Bueno, si quito las cuerdas Me da para la caja de herramientas Venga Piotrek Ahora ya lo he oído todo He conocido a un muchacho Llamado Piotrek Me dijo que está construyendo Un cohete Pero le faltan algunas partes Por lo que he entendido Está construyendo un cohete Utilizando piezas de un tractor roto Es absurdo Pero creo que puedo ayudarle Vale Bueno, gente ¿Queréis un spoiler? No, no Vamos para arriba otra vez Dejamos toda la mierda Y seguimos explorando Vale Algo le pasa a Piotrek A ver A este juego le pasa Todo a todos los NPCs Pero evidentemente Construir un cohete No es fácil Construir un cohete No es algo tan sencillo ¿Vale? No quiero decir más Acá han de matar a un perro En algún lado Necesito esos troncos Pero no tengo con qué llevármelos ¿Puedo dejar el neumático? Que creo que ya no me hace falta ¿Qué? 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 ¿De qué vas? Dios Ni boyas Ah, la porqueriza La hemos encontrado No Lo siento mucho Con tu cafetera No vas a llegar a la luna No quería ser yo Que te lo dijese El que chafase tus ilusiones Pero Así no se hace un cohete espacial Además Creo que hace falta estudios Para hacer un cohete espacial Y estudios Complicados Creo que hay que ir a la universidad Dios Gilipollas Ay, la carne La quiero Ay La carne La quiero Voy a dejar los troncos No puedo ¿La tengo? Loco Déjame lutear la carne Ahí Gracias Vale ¿Está lloviendo? No hay espacio Mierda Se va a pudrir Ah, que también hay clima En este juego No me acordaba No me acordaba Que también había clima Vale Vamos a cocinar esa carne Y tengo que ir a buscar la otra También O puedo pasar completamente Vale Piezas de arma Para hacernos la pistola Seguramente El soldador Cinta adhesiva Tenemos otro tubo ¿Qué me pide reparar la pala, tío? Chatarra y dos maderas Ah, joder Es barato reparar la pala De cojonudo Caja de herramientas La voy a guardar No sé para qué servirá Pero bueno Ah Perdón Para mejorar la pala Me faltaban cuatro Cuatro piedras Necesito cuatro piedras Para mejorar la pala Creo que no voy a explorar Más hoy Pues con esta lluvia, tío Voy a utilizar la gasolina Oh, sí No, hay que aprovechar Cada segundo del juego ¿Qué pasa, Frank? Este poquito aquí Vale Aprovechemos cada segundo ¿Vale? Porqueriza Mejorar las fortificaciones O explorar este poquito Que hay aquí abajo Ambas cosas están bien Dios Dios, no es que no ves nada, tío Hijo de puta Te tira cosas Tírame esta Eh, piedras Es perfecto Tenemos para mejorar el daño La porqueriza Ya la exploraremos Todo esto es la porqueriza Vale Lootear 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 ¿Dónde estoy? Estoy por aquí, ¿no? Ah, mira Tengo lo de correr No se ve un cacao Cuidado que hay un alce ahí Está enfadado ¿Hay algo aquí? No tiene pinta que haya nada por aquí Está roto lo de correr, eh No, el hoyo no lo he visto todavía Es que Me ponía hoyo grande Pero no Estoy por aquí Pero no hay nada Una caja Ven, ven, ven Vaya guantazo le he dado, eh He metido un one shot curioso He metido un one shot curioso No hay nada por aquí ¿Esto es una caja? Camino a la aldea La aldea, chavales La aldea es una zona Más o menos importante, eh Quieto Vale, todo esto me viene muy bien Cerillas A ver, esto me lo voy a comer Fíjate lo que te digo Y la gasolina Pues tampoco Camino a la aldea Eso es importante ¡Ay, qué pasa! ¡Joder! He pisado un veneno Silo Ah, mira Sí, lo ¿Aquí qué hay? O sea, tengo Cierto Un maniquí viejo y descabezado Aquí había un NPC Vale, hay setas aquí Aquí no había un NPC Hay un campamento aquí Una caja Rata muerta Citro ¿Te la has dejado ahí? ¿No estás buscando una...? Ahí la tienes Pues tenía ganas, Enrien Tenía bastante ganas desde hace tiempo Pasarme otra vez el Darkwood Pero no precisamente hoy Ni hace poco Tenía ya meses queriendo pasarme el juego otra vez Porque yo soy, de verdad Soy un loco del Darkwood Me flipa este juego Deberíamos dejar Voy a dejar una botella de alcohol En el suelo Y voy a llevarme esta seta de aquí Le he pedido a Frank Que me haga un par de miniaturas Para subirlo a YouTube Vale, es hora de largarnos al carajo ¿Dónde estoy? Estoy aquí Vale, en línea diagonal No me lo puedo llevar Se va a pudrir Ah, esto es el hoyo, ¿no? Esto es el super hoyo ese Debo volver Vale Pues tenemos todo explorado ya Esta caja ya... Ah, una caja aquí ¿Una caja dónde, tío? Vale, seta sale para arriba Ok, es prácticamente línea recta Desde la casa La caja esa Llega, sí, sí, sí No os preocupéis Llegar y llegamos Y debería... Voy a esperar un poco Bueno, espérate Vamos a ponernos la gasolina O sea, llegar, llego O si no, estoy muerto Literal No hay término medio O llegas o mueres Vale, general está a tope ¿Y esto? Qué rico el sonidito, ¿no? A todo el gusto Ok, voy a encenderlo ya Inferior Pues bueno Me puedo mejorar ya Incrementar la durabilidad No, afilado ¿Qué me falta? Chatarra, tío Bueno Tenía que haberlo dejado fuera Me ha faltado chatarra Voy a comerme una píldora Y poco más, ¿no? No, da igual Da igual cuántas luces enciendas Me falta Me falta un poquito de chatarra, tío Qué pena que no puedo hacer más chatarra Para mejorarme la pala, tío Y en principio Ya está Podemos simplemente Reforzar cosas Esta puerta casi la rompen De hecho, podríamos hacer una cosa Aquí no hay puerta Hostia, qué cagadón, ¿no? Barricada Ah, sí que hay puertas ¿Qué están rompiendo? Joder, puta Me está rompiendo esta, ¿no? No sé cuál me está rompiendo Ah, vale La puerta Cabrón Ahora te pego en esta ¿Cómo te quiteo, de cerdo? Vale, vale Joder, ya me están rompiendo por otro lado, tío ¿Qué me han roto ahora? Joder, ya me han roto todo por arriba Joder, puta Ahora te pego en este Joder, puta, tío Me han roto todo por arriba Esto lo voy a poner aquí Ahí está Ven Me han roto todo aquí Ven a mí Este es el que me han roto, ¿no? Y este también Las barricadas duran muy poquito, tío No son la gran cosa, la verdad Vale Gansuita Perfecto Esto agraemos palos O sea, tablones Y ya está Estamos bien Esto lo voy a vender Esta lo voy a vender ¿Qué se ha abierto? No ¡Basta! Y el bastón lo vendo también ¡Hijo de puta! ¡Cómo te abren las puertas! Los fantasmas Y los poltergeists Y sus muertos Y esto lo pongo aquí Así Así haciendo un poquito De barricada, ¿no? Aunque eso no impide Que entren, ¿eh? O sea, ellos están Lo mueven y entran Les suda completamente La polla Esta la puedo trincherar Esta la puedo trincherar Vale, amanece Que no es poco Debería intentar matar al chomper Que está en el camión Day 7 ¿Qué pasa, amigo? Te vendo todo esto 3.51 A comprarte esto Tela no estaría mal Más alambres Para hacer más ganzúas Y poco más, ¿no? Supongo que la tela Es lo que nos falta Más adelante Tienes una cantidad De reputación Porque las cosas importantes Las vas comprando ya Vamos a hacer otra ganzúa ¿Por qué no puedo Comprar otra ganzúa? ¿No lo he comprado? ¿No le he dado a comprar? ¿Soy gilipollas? Sí, lo soy Ya ¿Qué es esa botella? ¿Qué botella? ¿Qué botella? Ah, botella Y esto es una Esto es un tanque de gas Lo pones en el suelo Le disparas y explota Esto es para más adelante No me hace falta nada más La tela únicamente Y el huevo rojo No sé qué es No sé para qué sirve El huevo rojo ¿Existe una idea De lo que tienes que hacer Conforme los días? Sí El juego te lo va diciendo Tú tienes un diario Y te va diciendo Qué tienes que hacer Sigues un poquito El lore también De los personajes Vas explorando Cada una de las zonas Ahora mismo tenemos Que ir a la porqueriza Y resolver lo que hay aquí También tenemos que ir El camino a la aldea Estas dos zonas Hay que resolverlas ahora La porqueriza Y el camino a la aldea El cielo Aquí ha habido un NPC creo Hay que buscarlo No sé si de noche No sé cómo va este NPC Y luego hay que ir Cruzar el puente Y llegar al escondite Aquí Hay que ir a este bosque Es la tercera zona Mi objetivo de hoy Es completar las tres zonas Vale Un lanzallamas Pues no me acuerdo Tío No me acuerdo Si podía hacer un lanzallamas Gansuita Gansuita Perfecto Y los tablones ¿Y los tablones? ¿Los he pillado? Tontísimo Vale Voy a trincherar Esta puerta de aquí Que no la utilizo para nada Esta de aquí Uy El trailer Es verdad A ver Para el momento Pues nada Lo han borrado Ok Vale Pues nada señores Tenías minutos y medio Para verlo O sea Es que Si no llegas a tiempo ¿Qué pasa? Bueno Vamos a la porqueriza ¿No? Porqueriza Y luego el camino a la aldea Yo creo Y luego habrá que hacer El bosque antiguo Y poco más Eh Un segundo Me acuerdo Una cosa De las porquerizas Necesitamos una cosa Necesitamos esto Cable ¿Vale? Ya veréis No veo Y no quiero pisar veneno Vale Estamos aquí No es por arriba ¿Verdad? Hay que dar la vuelta Shit Hay que entrar por abajo Creo Ah no Mira Ponte por aquí ¿Qué pasa Correos? ¿Cómo estás? Uh Maderita Cerdo muerto Cadáveres Zetas Es súper inmersivo El juego Es una pasada No le he pillado ¿Qué coño es esto Que hay en el suelo Tío? Que asco ¿No? Te lo dije Se lo merecía Amaba a ese cerdo Y ella se lo comió Mejor retrovisor No se lo hubiera comido Si algún cabrón No hubiera cortado Los cables ¿Cómo cojones No se electrocutó? ¿Quién cojones Está ahí? Salí aquí O te partimos las piernas Vale Te voy a arrancar la cabeza Jógete Jógete Chuparla Mira La orca Y una patata Llegamos un ratito Y uno va Elegir a violencia La han elegido ellos No yo ¿Por qué me culpáis a mí? Un poquito de silencio Joder No te acerques más Es gilipollas El tío ¿Qué? Ahí le he pegado El cerdito Tengo curas ¿No? ¡Ah! Hay una caja Todas las rusos genocidas Sí Patatas En serio A chupar las patatas Loco Tengo curas 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 Contener lleno de carne No es carne normal Parece muy podrida Me acuerdo de esta mierda ¿Lo veis? Es una cerda mutante Entonces a la cerda Está lleno de carne extraña Y debería llevármela, tío Vale A esta tía Bueno, esta tía A esta puta aberración Había que matarla De una manera Joder Que ruido Lo que no recuerdo Donde ni como, tío O sea Como si Donde no Había como una especie De De rollo eléctrico No, con fuego no A ver Ya voy cargado hasta las trancas de cosas Necesito más equipamiento Más inventario, perdón Por aquí se puede entrar Salta, coño Troncos de madera Vale Lo que se escucha es la cerda Cabezas de cerdo Examinar Por el aspecto y el olor De estas cabezas desmembradas Parece que llevan aquí Bastante tiempo Aquí está el cable Cuánta madera Y cuánto todo Palanca Vale Antes de hacer nada Vamos a explorar todo ¿Veis? Aquí, mira Cables cortados Llevan a la porquería A través de un agujero En la pared Pero los han cortado Pones los cables Lárgate de aquí, monstruo ¿Me vas a atacar? Panfleto Dobrovich W no sé qué Una cerda, tío ¿Puedo hablarte? Te lo advertí ¡Joder! ¡Qué agresiva es la gente! ¿Me lo puedo comer? No me deja comérmelo O sea, hay que lootearlo Obligatoriamente Espejo Había una alternativa Para no matarla Sí Pero no recuerdo cuál era Espejo Hablar Eres un bastardo Bastante feo Supongo que tienes Lo que te merecías O sea Si somos nosotros Generador Pero no recuerdo Cuál era la alternativa Así que Te voy a activar La corriente Para usar la palanca Señores Varios cables Sobresalen De este aparato Algunos de ellos Corren a través de la puerta Hacia el exterior Hay una palanca Y un botón rojo En el panel El rango de movimiento De la palanca Está limitado Por una palanca Fijada provisionalmente Hay una nota Pegada a la carcasa Deerla Ajustar la tensión Con la palanca El cierre está configurado Un voltaje Que paraliza la cerda Durante un momento Alrededor de 15 segundos Procedimiento El operador de palanca La coloca en el medio El comedero Emite una señal sonora El operador pulsa el botón Y el comedero Alimenta la cerda Repetir hasta que La alimentación se complete Recuerda La cerda Es nuestro bien común No quitar el cierre La palanca está colgada En el medio O sea Si hago esto La paralizo ¿Qué consigo con ello? Es como chamuscada ¿No? Colocar la palanca Hacia arriba Retirar el cierre ¿Retiramos el cierre? He quitado el cierre Vale, hacia arriba O hacia abajo No tengo ni puta idea ¿Hacia abajo del todo? A ver Es que Tiene una imagen aquí Es que no sé Esto tiene forma Esto es corriente ¿No? Rayito Hacia abajo Claro, hacia abajo Sería máxima potencia ¿No? Claro, antes no me dejaba Bajar del todo Antes solo se quedaba En el medio Ahí está La máquina está ajustada A la potencia máxima Señores Si lo vuelvo a tirar Había una alternativa ¿No? Si, ya murió Ya lo sé No se le escucha Pero es verdad Había una alternativa A no matarla Pero no me acuerdo Cómo era ¿Quieres saber? Si, dímelo Ya que está Ya hemos hecho esto Apágalo Que te electrocutes Está apagado el generador Así que No tengo hueco para nada ¿Los cerdos no se ponían agresivos? Ahora que está muerta la cerda Está muerta Está muerta Está muerta Y no me da nada Simplemente puedes no matarla El hecho de matarla Hace que no tenga Ninguna repercusión En el mundo No tienes por qué matarla Pero no pasa nada Si no lo haces Ahora que la has matado Has triggerado una serie De eventos Que ya los ves Ah, vale O sea, no matarla Y te ibas Detrás de la cerda No No puedo pasar Detrás de la cerda Cadáver Pistola Calabato Calabato es un demente Es hora de que mis cerditos Se vayan a su lecho La gran cerdita madre Ha dicho eso Así que los contaré Primero y veré Si todos mis cerditos Volvieron a la vez Un cerdito Dos cerditos Tres cerditos 76 Pistola Un solo disparo No estaría mal Llevarse esto ¿No? Igual me hace falta Igual se la puedo tirar Al chomper Pues entonces Tiene mucha más emoción Matarla Porque si no la matas Y no activas nada Y todo sigue igual Es mejor matarla ¿No? Y activar lo que sea Que se active Que no recuerdo Lo que es La verdad Porque yo en mi otra partida También la maté Posiblemente pase algo Aquí abajo En el camino a la aldea Hay que ir para allá De hecho creo que podemos ir ahora Después de dejar todo Se activan varias cosas Sí, se activan varias cosas De verdad ¿Esto es chatarra? Mierda Me gustaría llevarme esa chatarra Me da igual Vamos a casa gente Y dejar toda la mierda Que hemos pillado Hemos looteado Muchísimas cosas Sobre todo Esencia Vamos a cocinarla Uy Casi subimos a nivel Vale Podemos dejar todo esto 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 Otro tablón roto Vamos a dejarlo aquí Por si nos hace falta El espejo retrovisor No sé ni para qué sirve Tengo un montón de tablones Eso está bien Ok Y de hecho señores Voy a ir a la aldea ¿Vale? Es un camino Hostia Es un camino largo No sé si me compensa Ir bajar tanto En la aldea no pasa el tiempo Si no me equivoco Oh, mira Chatarrita Thank you Cadáver Cuchillo Y un tubo Si, igual lo mejor Es para el día siguiente ¿No? Hostia Me ha caído ya El cabrón He pulsado un veneno Estoy jodido Pulsando un veneno Fijaos cuando me quita Porfa Dios Me ha dejado medio muerto ¿No? ¡Ah! ¿Qué hace cerdo? Mi puta madre Me ha matado un pendejo Con un puñetazo Vale Voy a por mis cosas Y voy a matar A ese hijo de puta Me quitó muchísimo el veneno Me quitó una barbaridad Un cuarto de vida Demasiado Vale, espérate Queda un gilipollas aquí El que me ha matado Este gilipollas aquí Este gilipollas De mierda Vale, ya está, ¿no? Sí, yo creo que lo de La aldea Lo dejamos para mañana Que ese es que un perro, coño ¡Cállate! Vale Vale ¿He perdido algo ¿He perdido algo? ¿Yo no iba full de cosas? No, no Las ganzúas La venda No, no he perdido nada, ¿no? Un cuchillo, tío Cuerpo, cuerpo Arrojadiza No interrumpe ataques enemigos Vale El palo para vender La chatarra Un tubo Sigo sin poder mejorar la pala, ¿no? Me falta Una chatarra, tío Me falta una chatarra Bueno, me falta más Porque tendría que repararla La caja cerrada Estaba entre los árboles Línea recta Abajo desde el refugio Hostia, buscarla ahora Es complicado, ¿no? Buena suerte Buscarla ahora ¿Es esto de aquí? No Mañana Pero no la brilla La caja que está por aquí abajo Joder, no veo nada, tío Pensé que ya la había abierto Tengo que reparar la pala Y gastarla Tío, necesito chatarra Cuanto antes, ¿eh? Para poder mejorar La que pegué más Por aquí no me he dejado nada, ¿no? Pues nada A sobrevivir otra noche, chavales Eh... Estamos bien Jeje, baneado Aquí no tenemos nada Hermano Yo para que tengo un farol Si luego digo Ah, es que no veo Tengo un puto farol aquí No veo, no veo Tengo un farol Coño Estoy gilipollas, ¿no? Estoy gilipollas, ¿no? Un poco, ¿no? Vale, mejorar el taller Ah, mira, puedo mejorar el taller Con el surtidor Y la chatarra Me puedo hacer una armadura Uh, la armadura entraba, ¿eh? La armadura La armadura entra El hacha Che, che, che Señores El hacha Podemos crear el hacha Brutal Tengo que comprar la cabeza De hacha ¿Esto lo han roto? ¿Esta puerta lo han roto, no? Ah, no Está abierta Vamos a trincherar cosas Esta puerta La voy a trincherar Barricada Ya, ya Recoge cosas Y no sé lo que tiene Venga, tío Si la acabo de reparar Eres un hijo de puta La acabo de reparar Me la va a romper Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Uno menos Me va a romper esto El armario Me ha roto la puerta No le he dado Mierda Me ha metido un palazo No te meto con esto Y te mato ¿No? Bécil Me ha dado chatarra Bien Ay, 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 ay ¿Habéis visto eso? Bueno, no Está a mi cámara Creo que no lo habéis visto No queréis verlo No queréis verlo Estoy atrapado Estoy muy jodido ¿Puedo salir de aquí? Una Banshee Era una puta Banshee, tío Yo no he visto nada Creo que si la ignoras ¿Se va? Vale, creo que si no la miras Se acaba yendo ¿Qué es eso? Ah, una bengala And Wains ¿Se ha ido? ¡No! La he encerrado en la casa Estoy encerrado con ella Bueno, pero lo bueno de la Banshee Es que creo Creo Que si la ignoras No es agresiva, ¿sabes? ¿Estoy ahí? Hija de puta Bueno, ya va a amanecer Puedo quitearla Se ha ido Pasa esto, ¿vale? Si la miras Si la miras durante un rato Pasa eso Grita Se muere Y salen un montón de cuervos ¿Qué pasa, Master? Queríamos esto, eh La hoja de hacha No es un boss Ni es una cosa muy complicada De matar Pero Creo que es mejor evitarla Voy a dejar un palo Para hacer el hacha Coño El tubo, el este ¡Viene mi weekends! And ways Lo que no recuerdo Es como coño Subir la stamina y la vida Bueno Ya lo averiguaremos ¿Qué le puedo dar a este pendejo? Para comprarme Voy a dar el cuchillo No lo quiero para nada Una caja de herramientas Yo creo que también Pum, pum, pum Y me compro esto Y tenemos El puto hacha A ver ¿Qué pide el hacha? Me falta Una cinta adhesiva ¿Tienes cinta adhesiva? Señores Habemus ¿Por qué no? Ah, esto hay que mejorar el taller Me quiero morir Bueno, pues guardo las cosas Está bien Pues nada Lo guardo y ya está Ok Estamos bien, ¿no? Esto no hay que repararlo todavía Nah, estamos perfectos, chavales Eh, ganzúas Tengo dos Nah, estamos súper bien ¡Nos vamos! Se piensa que eres un papá Si te matan en la noche Pierdes el game Si te matan Pierdes la partida Si juegas en la máxima dificultad Vale, hay que ir a la aldea de abajo ¿Vale? ¿Qué coño? Ha pisado el veneno Vale, espérate Ya que estamos aquí Ah, mira Ya de paso Busco la caja Si es que está por aquí Estaba al lado la caja Hagamos una cosa Vamos a ponernos esto aquí Tío, estaba por aquí la caja Ah, en verdad Ah, mira Bien Eh, ok Si tengo cura Tengo una bendita ¿Y esto? ¿Qué coño me han dejado aquí? Tres cabezas de... Tres cabezas de cerdos ¿Qué hijos de puta, tío? Subimos de nivel, ¿no? Boom Vale Podré ver... Podré ver todo lo que me rodea Mi sangre daña a los enemigos Vamos Venga, voy a ponerme eso Y poco más Vámonos Tengo bastantes píldoras Que las debería utilizar Porque te curan instantáneamente Pero las estoy ahorrando para... Para el siguiente capítulo Que es la siguiente zona Que es mucho más complicada Looteado Vale, estamos en el puto hoyo Vale, más para abajo No, en el poblado no había combate, ¿no? En el poblado ni siquiera pasa el tiempo Y en el silo, tíos Tío, en el silo había un enemigo NPC Estoy convencido A ver si ahora que hemos matado a la cerda aparece No Es que aquí aparecía alguien Joder Que el aberinto, coño Has matado a la cerda Pero la cerda Tiene algo que ver con el poblado de abajo Bueno, ahora lo averiguamos No me digáis todo, ¿vale? Estamos aquí Vale, para abajo del todo Cagadón, 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 cagadón Para, 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 para Sí, a Piotrack ya le ayudé Igual deberemos ir a hablar con él Cerdo destripado Cerdo destripado El poblado ¿Por qué nos has abandonado? ¿Qué hemos hecho que te haya ofendido? Santuario Han introducido una piedra brillante en la cabeza cubierta de barro Coger la piedra Saco la piedra con cuidado Sin ella nos moriremos de hambre Ah, sin la cerda, ¿no? Te lo ruego, devuelvele la vida a nuestra cerda Haremos cualquier cosa que nos pidas Por favor, déjala vivir Hostia, me siento un poco mal, ¿eh? ¿Quién eres? Aléjate de mí Me siento un poco mal Me habéis obligado a matar la cerda No sé qué es esto ¿Ves? Aquí no pasa el tiempo Sí, vosotros ¿Qué tal, inmune? Oye ¿Qué? El jefe de la aldea quiere tener unas palabras contigo Te está esperando adentro ¿Dónde hay caja? Contraseñas Ya me sé la contraseña ¡Qué día tan feliz! Hoy nos volveremos a ver Espero que disfrute lo que le he preparado No ha tenido un buen apetito últimamente Pero no pasa nada Sabemos cómo evitarlo, ¿verdad? Debe alimentarse bien Hoy he desenterrado algo delicioso para ella Mi reina Se referirá a la cerda, ¿verdad? Solo yo puedo estar cerca de ella Nadie más ¡Nadie! Ya nadie más se te acercará Tienes que comerte todo lo que he traído hoy Te portas bien Si te portas bien Te enseñaré algo que he encontrado en el bosque Vale 5-5 Teníamos otra 5-5-7-6 A ver ¿Me lo marco? Escopeta casera Una escopeta casera sencilla Resulta inútil después de disparar Esto es una mierda Fotografía de la cerda Cama a buscar Ubicación ya marcada Porqueriza Ah, mira Que había que venir antes Vale Hay demasiado loot aquí dentro ¿Me pongo una patata? ¿Me pongo una patata? Escaleras al sótano Me faltan cosas para explorar aquí El lugar está frío Y huele a carne cruda Esto huele a trampa Esto es una fucking trap Espera un segundo Es él Es el que mató a nuestra cerda Suelta Antec ¡Me cago en Dios! Vale Toma, gilipollas ¡Ay, se ha roto la cadena! Ah, se ha muerto Tenía que haber utilizado la escopeta, ¿no? Gilipollas Imbéciles Tenía que haber utilizado el arma, tío ¿Para qué tengo la pistola Si no la voy a utilizar? Vale, me curo Chomper muerto Carne extraña, batería No me voy a dar ninguna de las dos cosas Lo tenía agatado con una cadena, tío Caja Llama del sótano Soldador Carne Alambres para hacer ganzúas Cinco alambres para hacer ganzúas Y una cadena Espérate, es que voy Voy hasta arriba de cosas todo el rato, tío Por si usarla a mí Vale, las piedras las vamos a dejar por aquí El alcohol también Eh, tenemos una piedra brillante ¿Dónde la he sacado? Yo pillo cosas Te juro que no tengo ni puta de dónde las saco Vale, estamos bien Vamos a poner esto aquí ¿Qué más había aquí dentro? La cadena y el surtidor, ¿no? Que son cosas mucho más valiosas Ah, ya está No hay nada más ¿Y la llave del sótano para qué es? No hay nada más aquí dentro Ah, vale Ah, que me habían encerrado Los hijos de puta Ah, de las tatuas, ¿cierto? Coño, soy gilipollas ¿Cierto? Del santuario Me habían encerrado aquí O sea que era matar o morir Ahí dentro Voy a ponerme la pistola, señores Y si viene alguien le hago ¡pum! Bueno, de hecho quiero probarla Funciona La pistola funciona Vale, ya no vale para nada Lo siguiente es la escopeta ¿Por qué me mato? Porque ese hijo de puta me llevó al sótano Tu jefe El jefe quiere hablar contigo Si alguna vez intenta volver Jodido médico, mata sanos Hola, el médico ¿Quién eres? Tu peor pesadilla Gilipollas ¿Qué es esto? Vendas con alcohol Oh, eso es caro, ¿eh? Los aldeanos me apartan la mirada No creo que sea bienvenido en este lugar Un pozo viejo y destruido Si encuentro una cuerda Una cadena larga y resistente Podría bajar A ver A1, R1 A1, R1 Este lugar no conectaba Ah, me acuerdo Creo que este lugar conectaba con tu refugio ¿A qué? Árboles Árboles Murburando Bellamente No, la cadena la ha recogido Instrucciones del doctor Solución para eliminar los parásitos intestinales Verter el petróleo sobre las nueces Añadir pe... ¿Qué? Propóleos Dejar en reposo un par de días Beber una cucharada al día Creo que allá abajo estaba lleno de chompers En el pozo ese Me suena, tío Me quiere sonar Pieza de arma Eso es caro de cojones, eh Voy a dejar esto aquí Demente... Eh, una llave Es que hay que matar a la gente Hay que matar a la gente O sea, os sorprende Pero hay que matarles Te dan cosas Si matas gente Puedes obtener cosas Hay que matar a la gente Se está escondiendo en su cabaña Los últimos dos días Acabará como los otros Como te lo estoy diciendo Saldrá corriendo hacia el bosque Y desaparecerá ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uy, he fallado Les perdono o les mato Decidlo vosotros Claramente con la vida real Exactamente Uy Alcohol Suelta, suelta Nada, me han puesto una votación Les matamos Quiero una chatarra, tío ¿Puedo oírte? Hay Ma ¡Puye! 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 Están dentro de los árboles, detrás de nuestra cabaña Es que las votaciones no salen a todo el mundo, Enric Esto es una movida, pero ¿Y tú? ¿Por qué es tan satisfactorio matar a la gente? ¿Qué quieres? Mis agujeros Hay alguien dentro de este agujero Apenas puedo distinguir su silueta Parece un hombre adulto Déjame cavar en paz Con el pelo largo y revuelto Está completamente cubierto de barro Es un túnel bastante ancho ¿Hay marcas de dedos en el suelo? Debe haber sido cavado con las manos desnudas Me pregunto a dónde llevará ¿Se han traído aquí a la cerda? Ya te rayes, Enric, no te preocupes Toma Se han traído aquí a la cerda, tío Vale, yo sé dónde lleva esto ¿Sabéis a dónde lleva esto? A casa Es brutal Mira, te trae a casa Y ahora puedes venir Y dejar todas las cositas Cojonudo Esto no Perfecto, ¿no? Buah, tengo esto petado de cosas Chaval Mejorar el... No, el taller no puedo mejorarlo Pero sí que tengo que mejorar la pala O sea, tengo que repararla Tengo un montón de cosas Clavos Buah, yo qué sé Es que ya no me caben las cosas Tengo tantas Eh, reparar Vale Y volvemos Que caen muchas cosas que lootear ahí Es brutal esto, eh Es un detallazo que hayan puesto esta mierda Vale, esa casa no la he visitado todavía Ay, qué pasa Me paso a saludar Y me voy Que espero que paséis buena noche Un besito Espero que se esté yendo Bueno Espero que tengas un buen viaje Espero que consiga resolver Cosillas La verdad que sí Matarles es piedad Porque si van a morir de hambre Eso es cierto Buen punto Mira, aquí me estoy dejando cosas Dame eso Yo no vi la votación No, aparte La votación ha durado Dos Un No Diez segundos creo que ha durado la votación Pero bueno, da igual Podría abrirlo con una ganzúa Dale ¿Cuántas ganzúas tenía? Tenía bastantes ¿Verdad? Yo por eso nunca hacía votaciones Ni nada de eso Porque A la gente no le salen las cosas esas O simplemente da pereza Horno de pan Un horno de ladrillo Utilizado para hornear pan Ok Otro horno No hay nada por aquí A ver Otra ganzúa Joder, me están puliendo las ganzúas Coño De la puta madre Me queda una Cadáver Una patata Me la como Cadáver Eh, alambre Bien ¿Cuántos cadáveres hay aquí, tío? ¿Está full cadáveres esto? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Un tubo de metal Bueno, mira Ha rentado las ganzúas No me ha dejado ninguno Necesito una llave ahora Muertos a caballo ¿Puedo abrirlo a golpes? No ¿Qué juego más Chachi? No sé si Chachi es la... No sé si Chachi es la palabra Es una locura de juego Un surbi de terror Pero a mí me lo parece A mí Chachi... Sí, Chachi me representa Vale, me falta una llave ¿Podemos entrar por aquí? Otra llave, tío No he visto nada Cuando lo subo entero a YouTube Si querés te lo paso Para que lo veas Es una maravilla Es el mejor juego de terror Que he jugado yo en mi vida A ver si te gusta El género de terror Y surbi Señores, ¿no puedo pasar por aquí? Sí Por aquí no puedo entrar De ninguna manera, tío Ah Esta no es la casa De la vieja de los pollos Puede ser, ¿no? ¿Se puede romper la ventana? Que va, está súper atrincherada Igual con algún arma más fuerte No, la casa de la vieja de los pollos Es este El suelo de madera Está pegajoso Y lleno de excrementos Y plumas de gallina Chao, Knight Buenas noches, linda Señora Pollo Mapa La porqueriza otra vez No sé yo si robar las cosas A la señora Le haga gracia, ¿eh? ¡Ay! Una cruz de madera Cubierta de barro Y palos Más intadesiva Cerrado Reis de una llave Un tractor El volante Son los restos quemados Del callinero de madera ¡Ey! Creo que me puedo hacer Tra ganzúa Bueno, he recuperado las ganzúas Huevos de gallina Me lo voy a comer Calma Huevos de gallina Más huevos de gallina ¡Ey! Huevos rojos Esto es para venderlo, ¿no? Una pistola Esta pocha La voy a dejar ahí Creo que ya no vale de nada Me llevo las setas Vamos a hablar con la vieja Vale La anciana entrecierra los ojos al verme Unos ojos llenos de sospechas Abraza a sus gallinas posesivamente Mejor que le quiten las zarpas de encima a mi gallina Maldito sinvergüenza La anciana se pone una de las gallinas en la oreja Murmurándola en voz baja Después de un momento se calma He visto muchas cosas Vivió otra vez de muchas guerras Pero nada como esto Que el señor sea mi testigo Esta maldita tierra no es lugar para hombres Es para gallinas Pueyito de plástico Por las campanas del infierno ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde lo encontraste? La anciana parece preocupada Las gallinas se quedan en silencio Puedo sentir la tensión en el aire ¡Santa madre! ¡Es el pollito de Yanesca! Yo te lo regalé Mi hermanito Hace un par de días De enfado Le dije que se quedara Que no era uno de esos Sabelotos Que no sabía Pero no quiso escucharme Y se fue con ese otro tipo Vale Toma esto Fue a ver que ese tipo ¿Lo ves? Nunca volvió La señora me pone una foto Arrugada en la mano Fotografía del doctor La mujer tiembla violentamente La gallina de su hombro Lucha por mantener el equilibrio Sois todos los que tengo Mis hermanas pequeñas De Galicia Oh, recuerdo este lugar Lo recuerdo Han pasado seis años Desde que estuve la última vez Su hermano era el loquito No, el Piotrek No El Yonek Ese no sabemos quién es, ¿no? Este camino llevaba a la otra aldea También pudieras tomarlo Para llegar a la ciudad No lejos de aquí No vas a poder llegar ahora Esos árboles diabólicos Lo han cubierto todo Vale, hablo de días ¡Ay, Dios mío! Había sacrificado a nuestro precioso cerdo La única cerda en el pueblo ¿De dónde vamos a sacar ahora la carne? Dios nos ampare ¿Qué va a pasar? No dejaré que me maten a mis gallinas Aunque vengan por mí No los dejaré La pobre Januzka perdió la cecera Su hombre la preñó con esa abominación Hasta los chuchos se guardaron las colas Y gritaron cuando la vieron Como te lo cuento Pobre alma Quemaron a su hombre junto con la choza Y se llevaron hacia horror a alguna parte Todo el punto se puso nervioso Una pequeña maravilla La anciana sonríe amablemente Mostrando sus tres dientes amarillos Fue hace mucho tiempo Pero lo recuerdo Mi pequeña gallinita ¿Verdad? A Yanec lo conocí ¿Quién era Yanec? ¿Otro baneo? ¿Qué pasa, coño, con los baneos? ¿Qué ha pasado? ¡Santa madre! ¡Ese cretino otra vez! ¡Que el diablo se lo lleve a él y a su violín! La anciana se pone roja y empieza a gritar ¡Que el diablo se folla a tu madre! ¡Aléjate de mi casa! Lo siento No volverá a pasar Este es el loquito Músico No es culpa mía Sé que no suena demasiado bien Mi violín está Está un poco Roto No volverá a tocar Lo siento El que estaba en la casa del médico Al comienzo ¿El que estaba en la casa del médico? Serás tú, ¿no? Ah, no ¿El que tenías encerrado? No me acuerdo Señor ¿Ha estado en esa cabaña? ¿La cabaña de la señora Pollo? ¿No le tiene miedo? ¿Qué, qué, 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 qué valiente es? Es tartamudo, ¿no? Hagamos de tartamudo ¿La, la, la, la ¿La ha visto? ¿A la señora dama? Eh, 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 eh ¿Es ella? ¿La dama más bella del mundo? No, gente me da cringe La miro a través de las grietas de la ventana Cambio cuando la miro Se vuelve más bonita Toco para ella Quiero que sea feliz ¿Por qué me parece? No parece serlo La señora Pollo La encerró en esa habitación Ella tiene la encerrada ahí La tiene encerrada ahí Le tiene envidia No permitiré que nadie la vea Ni siquiera yo Ella sabe muy bien Que durante la última noche de Cupala Pesqué la corona de la hermosa dama en el río Sí, señor La señora Pollo sabe lo que eso significa Sí, me convertiré en el marido de la hermosa dama Andaremos cogidos de la mano, señor Tocaré para ella, señor Bueno, tiene miedo, ¿no? Ja, 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 ja Pensé que era tartamudo La única serra del pueblo La única que podía parir Les has matado la única fuente de carne que tenían Yo también tiraría Ah, pero eso ya Ya, eso lo sé Intenté liberarla Pero esa señora Pollo me echó Siempre lo hace También busqué la segunda llave En la casa del señor Juan Pero ha desaparecido No sé cómo entrar en su casa A sentir Es usted muy gentil Es usted muy gentil Tan gentil Usted es como él Como mi papá Pero mi papá ha cambiado, señor Al igual que mi mamá Ya no me escuchan No quieren oír lo triste que estoy, señor Oh, pero Le estoy aburriendo, señor Por favor, no se marche Escúcheme No lo haga Se oye un gruñido nervioso Desde debajo del tractor Tal vez podría Ayudarme A sentir Por favor Por favor, encuentre la llave, buen señor De la habitación de la hermosa dama La señora Pollo la tiene Bueno, el señor Juan también tiene una Hace poco cerca del pozo Solías jugar conmigo Tirábamos piedras dentro del pozo Y mirábamos nuestros reflejos Mientras poníamos caras tontas Papá, solías decirme que no lo hiciera Porque si no, mi cara se quedaría así El agua del pozo está siempre borrosa Mostrando esas imágenes tan extrañas El pozo está aquí En la aldea Tal vez lo encuentre allí Solía estar por allí a menudo Miraba fijamente dentro del pozo Como si buscara algo o alguien Debo esconderme De la señora Pollo Iré a ese lugar de donde solían guardar todo el grano Donde solían guardar todo el grano Ah, claro Este es el pendejo Que está en el silo En la parte sur occidental del bosque silencioso ¿Traerá la llave si la encuentra? Le prometo que se lo compensaré de algún modo Yo y la hermosa dama Fotografía al doctor Es nuestro médico, ¿verdad? Ya voy a leer bien, perdón Es tan valiente y bueno como usted Él me ayudó, nos está ayudando a todos Me dio esta bonita máscara Para que curara mis aflicciones Tal vez podría tener uno usted también ¿El camino? Mamá una vez me habló sobre este camino Decía que la gente solía utilizarlo para viajar Dejaban sus casas y lo recorrían durante la noche Me daban miedo esas historias Tenía miedo a que mamá saliera también Y me dejara atrás ¿Lo durías? Vi a los aldeanos llevar una carretilla Con una cerda muerta A esa que llamaban La madre de todos los cerdos No era tan preciosa como decía Ni de lejos como la hermosa dama El muchacho deja caer la mirada Y esa cerdita Se parecía un poco a mí El muchacho resopla y frota la máscara Con su mano deformada Los aldeanos han estado llorando Por ello un montón Los voy intentando atravesar El muro de árboles ¿Cree que eso es posible, señor? Mamá me dijo una vez Que el bosque es interminable Interminable Y que no hay nada del otro lado Vale Este es el tío Que vamos a encontrar ahora En el silo, ¿no? Vale, pues tenemos Tenemos un Tenemos un pequeño problema ¿Qué ponía? ¿Qué necesitas, pobre alma? ¿Cómo era la voz de esta vieja? ¿Qué necesita, pobre alma? Gazusa, ¿eh? Te daría un poco estofado Pero ¿de qué servirá, señor todopoderoso? Ah, pues nada ¿Qué había que hacer aquí, tío? Eh, teníamos muchas formas De resolver este lugar La puedes matar Y quitarle la llave Puedes hablar con el señor Juan Pero espérate Que me quedaba una casa Por aquí abajo, ¿no? Un buen podcast para dormir Gente, disfrutad la serie Todo lo que podáis No me queda alguna casa Por aquí abajo Que no he mirado Es que hay peña, tío ¿Les puedo matar Mientras duermen? A ver Ni se ha enterado Ni se ha enterado, ¿eh? Nunca lo lograremos Este bosque no tiene fin Vamos a morirlo de hambre ¡Cállate! Echaré valor, coño Vale, por ahí Setas Ok ¿Por aquí hay algo? No No creo que lo lea Pero ahí va Así que lo leo Sé Sé que no soy un prime Pero Henry Es el youtuber Con el que mejor me la paso Y eres el mejor Una pena que reconozcan pocos Gracias por tanto, brother Qué lindo eso Yunova Muchas gracias Hambro, masa Muchas gracias Yunova, tío Mensaje lindo, ¿eh? Una rata muerta Me la como Hostia Me ha envenenado, ¿no? Ah, no He dejado sin comida citro Eh, hay otro tío aquí ¿Me acaba de doñar? Les estoy matando Tío Matándoles Les estoy haciendo un favor Pensadlo de esa manera, ¿vale? Esa gente va muy libre de hambre Mejor que mueran ya De verdad que Muchas gracias, tío Lindo el mensaje Ponte aquí ¿Aquí entre ya? No me acuerdo Es un sifón Objeto de quest, ¿no? ¿Por qué no me dices nada Así bonito ¿A ti por qué te iba a decir nada? ¿Quién eres? Vale, ya entramos Vale, podemos buscar al señor Juan Que estaba en el pozo Bueno, he matado al señor Juan, ¿no? Ah, es aquí dentro, ¿no? Vale, que bajará el pozo Hasta hay mucho que hacer, eh Hay mucho que hacer Y se me echa el tiempo encima, señores Vamos a casa Vamos a dejar todo el loot Ahí no puedo entrar, creo ¿Tú eras Juan? No ¿Quién era el señor Juan? Vamos para acá Vamos Que me tiene el saguán Que alguien maneja a Fredo, por favor 100 de esencia El huevo rojo Me lo meto por el orto Hostia, no tengo espacio Ya aquí para nada, tío Voy hasta arriba de cosas Chaval Vale, esto me lo voy a comer Y el trapo lo voy a dejar en el suelo, tío Vale Vale, a ver ¿Cómo resolvemos esa 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 situación Porque se supone que tengo que encontrar al señor Juan Pero vamos Ni putísima idea ¿Dónde está ese pendejo? Oh, matar a la vieja pollo ¿Qué hacemos, señores? Aquí no puedo entrar O puedo bajar por el pozo también Es que me ha matado todo el mundo ya Mamá huevo Digo, glu, 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 glu A ver si me estoy dejando algo O alguien Mira, en esta casa no he mirado Bueno, casa Esto se puede considerar casa ¿Esto qué es? Una caja Una muñeca Aquí hay un camino ¿Hola? Otra casa aquí arriba Es muy grande esta zona Eh Entrar por alguna ventana Ahora miramos ¿Qué coño es eso que hay ahí? Eso es un orificio Eso es un hueco Ah El pozo de aquí, ¿no? Está bloqueado desde el otro lado ¿Y por aquí? Creo que el pozo te traía aquí arriba Pero tenemos un problema Y es que el pozo creo que estaba infestado de chompers, creo Y eso va a ser una movida Igualmente hay que hacerlo ¿Y este camino? Vale Acá sea el apoyo ¿Qué preferís? ¿Te la ves? ¿Tien lindo o chica fea? ¿Qué pregunta de mierda es esa, exe? ¿Qué pregunta misógina de mierda es esa? No me ha gustado tu pregunta, eh Vamos por aquí Buscar Bengalas y antorchas ¿Cómo te dan aquí la movidita? Espérate Vamos a ponernos Esto aquí La escopeta aquí Vale Gente, dejad de hablar de esa mierda, por favor Dejad de ser misóginos Me da mucho asco Vale Eso suena a chomper Eso es un chomper, de hecho ¿Quién al? No Esto es un puto laberinto, coño Vale Estoy haciéndome un engema mental Aquí no hay nada, ¿no? Joder, cuántas setas, coño Estoy hinchando Que hay una cara Vale, escucho Ah Chuparla, coño Tengo otra bala Una muñeca Una muñeca ¿Será que era una persona? Que se ha convertido en eso Era un niño He matado a un niño Mira, hay como dibujado un niño aquí A ver, no era un niño, pero Entendéis a lo que me refiero ¿Entendéis a lo que me refiero, no? Mamá, cuántas setas, tío Vale, tiene que haber un camino de... De subida en algún lado, ¿vale? Diría que es por aquí Y creo que sales por la casa esa Espérate, escucho setas aquí Escucho setas en algún lado Era un niño, ¿eh? Eso que hemos matado era un niño Bueno, en algún momento fue un niño Volver a la superficie Vale Sí, el lore del juego es muy parecido a... Lo que sea, un Dark Souls, ¿sabes? Pan, huevos... Gallinas de plástico Ok ¿Para algo servirán? Placa de identificación Maculkin ¿Este no es el de... Solo en casa? Se cansó de hacer películas malas Bloqueo retirado Hostia, cuántos huevos de gallina Podrían alimentarse de huevos en lugar de carne Ya está Llave cubierta de excrementos de gallina Pues ya estaría, ¿no? Vale La llave... Esa llave es la que quería utilizar El lobo, ¿no? Creo que esa es la llave que quería el lobo Ah, mira Día 8 El hermano de la señora Pollo La anciana que vive con las gallinas Me dijo que el pollito de plástico Pertenece a su hermano El cual desapareció hace unos días Me dio una foto de la persona Con la que lo vio por última vez Es el médico local Es médico local Reconozco a ese cabrón El lobo y el músico Claro, aquí tienes que elegir A quién le das la llave Al músico Para que rescate a la bella dama O se la das al lobo O me acuerdo que puedes utilizar la llave Entrabas en la casa En la habitación de la señora Pollo Y estaba creo que la hija, ¿no? Estaba como poseída o algo así Me acuerdo Y el lobo se enfada contigo Por haberla utilizado Voy a dársela al lobo Nunca se la he dado al lobo Yo en mi otra partida la utilicé Entré en la casa Y vi a la hija ahí muerta No sé qué historia Se la voy a dar al lobo, tío La hermana La hermana La hija La hermana, sí Chico extraño Conocí a un chico en la aldea Y me dijo que la señora Pollo Mantiene a la hermosa dama Encerrada en su casa La hermosa dama, entre comillas Porque tú entras Y es como un demonio O una cosa así Encerrada en su casa El chico ansía verla Pero la anciana no se lo permite Me pidió que buscara la llave De su habitación Me esperará un su escondite En un silo de grano En la parte suroccidental Del bosque silencioso Llave de la habitación cerrada Vale El chico me reveló Que encontraré una llave De repuesto En la habitación cerrada De la casa de la señora Pollo Dentro del pozo de la aldea Suena absurdo Pero es la única pista que tengo Vale, la tengo Fotografía al médico local El chico del violín Reconoció al médico local En la foto que me dio la señora Pollo Dice que es un buen hombre Supuestamente estaba ayudando A los aldeanos También me ayudó a mí Y luego me robó La jodida llave Pues ya estaríamos Terminado aquí, ¿no? No, no estoy Spoileando nada Son las situaciones Que puedes hacer O sea Ahora mismo El juego es Darle la llave O sea La situación es Darle la llave Al músico Darle la llave Al lobo O usa la llave Yo la llave Ya la usé En mi otra partida Y os cuento lo que es Porque no lo vais a ver Voy a darle La llave al lobo Falta el aldeano del campo Por matar ¿Cuál? No les he matado a todos ¿No? Escúchame ¿Y si mato a la vieja Pollo? ¿Y si mato a esa concha de su madre? A la izquierda El santuario ¿Por qué quieres que mate A todo el mundo, cabrón? ¿Por qué quieres tú Que mate a todo el mundo? Eres un puto psicópata, ¿no? Había uno entre las plantas Ah, es verdad Aquí Tienes dos segundos Para arrepentirte Y ya meto tu... Da igual Eh, 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 eh Casi se levanta, ¿no? A ver, mejor así Que se mu... Uy Daidogi Grande Que estás ahí Rollo genocida Y ahora me das el Prime Bien Muchas veces se pone el Prime, lobo Vale, pasa algo Si matamos a la vieja Pollo Creo que no lo voy a hacer Voy a darle la llave al lobo Y voy a ver qué pasa Vale Vamos a darle la llave al concha de su madre De lobo Ya, ya Hombre Henry, eso lo sé De este juego Este juego trata de eso Hostia, no me cabe nada aquí, tío Este juego trata de Las decisiones y las consecuencias Literalmente Gente, no tengo espacio Para absolutamente nada Shit Vale De hecho, esta zona Casi la tenemos completa Creo que si le doy a esto La lobo Bueno, pero no matar a Restos de... No matar a la cerda También es una consecuencia Quiero decir No triggerear Ciertos efectos Ciertos... Ciertos efectos, no Ciertas cosas Ciertos eventos También es una consecuencia Pues vamos a averiguar Qué influye No matar a la vieja Y darle la llave al lobo Y luego Me gustaría volver a la aldea A ver si ha pasado algo con la vieja ¿Sabes? Eso me da mucha curiosidad Porque igual vamos Después de entregar La llave al pendejo este ¿Habla durías? ¡Bravo, carne! No más chillidos De repente el lobo Me abofetea a la mejilla Puedo oír los lamentables Sollozos de los viejos Desgraciados Y las súplicas De los campesinos Rogando a su amado bosque Que le devuelva la vida a la cerda Pobres desgraciados No tienen ni idea De que yo seré El único que oirá sus gritos El lobo está en risas Es música para mis oídos, carne Sus lamentos me calman Por fin podré dormir profundamente Apuesto que intentarán romper El muro de árboles Qué pena que no puedo estar cerca Para alfatear su desesperación Carne, una cosa más Salúdales de mi parte Cuando estés en la aldea Envíales mis saludos Objeto recibido Mejora de la barra de acceso El lobo rebusca en su bolsillo Su pata está temblando de emoción Saca un objeto Y lo tira al suelo Toma Fotografía del doctor Bueno, bueno Conozco a este charlatán Sin personalidad Un medicucho de tercera clase Un patán inútil Pero se las arregló Para fastidiarte con esa llave ¿Eh, cabrada? Llama cubierta de excrementos Al mostrar la llave Las pupilas del lobo Se ensanchan de entusiasmo Bueno, carne No pensé que fueras a tener éxito Estoy impresionado Es hora de tu recompensa Encontrarás a ese ladrón charlatán Aquí ¿Dónde? ¿Dónde me marcó? Pero se encerró lejos del mundo Y no dejará entrar a nadie Así que no sé si esta información Te servirá de algo, carne ¿Qué cojones estás mirando? Te prometí que te diría Dónde encontrarlo Y ya lo he hecho Ah, el médico ¿Te dije acaso que te contaría Cómo llegar hasta allí? Eso es algo diferente, ¿verdad? Que lo bastan en risas Cabeza de gallina Ahora fuera de mi vista, carne Tengo asuntos importantes que atender Si estás interesado En continuar nuestra maravillosa relación Búscame en el borde suroriental De los bosques antiguos Prevé un delicioso futuro juntos El lobo hunde sus manos En los profundos bolsillos de sobrigo Toma Entrégale esto a esa vieja puta loca Como agradecimiento por su bella hermana Entrégale esto a esa vieja puta loca Como agradecimiento por su bella hermana Claro Le hemos entregado básicamente A la hermana de la vieja Hostia Me ha dado un logro Senda del lobo La desaparición del lobo Cabeza de gallina Una cabeza de gallina Le tengo que dar esto a la vieja Hostia puta Se va a triggerear El lobo lanza la cabeza De una gallina a mis pies Mientras levanto la mirada Me doy cuenta de que el lobo Se ha marchado Se ha ido Ah mira Puedo lutear esto ¿no? Mierda Mierda Puto lobo Vale pues toca volver ¿no? A ver que ha pasado O sea hay que darle eso a la vieja De hecho diría que es el camino más rápido Entras aquí Te metes por el pozo Y ya está Y con esto creo que hemos terminado ya esta zona Hay que ir al otro Al otro Al otro bosque Estos tontos de robarles Lo que no sé es como puedas conseguir esas combinaciones No sé si te las da a él matándole o algo así Nada Dante Al lobo le hemos dado la llave de la vieja Y nos ha dado una cabeza de gallina Para que se la devolvamos a la vieja Una cabeza de gallina cortada Supongo que bueno Una especie de insulto ¿no? A ver que nos cuenta la vieja Tengo curiosidad Mira a esa casa no he podido entrar A esa Creo Vale ¿Dónde coño está? ¿Aquí cómo se entra, tío? Ahí Vale, es aquí Se viene Se va a rayar Oh, señor Que maldición Nos ha caído encima Tanta madre Que mala Un día ya me desaparece Y al siguiente mi hermana también Oh, Dios, señor Desesperación de la señora Pollo Señor, tenga piedad de mí Y encuéntremela Madre María No sé qué voy a hacer sin ella Yo sola A ver Que va a esa gallina Jesús Todo poderoso Mi pequeño tesoro Que te ha dicho Esta es una mala señal, señor Una mala señal ¿Qué pasará ahora? Ahí está A verse de fuerza bruta Para que no pierdas el tiempo En serio Qué fuerte Ahí está Dijo la siguiente gallinita Con un extraño Cogimiento de hombros Ojalá pudiera encontrar Un bicho gordo Al verte La anciana deja de tararear ¿Qué quieres? ¿Y no puedo entrar aquí ya? Bueno, tiene que estar abierto, ¿no? Tiene que estar abierto Claro Porque si esto lo ha abierto Lobo No tendría sentido Que esté cerrado Una saba y unos cuantos Pantelones desgastados Y aquí estaba la hermana, ¿no? Una pila de almohadas Y fundas arrugadas Parece que alguien ha dormido aquí Anillo de boda Una alianza sencilla Hecha de plata Aquí estaba la hermana A ver ¿Le puedo hablar de la alianza esa? No Pero ya está Supongo que hemos terminado por aquí, ¿no? Nos vamos a la siguiente zona Hay que ir al camión Para matar al chomper Y lutear lo que había en el camión Y luego en el puente También había otro chomper Y es por el puente Vale, quedan cosas que hacer Joder, me pierdo en este sitio ¿La hermana era otra gallina? No, la hermana era Era definitivamente una cosa ¿Qué es esto? ¿El maletín? El maletín quemado del doctor ¿A cojones? Esto no lo había luteado yo Ah, el músico También hay que visitar el músico Sí, para ver qué Qué nos cuenta ese pendejo ¿Dónde está el puto pozo? Coño, Dios Qué asco de zona Ojalá un minimapa A ver No, no puedo hacer eso Ah, el pozo está ahí Lo que quiero es lo otro Aquí Vaya rusheada Hombre, llevamos cinco horas No sé si es una rusheada Aquí tenemos que ir A ver al músico Matar al chomper Que está en el camión roto Y el puente Vale, pues es lo que te digo Que vamos directamente al chomper Bueno, voy a dejar cosas De hecho puedo dejar cosas aquí Porque ya no me cabe nada, tío Hostia, puta ¿Y esto? Es verdad No, ahí no voy a dejar nada ¿Y esto? ¿Tengo que usarlo así o qué? Usar objeto ¡Ajá! Tenemos un huequito más Y esto ya lo voy a dejar descansar Joder, me lo he consumido bastante ¿Puedo meter algo en el horno? No Aquí ya no me cabe nada, tío Ya no me cabe nada aquí No puedo mejorar nada tampoco, ¿no? Afilado Me falta chatarra El taller me falta Ganzúa Bueno, eso Y me faltan unas llaves Pua, no me cabe absolutamente nada aquí A ver, puedo dejar cosas en el suelo, eh También te digo A chuparla, tío Dejo todo esto por aquí Y ya lo venderé todo, ¿sabes? Ya lo venderé todo Sí, pero voy a pasar una noche más aquí Así, me quito todo eso Y ya nos vamos al otro refugio, sí Vamos a matar al chomper Del camión Luego el del puente Y visitamos al músico, ¿no? Puedes convertir los embriones en esencia Los embriones no son para algo más Conejo muerto Se ha muerto un conejito en una trampa Los embriones solo valen para eso Mira, el chomper ¿Es verde? ¡Dios! ¡Jesús mar y José! Vale, ya dejamos esto aquí Porque ya las copetas no valen para nada Carne Ah, vale Solo valen para eso Aquí había un cofre, ¿no? Sí Buen loot Ahora quiero ir a por el del puente ¿Vale? Vamos a matar al del puente Visitamos al músico Volvemos a casa Pasamos la noche Y nos vamos al siguiente refugio ¿Qué hijo de la gran puta eres? Vale ¿Dónde estoy? Aquí arriba, vale Joder Ya estamos, tío No me cabe nada Bueno Solo son cerillas Tengo 50.000 cerillas Mira, esto es un chomper ¿Verdad? Mientras te transformas ¡Te cueso, hostias! Botella, ¿no? Vale Doble chomper muerto Y ahora me gustaría pasar Estoy súper lejos del músico Igual ni llego, ¿eh? ¿He usado lo de correr? Sí Vale Y por ese puente Vamos a la siguiente zona Que la siguiente zona Está guapa Solo que Hay más enemigos O sea, hay más enemigos nuevos Hay más eventos Por la noche nuevos La dificultad aumenta Se va a rayar el músico Con nosotros también Eh, chatarra Brutal El alce Lo que tenemos que hacernos Allá es Armas, tío Ahí está tocando El pendejo Toca como el orto, ¿eh? Dedícate a otra cosa ¿Dónde está, coño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Está afuera? ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo Estará afuera, ¿no? No entiendo ¿Dónde está? Escucho golpes aquí Tanque destrozado What? Que tanque destrozado Ahí Suena adentro, pero no está Hijo de puta Coño, todo lo que hay aquí Esto vale mucho, esto tiene mucho valor Un trapo Es que suena adentro, claro que suena adentro Pero no sé dónde está O está bugueado o... No sé ¿Pero para osos? Lo quiero De hecho la necesito Vale, estamos en casa casi Qué rayada, tío O sea, le escucho y tiene que estar Dentro del silo Donde está la hoguerita En su campamento Él tiene que estar ahí tocando el violín Pero no está Vale, pues vamos a tirar cosas otra vez al suelo, tío No, esto no La gasolina la voy a utilizar El volante creo que no lo voy a utilizar más Fuera, fuera Joder, mira todo lo que tenemos ahí Todo lo que voy a vender Madre mía Ah, bueno, gasolina ya pa' qué, ¿no? Si gasolina, sí, vamos a mudarnos ya de aquí Mira, debería ponerme las curas Debería ponerme una cura Tengo alguna cura Esto, ¿no? Estaría ahora a esperar que amanezca Nos hinchamos a vender toda esa mierda Tío, me he rayado con el músico No sé por qué no está Quería hablarle a ver qué pasaba De hecho, cuando me acerqué al silo Me salió una barra de vida roja abajo Como si fuese un enemigo Eh, agresivo Volante Chatarra metálica Piezas de armas Está debajo de la cama ¿Tengo que volver a ir a mirar? Muy posible, ¿no? No sé, me he acercado a todos lados Y no le veía Y no me dejaba interactuar con nada Me he dejado bastante rayado Armadura Voy a poner una trampita para osos Aquí Vale A ver si no la como Ropa Ah, miren, si hay trapos aquí Más cosas Mira todo lo que tengo ahí Madre mía Voy a tener que vender mil cosas Una noche tranquila Estaría bien, ¿no? Que llevamos ya Tres asaltos seguidos Noche tranquila, porfa Tres asaltos seguidos Segundo Tengo alcohol Vale, tengo alcohol Para el de la bicicleta Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Joder ¿Cuántos hay? ¿Hay dos? No, hay uno Gripollas Vale, me ha traído alcohol Ahí hay otro Niño de boda No sé qué Míralo Venga, entra Gripollas ¿Qué es eso? No puedo pasar para allá Está la tramp Bueno, la quito Ah, vale Perfecto Cáscaras Me gusta ¿Hay más? Llamar a la puerta Ah, pero No puedo abrir Desmontar Traba para osos Gracias A ver si te traen cosas ¿Quién? Alguien Va, están rompiendo algo ¿Cuál? Esa que baja Mira, pues se me rompe la pala, tío Vale, silencio Las trapas para osos Si las pongo Y las recojo Creo que se convierten En chatarra ¿Verdad? O sea, si hago esto Y las recojo Se convierte en chatarra Vale, es que necesito Las chatarras Esperadamente Ahí estamos Mira, tengo 10 Puedo mejorarme ya esto Afilado Qué rico Creo que no puedo repararla ¿No? Así Pues esa pala es Dios Amanece ya Fue todo lo que voy a vender Día 9 ¿Qué pasa, Master? Eh... Te voy a vender la píldora No, la píldora no La botella El alcohol Lo necesito Aunque tengo bastante ya Esto lo vendo Esto lo vendo No, espérate un momento Tengo que vender muchas cosas Pero hay otras que puedo guardar Vale A ver Comerciar El volante no lo quiere El alcohol lo puedo vender No pasa nada La linterna militar la voy a vender Me quedo con el farol El anillo de bodas Supongo que lo puedo vender Los huevos también Las bengalas La antorcha Estos trapos los voy a vender 744 Vale Me pillo esto Una setita Me lo meto ¿Qué más puedo vender, tío? Necesito chatarra Es que el volante No sé qué hacer con el volante El volante era para Piotrek Ya no me vale para nada, creo Madre mía Vean todo lo que tengo aquí Los embriones voy a utilizarlos Entonces Tengo muchos palos Solo quiero uno Esto lo voy a vender también La piedra brillante Tío, joder ¿Por qué no me dejas Stackear más cosas? Esto es una mierda Vale Comerciar Ah, los puedo vender también Los embriones Cartucho de escopeta No, no Esto sí Calibre medio Caja de herramientas Esto, esto Una gasolina La voy a vender también No tiene suficiente espacio No puedo venderle más La madre que me parió Pues te puedo Espérate Te lo puedo cambiar por algo ¿Qué quiero? Vale Quiero los alambres Los embriones para vida máxima No tengo ni idea ¿Le compraste el hacha? La tela se la voy a comprar Vamos a comprarle también Cañón largo, tío Joder No hay espacio El cañón largo era para el rifle Puede ser Huevo rojo que es esencia A ver Le falta espacio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Voy a comprarle algo más Piezas de armas quizá No me dará el dinero ¿No? Para piezas de armas Un cartucho de escopeta Chuparla A ver Los embriones los puedo meter aquí O puedo esperar un poco ¿Sabes? Vale El chatarro Los cócteles molotov Con la tela Podríamos hacernos Otra mejora de inventario Me mola Vale Cojonudo, tío Vamos a hacernos una ganzúa La armadura que existe No se ha dañado antes Cuando te golpearon Creo que hay que ponerla aquí Hay que ponerla aquí Me acabo de dar cuenta Hay que ponerla aquí Fíjate Ahora tengo el bufo Gracias por Gracias por recordármelo Gracias por recordármelo Y creo que poco más ¿No? Coño, el generador Bueno, el generador Me da exactamente igual ¿No? Voy a apagarlo igualmente ¿Qué coño ha pasado aquí? Se ha dañado de mierda eso Los embriones los van a seguir guardando Es que yo creo que si los llevas A la siguiente zona Le sacas más esencia Creo Vale, pues yo quiero ir a ver Otra vez al músico Y del músico ya nos vamos Al siguiente Al siguiente mapa ¿No? Me tengo que llevar la campana El rin rin Me llevo el rin rin Me suena el rin 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 Las píldoras son Supongo que para curarme ¿No? Y creo que poco más Vamos así Ya está ¿Me llevo algo más? Me puedo llevar una gasolina Por si acaso Aunque seguramente Que encuentre alguna Por el camino Mira, tengo una piedra brillante aquí Ah, si no tiene hueco ya El hijo de la gran Voy a ver Se me llevo la madera Pero cambio por la madera, ¿no? Alcohol Tengo un huevo Ah, el alcohol Cierto Coño, el alcohol Cierto, cierto, cierto Cierto, cierto, cabrón Creamos uno de alcohol, ¿no? ¿Dónde lo están guardando? Aquí Bueno, un alcohol Guardamos toda la madera Vale, ya está Vamos a ir a ver al músico otra vez A ver si está ahí Y ya nos vamos al puente, ¿vale? De mi mundo marrón Doble ración de realidad común Desde un rincón De mi habitación Primera fila solo para mí Vete, maso, tío ¡Eh! Relájate Está tocando Tiene que estar ahí O se me ha buqueado O no lo encuentro Vale, ¿dónde está? Ah, está aquí Míralo Me cago en Dios Estaba aquí Hostia, qué feo es, ¿no? Míralo Está hecho mierda Babeando con la máscara Cosas en el tanque Es verdad El chico deja de tocar Y baja la cabeza Evitando mi mirada Mostra el objeto Pollito de plástico Es tan bonito ¿Podría cogerlo un momento? El chico torpemente Gira el pequeño objeto En su mano demasiado grande A mi madre le gustan ¿Dónde lo compró? Si fuera grande Y tuviera dinero Le compraría más Y así tal vez Dejaría de estar Enfadada conmigo Ah, pero ya está, ¿no? Nada importante Vaya pérdida de tiempo El tanque ¿Dónde estaba? Aquí arriba Vale La vida máxima Y la estamina máxima No recuerdo cómo se suben Sé que se puede Y pollas Vale, el piro Mierda, la alza Ese alza Si lo matas Creo que te da Una carne tocha ¿No? Para sacarle Un montón de esencias No sé por qué Tengo el tablón Con pinchos Todavía en el inventario Ahí en las armas Debería que mandarlo Al carajo Está saludeado Ahí un tontito Eso ya lo luteé Buenas noches Camino ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya estoy petando Al inventario otra vez Qué barbaridad Lo de este juego Con el inventario Vale, señores Tercer mapa ¿Qué coño? ¿Tú dónde has salido? ¿Tú dónde has salido? Vale, te voy a dar con este Ahí va Cabrón Ya no tengo espacio En el inventario Vale, la piedra Este es el mapa Más jodido de todos Bueno, no Mentira No lo es El más jodido Era la ciénaga ¿No? Pero de los tres Iniciales Sí Un aserradero Aquí hay mucha madera Bosques antiguos Vale Lo primero Hay que llegar al refugio Eso es lo primero De todo Hasta arriba Me lo paso en dos días Hombre, mi intención Es ese Casa espeluznante Mi intención Sería pasármelo Entre hoy y mañana Bueno, mañana No sé si lo juegue Seguramente Sí o no No sé Ropa Eh, vamos a hacer esto después Lo que no sé cuánto llevo del juego Sé que después de estos tres mapas Hay otro mapa O otros dos mapas No sé No me acuerdo Eh, no sé dónde estoy, tío No sé dónde está el refugio Hay un montón de setas Un chomper Ubicación contra de interrogantes Hay un montón de setas aquí Ya las recogeré No tengo hueco A ver, ¿puedo cargarme A este chomper? No sé dónde ha ido Míralo Gilipollas Ok, ok Vale, botellaba así afuera Me llevo esto Hasta mañana Hasta mañana, ha ido Vale, ¿esto es el refugio? Sí Vale, aquí tenemos que tocar la campanita El rin rin Gracias ¿Por dónde entro? ¿Por dónde entro? Horno Encendemos el horno Tercer refugio El horno está encendido Bien Boom 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 Casi subimos de nivel Eh, ha llegado, ¿no? La escucho, la escucho Ya voy ¿Dónde estás, perro? Aquí El ciclista Mostrar alcohol A sentir Eh, bosque silencioso Vale, ahora este pavo te trae las cositas No sé si te las traía mañana O sea, te las traía el día siguiente, ¿no? Silla Armario Maset No hay espacio Vale, y la mesa trabaja ¿Dónde está, coño? Aquí Pues nada A llenarlo de cosas, tío A llenarlo de cosas Y todavía no me ha traído el... Mira toda la gasolina que hay aquí ¿Qué es esto, tío? Escucho más setas por aquí Madre mía, es un laberinto esta casa Eh, una nota ¿A quién demonios nos están asignando? Masiek se fue de la cabaña Estuvo toda la noche parloteando sobre Marek Creo que es su hermano pequeño O su hijo No sé si fue el aburrimiento o el estrés Lo que le afectó Pero estaba jodidamente insoportable Era la tercera noche consecutiva Intentamos hacerle callar Pero es el puto Masiek Mejor no arriesgarse Me metí en mi saco de dormir Lo cerré con la cremallera Prefiero asfixiarme con mi propio hedor Que escuchara a ese imbécil hablar Después de un tiempo Me di cuenta que Masiek ya no estaba Se había ido por la mañana Cogió todo su equipo Tres litros de agua Un saco de dormir La radio Una pistola Gasolina Un lanzallamas Su amado escupidor Y su piedra de la suerte Solo dejó el traje de emergencia Estamos debatiéndose Informar sobre esto o no A nadie le gusta correr por el bosque Buscando a un psicópata Con un lanzallamas Espero que no regrese de noche Informamos sobre él Enviarán a siete hombres a buscarlo Volvemos por el túnel Ok Buen lore ¿Te encontrarás a ese tío? Mira, setitas Escucho más setas Aquí Mueve con las setas, macho Es un laberinto esta casa No me mola nada Vale, hornos Perfecto ¿Dónde coño está el generador? Esto habría que repararlo Tremendo juegazo Ya ves Le sabes Le sabes a la calidad Vale, van a estar uno aquí Y otro en el otro Así me quito cosas del inventario, tío Que tengo ya tantas cosas Me sobran recursos Bueno, también te digo Mejor que sobra que falte Luego empieza a faltar Y joder ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? ¿Qué es esto de aquí? No puede ser Está roto ¿No hay generador en este mapa? ¿O qué pasa? What the fuck? Espérate ¿Dónde está el generador? Gente, estoy un poco rayado ¿Qué coño? ¿No hay generador? ¿Y cómo vas a sobrevivir Por la noche? No comprendo Vale, escondite Estoy aquí Perfecto Generador destruido Es que Está Está pero destruido Ah, joder Míralo Aquí está Estoy ciego perdido No, ciego No, no se veía Vale ¿Y cuándo llegaban las cosas? Creo que llegaban Al día siguiente, ¿no? Pues me hace falta Reparar ese pozo Y ver cómo cerramos bien esto Porque esto es un laberinto Y me van a entrar Por mil sitios Esto va a ser Una movida Pues mira Vamos a aprovechar el día Vámonos A explorar algo Tenemos Eh... El interrogante Vamos al interrogante Nos lo quitamos de encima Que había setillas ahí O por aquí puede que haya algo Este tercer mapa hay que rushearlo, ¿vale? Son las 12 de la noche Y no me quiero acostar A las 3 de la mañana Vale, setillas Thank you Más setillas Esto no sé qué coño es Escucho más setas Aquí hay setas Vale, ¿y esto qué es de aquí abajo? Una rayita ¡Epa! ¿Esto qué es? Granero en ruinas Bueno En ruinas Ya verás tú las ruinas Unas setillas ¿Qué pasa? Tal vez pueda entrar dentro Desde otro lado Desde otro lado ¿Por aquí o algo? No, hombre, no No empieza a llover Coño Hay un montón de perros Aquí Ahí va Ahí va Eh, señores Espera, te voy a ponerme esto No veo nada La lluvia ¿Qué efectos tiene? Ninguno en particular Ruido Es un perro embarazado Míralo Podría abrirlo con una ganzúa Otra perra preñada ahí ¿Por qué? Porque están sufriendo Míralos Están sufriendo Los perros Hay que librarse de ellos ¡Hostias! Dios, lo que me pega, tío Se han ido Eh, tengo que volver a casa Hostia, no me di cuenta de la hora Liada, liada gorda Liada gorda ¿Dónde estoy? Vale Creo que voy bien Porfa, que no haya ningún enemigo Es aquí Es aquí ¡Bof! Vale ¡Epa! Nivel 3 ¿Esto qué es? Tardaré más en recuperarme Después de agotarme Cuando mi energía se reduzca Causaré menos daño En combate Hostia, que basura De... Que putada, tío O sea, la energía tarda más En recuperarse Una vez al día Puedes caminar sobre una trampa Sin activarla Podré restaurar mi salud Comiendo madera ¿Qué cojones? Una vez al día Podré ahuyentar a los enemigos cercanos Hostia, que mierda todo O sea, es basura Todos los perks buenos Y son muy putadas Los malos Restaurar salud Comiendo madera Caminar sobre una trampa Sin activarla Pues esa misma, tío Pulmones débiles Supongo, ¿no? Vale Si viene Lore Mira tu mujer ahí Apaga la luz Quiero dormir un poco más ¿Qué hay que hacer? Mi televisor en blanco y negro Vaya Armario Ropa Dinero Libro Libro Ok Toalla Toalla Tengo que despertarme primero ¿Cómo que despertarme? Lavabo Un café o algo ¿Cómo se supone que me despierto? ¿Cómo se supone que me despierto? Linterna militar Bote de spray Detergente Detergente Ah Ese era yo, ¿no? ¿Qué pasa, Iván? ¿De qué va esto? Es un survie de terror Ya, le dan cuatro embolias al tío Vale Tengo el hacha muy jodida ¿Dónde estaba? Vale Enciende esto Que no veo No veo un pijo, tío ¿Cómo llegas aquí? Qué laberinto de casa Anda, mira Si hay setas aquí Dos mil de cuatro mil Joder He metido la mitad Ah, mira mis cosas Ostias Mis cosas Mis cosas, tío Oh, pues estoy jodido, eh Y esto no puedo repararlo Necesito chatarra ¿Alguna trampa de osos aquí? Estoy jodido, eh ¿Cuántos se han embutido? Creo que cuatro dosis ya Creo que se ha metido ya cuatro dosis Me ha drogado hasta las cejas el tío Pues como venga peña No sé cómo defenderme A ver, te voy a meter los embriones ¿Qué pasa, Godwick? Por favor, que suena demasiado peligroso Cocinar durante la noche No, hombre, no Que no tengo ¡No, tío! Tengo la pala jodida Vale, saca la madera, porfa Saca los clavos, porfa Vamos a intentar No sé de qué va la cosa Gente, es un survie terror Pero, hombre, tendréis que haberlo visto al principio Tú eres un tipo que despierta en un bosque Bueno, el bosque oscuro, Darkwood Y tienes que intentar escapar de él El juego es bastante turbio Farmeas por el día Sobrevives por la noche Estás en un refugio Y tienes que intentar sobrevivir a las oleadas de enemigos por la noche Hasta que amanezca Vale, estos bichos son la polla, tío Gracias No, los clavos no Las baterías, tal El juego es bastante turbio Estoy escuchando Hostia puta No veo nada Me muero No puedo encenderlo Estoy muerto, ¿no? ¿Qué coño hago? Ah, ya está A ver, si viene peña Tengo que quitear No puedo hacer otra cosa Ay, me estoy envenenando Joder, otra vez Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Pero qué cojones Pero, ¿y cómo? ¿Qué hago, tío? ¿Cómo sobrevivo a eso? ¿Me apagas todas las luces? ¿No puedo sobrevivir? No he entendido bien el evento, la verdad Las bengalas Ah, claro Las bengalas Nah, las bengalas Claro Me he cagado un poco encima, eh Con visible dificultad Con visible dificultad El hombre deja caer el saco de su espalda Y se dobla por la mitad Como si estuviera sin aliento Sacude el polvo de su ropa Y luego se enrolla la manga de su chaqueta Aparentemente demasiado pequeña Veo algunas palabras nuevas escritas en su antebrazo El bosque quiere devorarte Vas directo a sus fauces Me voy a comprar los alambres No tiene chatarra, tío O trampas de oso Las necesito, eh Con urgencia Tres de chatarra Porre para la... Las bengalas, claro Es que las bengalas las vendo, ¿sabes? Y ahí está el problema Reparar la pala Y reparar esto también, por si acaso ¿Cómo... ¿Cómo le echabas gasolina al farol, tío? ¿Cómo llenabas el farol? ¡Uf! Casi tenemos otro chute más ¡Mama! Y me acabo de meter el quinto Pues espérate Que tengo que venderle cosas A este conche de su madre, ¿no? Vamos a poner aquí Oye, mis cosas aquí Vale Gasolina 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 Vale, ¿qué puedo venderle yo a este tío? Esto no, evidentemente ¿El espejo retrovisor ¿Para qué lo quiero ya, tío? Yo creo que no vale para absolutamente nada Botellas, hilo Trapos Palo Monte Un huevo de cerillas ¿Sabes qué? Las voy a venderlas todas Voy a vender 300 aislantes también Voy a venderle Voy a venderle clavos, ¿no? No, evidentemente Voy a vender la madera Tengo tantas cosas aquí Mira las bengalas, tío Vamos a guardarlas por aquí Y gasolina, tío Voy a vender estas así Voy a vender todo eso No puedes ver para atrás Tienes que girarte 500 de reputación Pues ya estaría, ¿no? Mira, el huevo rojo Y subimos de nivel otra vez Boom Pues... Ahuyentar a los enemigos cercanos O comer madera, tío Ver todo lo que me rodea Curarme con setas Es una mierda todo, ¿no? A ver, ahuyentar a los enemigos Puede estar bien ¡Hala! Otra visión Ahuyentar durante la noche Posiblemente Campana Aún resuena el sonido Dentro de esta campana musgosa Espera en la fila ¿Qué fila? El techo carbonizado de la iglesia Se dobla bajo el peso De las nubes rojas y aceitosas Abrir trampillas ¿No ves que hay una fila? Código incorrecto ¿Dónde diablos vas? ¿Quién te crees que eres? Caja A ver Gansúa Reparar entrada Estantería Un hacha Un arma formidable Caja extraña Está cerrada Y la superficie está llena de arañazos Un hacha Papi Un balancín rojo ¿Qué dice ese? Chomper negro muerto Medallón 1779 Aquí también puedes morir Y no conseguir esto ¿Sabes? Yo porque le he matado con el hacha Lo hemos abierto Sí, sí Las gemelas eran preciosas La verdad Vale Coño, está el lobo aquí Pareces cansado, carne Una noche ajetreada El lobo me guilla un ojo Mostrando sus dientes levemente Mostrar objeto Caja extraña Anda ¿Y esto? ¿Qué es esta basura? El lobo examina el objeto indiferentemente Aunque podría jurar que ha oído su cola Moviéndose bajo su abrigo Pero tú Aún quieres saber qué hay dentro, ¿verdad? En algún lugar de la parte oriental De los bosques antiguos Hay un sitio donde encontrarás Una llave para esta caja Pero dudo que puedas arreglártelas tú solo Ven a verme Quizás hasta te dé algo Por esta mierda ¿Tienes algo que me apetezca? Una fecha No, era la combinación Vale ¿Qué puedo? ¿Qué podemos reparar? A ver, podemos Esto está... Vamos a poner la barrica de aquí Vamos a intentar reforzar un poco esta casa, tío Así que gastamos materiales Está reforzado, reforzado Aquí no hay ni puerta, ¿sabes? Hostia Y toda esta mierda Necesito una antorcha para pasar por ahí Se me ha llenado de peste la casa, tío Y esta puerta tampoco la puedo reforzar Esta ventana Esta sí Pues nada Eh... ¿Dónde estaba la mesa? Es un puto laberinto esta casa, coño No puedo guardar nada No tengo espacio, tío ¡Qué locura! No tengo espacio de nada Cargador de pequeño calibre Eso será para la pistola, ¿no? Calibre medio Esto lo voy a vender Tengo una cantidad de mierda Es que yo creo que el espejo retrovisor No vale para absolutamente nada Voy a tirarlo aquí Voy a tener que ponerme a ordenar esto ¿Qué más nos hace falta tener aquí? Nos hacen falta las pastillas, yo creo, ¿no? Mira, la venda Vamos a ponerla aquí Clavos Tengo un cristo de clavos Tubos Tengo dos No sé para qué quiero tantos El taller Me faltan las pinzas Para poder mejorar el taller Comerciar 557 de reputación tenemos Pues... Creo que nada más Una tela Vamos a pillar una tela Y nos hacemos otro espacio de inventario, ¿no? Exactamente Vale Tenemos el inventario que flipas de grande Y poco más Tío, un botón para ordenar esto estaría guapo, ¿no? Vamos a echar gasolina Y ya salimos a explorar Ea, lleno Ah, mira esto El pozo, tú ¿Qué me pide? Cuatro tablas Un segundo Cuatro tablas Y una... Me hace falta esto Una antorcha Cuatro tablas Y así quitamos la mierda que hay aquí abajo Esto Esto de aquí Vamos a quitar esto, tío Así podemos avanzar tranquilos Ya podemos movernos tranquilos por aquí Vale Señores, ¿qué hacemos? Casa espeluznante Habría que hacerlo El granero en ruinas Habría que terminarlo Y la iglesia en ruinas Podemos hacer así Izquierda, arriba y derecha Creo que es un buen camino Vámonos, señores Joder, un perro, tío Me pegaré con esto Esto no pega nada, eh El tablón con pinchos no pega nada En comparación a la pala Ahí va, he fallado Joder Chuparla, coño ¿Qué hora es para mí? Dos y media Son las dos y media de la noche Mierda, un chomper, tío Estas pastillitas me las voy a meter por el orto Pero que tengo un hambre Había un generador Había un generador aquí, dices En esta casa No me acuerdo yo, tío Es verdad Una llave, tío Pues nada Me gusta el de las of us De las of us Me encanta de las of us Vale, me voy a dar un ruedito así Me quiero rushear este último mapa, ¿vale? O sea, me gustaría terminar estos tres mapas en este directo Cañón antitanque ¿What? ¿Es esta cosa? Cañón antitanque Pues no puedo lutearla ni nada Conejito Es una trampa Dámela Esto se atarra Y la se atarra la necesitamos para reparar la pala, tío Urge Bueno, vamos Sine 10 Hay que evitar la concentración de setas venenosas de esas Porque sale un bicho Cuidado Una cajita ¿Tengo ganzúas? Sí Buah ¿Cuántas me quedan? Me quedan dos ganzúas Estamos bien No sé dónde estoy, tío Setas, no sé qué Ah, mira Esto conecta con el primer lugar, ¿no? A ver Vamos a pillar el navegador Ah La parte de ti es esto Es donde Ah Es lo que utilizas para ver dónde te encuentras Es como Dark Mouse ¿Qué es eso de Dark Mouse? ¿Qué coño es esto? Hey ¿Veis como es una Dimensión distinta? Mira, cuando no lo miras Es como Está bien ¿Lo miras? Está todo reventado Algunas cosas ni están Juego chungo Eh Llave de la casa quemada Revista Centella Tomic Una revista quincenal para jóvenes Este número es de 1975 Qué flip, ¿eh? Cuando no lo miras Abierto ¿Cómo vola eso, tío? ¿Es esta espora? ¿Es la espora esa que genera esto? Tío, no sé si yo ya en este punto del juego Debería tener algún arma buena Mierda, me he comido ¿Qué me he comido? En plan, una escopeta o algo Joder Joder Putos chompers Me cago en la puta ¿Viene otro? Me han roto la armadura Me han reventado la armadura, tío Entonces me vendría que el PJ Hace un loco más Hay un poco de... De mucha movida En este juego, ¿eh? Mucha movida psicológica Mi puta madre, loco Casa del cazador ¡Ah! Joder Dios, vaya donde le he metido al perro Sin querer, además A ti te pego con esto Mierda Mierda Vale ¿Por qué día voy? El 9 ¿Esto puedo empujarlo? No puedo empujarlo ¡Otro puto chomper! ¡Me quiero morir! Vale, espera un momento Pastillas aquí No tengo nada más que comer Vale, hay un chomper No sé si hay más chompers Como llama chompers No me quedan armas, ¿eh? Ese es un perro Linza y secado Arrastrar Setas grandes ¿De qué va un poco el juego? Un survie de terror Estás atrapado en un bosque Tienes que escapar de él Perro disecado Perro disecado Trampa de lazo Oh, chatarrita Bien Está lleno de trampas Esto, ¿eh? No le juzgo Es un cazador Creo que hay setas Detrás del sofá ¿No? Qué movida Encima llueve, tío No tengo armadura No tengo armas No tengo una mierda Cadáver Anillo de boda No tengo como llevármelo, ¿no? A ver, puedo dejar los troncos Y llevarme esto Después se pone bien difícil Ya, ya, ya Ya lo sé A ver, difícil ya es Vale, lo sé Sería Volver al refugio, ¿no? Dejar toda la mierda Atrincherar un poquito la casa Y prepararnos Porque se viene la movida No, si no se movía, tío No se movía, loco Si no se mueve Lo puedes lutear En principio Eh... ¿Dónde estoy? Árbol quebrado Estoy aquí Voy a intentar llegar a casa, eh Estoy a la mierda ¿Esta es mi casa? Esta es la iglesia, ¿no? Sí Vale Encima con la lluvia No ves nada ¿Mi casa dónde está, tío? El veneno El veneno me hace polvo, tío No sé dónde está mi casa, tío Se supone que estaba aquí abajo Hasta aquí Qué fumada Vale Es que no tengo dónde guardar ya nada No tengo dónde guardar ya nada, tío 10.800 de esencia Vaya, estamos tanto Sí, a ver Puedes mover los muebles Y bloquear un poco las entradas Pero... Van a entrar Si los enemigos quieren... Si los enemigos quieren entrar Van a entrar Las piedras Las piedras no las quiero yo ya para nada, ¿no? Hay cosas aquí que no necesito Voy a reparar esto Voy a reparar esto Ok Los enemigos van a entrar Quieras o no Las bengalas Debería ponérmelas Aquí, ¿no? Me quito la antorcha Esta pocha ¿Cómo se recarga esto? A ver Supongo que es con gasolina ¿Así? No No sé cómo recargar el farol, ¿eh? No tengo ni idea De cómo recargar el farol O en cuanto se agota Ya no vale para nada No tengo ni idea Vale, puedo hacer el granero Aunque es que no veo nada Con este clima no veo nada Es horrible En una mesa No, pero esto es para craftear otro farol Yo no quiero craftear otro farol Escopeta casera Yo lo que quiero es recargar este farol No se puede hacer eso Mira, armadura ligera me la va a llevar Me la va a poner aquí, supongo Y poco más, ¿no? Pistola de un disparo Pistola A ver, me podría hacer una pistola No es gran cosa Y la escopeta simple Uh, me puedo hacer la escopeta, tú No estaría mal ¿Y el hacha? Pero no puedo, ¿no? Hay que mejorar el taller La escopeta sí me la puedo hacer Le compro el cañón largo Y tendría escopeta Pero me hace falta Los alicates Vale, aquí hay que hacer la iglesia Rushearla Ok, voy a aprovechar Lo que queda de día Aunque creo que es mala idea Ubicación Interrogantes Luego lo pruebo Te voy a dar con esto Que no quiero gastar Mierda Toma, tonto Vale, podría mejorarme el tablón, ¿no? Ya que lo utilizo tanto Al menos que sea un poquito Más competente Acáete, coño Macetas ¿Dónde estoy? Estoy aquí Esto es la iglesia, ¿no? Sí, esto es la iglesia ¡Eh, una piedra! Ah, no, no Es una piedra Es que brilla, tío Tren descarrilado Aquí creo que había cosas tochas En este tren Hay que venir, ¿eh? Vale Me voy Es reparable El... Ah, vale Vale, vale Ya sé Ya sé cómo se hace, entonces Si dices que es reparable Ya sé cómo se hace Pues simplemente le das a reparar Ah, no No puede repararse Ah, cagadón ¿Puedo mejorar esto? Más clavos Vale Y endurecido No quiero gastar chatarra No quiero gastar chatarra Pero voy a gastar un tubo Ah, te voy por culo Me lo mejoro así Ah, que no es reparar Ah, joder Pues nada Si se agota Pues se agotó, ¿no? Joder Es que leo lo que me da la gana Te lo juro, ¿eh? Leo lo que me da la puta gana Ya me conocéis Tengo todo esto petado Es que como para ordenarlo, du Ponte a ordenar eso 3.000 de 10.000 Dosis 7, ¿eh? Pues esto va a ser horrible de defender Me pongo las bengalas Tengo la armadura Puedo bloquear esto aquí, ¿no? Chuparla No puedes hacer puertas Solo puedes hacer puertas Donde te dejas hacer puertas O sea, donde antes había una puerta Y está destruida Por ejemplo, aquí ¿Ves? Aquí te deja repararla Pero donde hay un agujero Sin más, no puedes Me gustaría hacerme la escopeta simple Yo creo que va a estar bien Barril explosivo, ¿eh? Joder El hacha Tengo para el hacha Y tengo para la escopeta Bueno, la escopeta Le compro el cañón largo Y voy a chuparla ¿Ves? Por ejemplo, aquí No puedo hacer puertas Es un hueco No me deja El juego funciona así Pues nada Defenderse No tengo mucho más que hacer Necesito un hueco de estos En verdad Me vendría bien esto La mejor Averrax eso Para tener armadura Bengala Y curación Ahí a mano Y aquí Supongo que voy a vender El soldador Es que no sé si me hace falta El soldador Parece que no Chatarra Tengo un montón de piezas De armas Tengo un montón De hilo desperdigado Es que además tengo Cosas Que podría apilar Sobre otras Sabes que está guapo Botellas Las botellas vacías Las tiras al suelo De hecho Podríamos hacerlo ¿No? Mierda Puta Y además Creo Creo que las botellas Las puedes pisar Tú mismo También A ver Sí Ya me están rompiendo algo No veo No veo nada Le he matado un hit Esto cuando lo pisan Se hacen daño ¿Qué es? ¿Qué es un perro? ¿O es un tipo? Vale Le cuesta ¿Eh? Está de igual Poder pegarle Mientras te destruye esto Entra 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 ¿Qué es? Es un perro Es un puto perro Se ha comido todos los cristales Creo que ni le he dado ¿No? Se ha muerto con los cristales A chuparla Vale Dame tablones Y clavos Y la reparo Me la tengo que reforzar A algún lado Me faltan ventanas Que reforzar Esto no puedo poner nada aquí Esta me la voy a reforzar Total Esta de aquí ¡Pam! 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 ¡Epa! Cabrón Me está reventando ¡Señor! ¡Señor! ¡Se mueren también con mi sangre! Cuando me pegan Mi sangre les daña También les afecta eso Es verdad Tengo el perro De que mi sangre les daña Por eso se van muriendo solos También No sé si tengo más maderas Por ahí Tengo un montón de cintas aislantes ¿Para qué quiero tantas? Tengo más botellas Vale Una noche tranquililla ¿No? Un par de perros Solo Tengo más botellas El pirata está loco Las cintas sirven para todo Hacerse armaduras, barcos Si no, mira YouTube Fallarse ¿Qué pasa? La seta me la compro Quiero la chatarra Quiero el cañón largo Vale, me falta dinero Para el cañón largo Nos hacemos la escopeta, sí, ¿no? Diría que renta hacerlos las... Bueno, no lo sé Igual la conseguimos por ahí Es que por ahora Realmente estoy yendo bien con la pala, ¿eh? O sea, la pala me está pegando un carro No sé qué vender Mira, voy a vender una pieza de arma Ah, la tela, la tela, la tela Pues prefiero antes la tela Prefiero antes la tela Esos troncos los voy a sacar de ahí El soldador lo voy a vender No me hace falta para nada, creo Mira, hemos hecho huecos Está bien La oz No, la oz no interrumpe ataques Es bastante pocho eso Voy a comprar una tela No me da para... Para el cañón Yo creo que la escopeta la conseguiremos pronto Voy a hacerme esto, tío Alimentaria ya no me lo puedo mejorar más Vale, mira Tengo esto aquí Las píldoras aquí Bengalas Perfecto Así estamos bien ¿Dónde está la máquina? La sierra, ahí ¿Qué le pasó al hacha que sacaste de la iglesia? No, es una... Esos son como alucinaciones O visiones O algo así O sea, esas cosas que haces o ves cuando estás en el chute de la dosis No las puedes conservar Vale, pues poco más, ¿no? La escopeta no la voy a hacer El hacha no puedo hacerla Me faltan las estas Pues señores Creo que lo que haremos ahora es Máximo alimentario, sí No me deja craftear más O sea, tenía la tela y ponía que no podía O sea, estaba en rojo No puedo crear más objetos de este tipo ¿Y de esto? De este sí puedo Vale, el inventario está a tope Las tenazas donde se sacan Las conseguirás más adelante seguramente Lo que tenemos que hacer ahora es una ganzúa No, ganzúa no Cáncélalo Tenemos bastantes Voy a terminar el granero Hago la iglesia Y vemos el tren descarrilado Y creo que hemos terminado esta zona ya Y creo que consigues algo para entrar aquí En la entrada subterránea Que te lleva al otro mapa Voy a intentar hacerlo ya ¿Vale? ¿Ahora o en dos días? Dos días del juego Vamos a tiro hecho Pues el granero no termine de revisarlo Me cayó la noche Y cayó la noche Las gatas se bajaron del coche No toca pecar Así que no me conocen Por aquí no era, ¿no? Ah, te voy a buscar a lobo también, ¿cierto? Pero no está marcado lobo No me lo tiene O sea, no me marcó en el mapa ¿Dónde ha dicho? Noroccidental, ¿puede ser? De puta Cabrón, y creo que hay otro, ¿no? Setitas Uy, un momento Señores, que no hemos leído más esto Espérate Vale La llave para el lobo Decidí darle la llave de la habitación de la señora Pollo al lobo Según lo acordado Me dijo que encontrarlo al médico Ah, que encontraría al médico en la parte oriental De los bosques antiguos Orientales izquierdo o derecha Orientales derecha, vale Lamentablemente el médico local no deja entrar a nadie Tendré que encontrar un modo de concertar una cita Cabeza gallina El lobo me dio una cabeza gallina desmembrada Me dijo que se la diera la señora Pollo Como agradecimiento por la maravillosa hermana No sé lo que quiso decir con eso Pero no puede ser bueno La desaparición del lobo El lobo no quería hablar más conmigo Gruñó que tenía algo urgente de lo que ocuparse Y se apresuró Si cree que se... ¿Cómo? Si cree que se deshará de mitad fácilmente Se equivoca Mencionó que se quedará en la parte sur oriental De los bosques antiguos Ahí es donde encontraré a mi compañero Joder, cuantas comillas, ¿no? Desesperación de la señora Pollo La señora Pollo está desesperada Su hermana ha desaparecido Me suplicó que la ayudara Tal vez consiga encontrar alguna pista Ah, que todavía tengo que encontrar Aún tenemos que ayudarla Joder, cuánto ha huyido Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Lo que juega y lo que quiteo, ¿eh? El pejota desconfía del lobo Cualquiera desconfiaría de él, la verdad Y hay un montón de perras Preñadas ¿Quién ha hecho eso? Cadáver Restos humanos Parecen disecados ¿Y este lugar? Lobo es un maldito Ay, por Dios ¿Será este lugar donde está el lobo? Es la parte oriental, ¿eh? Esto es lo más oriental que hay Igual que esto Además, mucho perro Ahí está Llama de la escondite No sé si pillarla, ¿eh? La pillé Cadáver Mira al lobo Camarada El saludo suena como un gruñido enfadado Bueno, camarada El lobo da un rápido salto Y rebotando su hinchada barriga contra mí Me pone las patas en los hombros Se lame la cara ostentosamente ¿Qué regalo me has hecho? Ah, que está feliz Veo manchas de sangre frescas en su pelaje Y siento su saliva gotear sobre mi abrigo Se inclina hacia mí como si quisiera decirme algo al oído Empujar al lobo no hacer nada Gente, ¿qué hago? Le dejo que me chupetee un poquito los No, Paul no, da igual Que lo escriban Le dejo un poquito que me lama la orejita Y le rasco un poquito yo así El lobo me aprieta los brazos Y empieza a lamerme la cara Una vez el lado Una vez el lado izquierdo Otro el lado derecho Camarada carne Su aliento apesta a putrefacción ¿Qué habría hecho yo sin ti? No eres un cadáver tan inútil como pareces Gracias a ti me siento satisfecho ¡Rifle de casa, chaval! Recuperé a mi chica A mi dulce damita Es difícil de creer que la misma sangre fluya por las venas de esa puta Que apesta a gallinas De repente el lobo me da un fuerte empujón Y rebusca en el bolsillo de su abrigo Un oje tocado al suelo Toma, no hace falta que me des las gracias Ahora ya que has cumplido con tu parte del trato Te ayudaré a recuperar tu estúpida llave Te llevaré de vuelta a la casa del médico Estoy seguro de que allí encontrarás algunas pistas Para descubrir cómo llegar a su condita actual Vosotros dos tendréis una pequeña charla Recuperarás lo que has perdido Y nada te impedirá salir de mi parte del bosque ¿Me sigues carne? Harás tus maletas Te zamullerás en topestoso agujero y desaparecerás ¿Y? ¿Nos vamos cabrada? Irnos Si le digo que no Ya no tendré la oportunidad de irme con él Y si digo que sí, me iré ya ¿Qué hago? Me faltó la ig... Me faltó la iglesia, tío Un momento Regreso a la casa del doctor El lobo me dijo Perdón El lobo me dijo que podía llevarme a la casa del doctor El cual parece ser el lugar donde ese cabrón me encerró y me quitó la llave Supuestamente contraría una pista de cómo llegar a su condita actual Tal vez descubra qué sucedió exactamente allí esa noche Hasta el día de hoy no tengo ni idea de cómo me las arreglaré para escapar Esto es el principio del juego, ¿no? Donde despertamos Y donde el tipo nos... Nos secuestró y nos golpeó para quitarnos la llave Creo, vamos Aquí el tiempo no está avanzando Abierto con la llave oxidada Piedra extraña Una putísima hacha Voy a dejar esto aquí Piedra extraña Y esa llave oxidada, ¿dónde la ha sacado? Tengo el hacha Tengo el hacha, tú Quería el leñador Haciendo cosplay, ¿no? Estoy de cosplay Una cama de campo Las hebillas metálicas de las correas de cuero Sujetas al fondo de la cama Están torcidas y rotas Voy a cargar el hacha por si acaso ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde? Papi salió y se fue Furioso y hambriento estaba Yo también tengo hambre No puedo moverme Cabeza está explotando Le mato Acabo con su sufrimiento Y si me muevo estallaré Vale, pero no No voy a gastar esto Bueno, sí Voy a gastar la pala Demente muerto ¡Eh! Lleva oxidada ¡Ah! La llave oxidada Me la dio un demente como estos Un cadáver parcialmente descompuesto Le han arrancado la mano Junto con el brazo A base de mordiscos A base de mordiscos No habrá sido lobo No creo, ¿no? Hielo, pierna Hielo, dedo Pierna Carne extraña Orejas El hielo vale Vale pasta, ¿eh? Están Los trozos aquí de la persona ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Cómo entro? Ah, joder Soy gilipollas Saltando por aquí Otra caja aquí Otra piedra extraña Coño Armario No hay nada ¿Cómo cambia el escenario Cuando miras? Esta es la casa Donde estábamos Sí Es el inicio Caja fuerte Esto es el inicio ¿Y esto qué es? Otra caja Una caja fuerte Cerrada con un código Mesa Fotografía Aquí hay una persona, ¿no? Aquí hay un código No 1206 del 85 No es un código ese Destilador de alcohol Un dispositivo casero Para producir alcohol 1, 2, 3, 4 En los zapatos No hay nada En las aulas Nada Nada Esta habitación Estaba cerrada Cuando estábamos Nosotros aquí Lo conozco Ah, le conozco Le conozco ¿Y quién es? El médico Mira el perro Tío El perro Que matamos Al principio Vale Pues ese código No sé cómo conseguirlo A ver Avancemos más Los árboles bloquean El paso Vale ¿Y dónde voy? No sé qué hacer Por aquí no puedo Bueno No hay nada por aquí, ¿no? Vale Pues necesito el código De esto No sé dónde conseguirlo Código incorrecto Normal Así que no sé cómo conseguirlo En las jaulas no hay nada No tiene nada No tiene nada el cuerpo Tampoco Ah, espérate Hay un 9 aquí Está en el escenario El código Mira que hay un 9 ¿Lo veis aquí abajo? ¿Aquí? Aquí no veo nada A ver si veis vosotros algo ¿Aquí? No, aquí no hay nada Veo otro 9 Aquí no parece Que es un 9 Pero Abajo de la alfombra Hay un 8 Ah, aquí hay un 8 Aquí hay un 8 Sí Yo no veo más Aquí nada Al lado de la puerta ¿De qué puerta, señores? ¿De esta? No, no son 4 números Son los zapatos Son zapatos Son zapatos La primera vez que te veo en Twitch Siempre te veo en YouTube Para dormir Grande, kiones Muchas gracias por estar aquí Lindo Bienvenido 9 y 8 Nos faltan más números Ah, mira Que hay un 4 Aquí 4, 5, 9 Ah, mira Los trazos 4, 5, 9 Y el otro es el 8 ¿No? El 8 4, 5, 9, 8 ¿Puede ser? 4 5 9 Incorrecto ¡Eh, kiones! Gracias por el Brian Qué lindo, tío Señores, ya los tengo todos Pero no me sé el orden Puede ser Ah, puede partir de aquí, ¿no? 8 4 5 9 8, 4, 5, 9 Claro 8, 4, 5, 9 Juguete ¿Por qué no me lo puedo llevar? Espérate un momento Código Código de la puerta del vagón ¡Eh, el vagón, chavales! 4, 3, 2, 5 Guardadlo, porfa ¿Y esto? Mapa Tren descarrilado Vale, ¿cómo me largo yo de aquí ya? 4, 3, 25 Gracias, guardadlo, porfa ¿Será por dónde he venido? Sí, ¿no? Vale, Enrien ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes buscar cómo se sube la vida máxima y la energía? Que no me acuerdo ¿Ya comiste? No, tío A ver, si queréis me voy a buscar Me hago un sanduichillo rápido A la vida máxima es un perk Vale La energía no es subible Ah, vale Vale, perfecto, gente ¿Dónde estoy? ¿Se ha reiniciado la hora? Las 9 de la mañana Se ha reiniciado, parece Camino a la casa del doctor Vale, pues hay que ir al vagón Vagón, hay que ser iglesia Y... Habremos terminado, prácticamente, ¿eh? Vale, voy a casa Dejo las cosas Y vamos al vagón ¿Vale? Sube a nivel 4 de perks, ¿no? Sí Diría que sí En la primera versión del juego La energía y la vida máxima Se subían con una poción La cual se craftea con la piedra extraña Ja ¿Y ahora para qué sirve la piedra extraña? ¿Tiene algún valor? ¿Tiene algún uso? ¿O es para vender? Me falta poquito ¿Para las qué? ¿Para las 180? ¿Las qué? ¿Las 180 qué? Ah, las subs Ojalá llegara a 200, ¿no? Quizás para vender Vale, estamos por la mitad ya ¿Qué dice? Que está bien Si tú eres en directo Yo estoy bien ¿Siete horas llevamos ya? ¿Qué cojones? Se me hacen muy cortos Los directos últimamente O sea, no No es nada en especial Gente, se me hacen muy cortos Estoy disfrutando mucho Desde que he dejado el LOL Y me dedico únicamente a los juegos indies El tiempo Vuela, tío Me meto en directo Y no miro ni la hora De verdad No miro ni la hora, tío Vamos a la iglesia Aparte Estoy entrenando por las mañanas He vuelto a entrenar por las mañanas Y estoy fresquísimo, ¿eh? No me duelen la espalda No me duelen las piernas O sea, que estoy aquí a gusto, tío El problema siempre fue el LOL, ¿sí? ¿Puedo saltar esto? Vamos a hacer la iglesia Nos queda la iglesia, el vagón Y habremos terminado en este mapa, yo creo Vale, setas Dejar el LOL cambia la vida A mí las cosas me han ido muy bien Desde que dejé el LOL Las cosas como son Ya sabéis que yo tenía pánico A dejar el LOL, tío Por toda la gente que me veía por el LOL Porque era lo que más audiencia me daba Yo tenía pánico, tío A que la gente dejase de venir a los streams Y demás Pero oye Medallón Ah, mira, está abierto, ¿eh? Pero las cosas nos han ido de puta madre Y estoy muy contento con ello, ¿eh? Hoja de pala La puedo vender Soldador, tubo Juego electrónico Coño, un gain of watch Solo perdimos a What's Name Sí Bueno, What's Name vino hace un par de semanas Y se suscribió, ¿eh? Tiene más viewers ahora que con el LOL Sí, la verdad que sí Pero también te digo No ha sido únicamente por jugar a juegos indies También ha sido por ser pesado con el canal ¿Sabes? Porque yo llevo un tiempo Un par de meses Diciendo en los vídeos Venta Twitch Venta Twitch Venta Twitch Venta Twitch Enlace en la descripción Enlace en la descripción Venta Twitch Venta Twitch Venta Twitch Y poquito a poco la gente va viniendo ¿Sabes? Poquito a poco, poquito a poco la gente va viniendo Por pesado Podría haberlo con una ganzúa, dale Vale, puedo bajar Retóxico, ya Pero en esta vida Si quieres algo Hay que ser pesado, tío El que no llora No mama, ¿no? Eso me decía mi padre Si quieres que te la mame No, no El que no llora No mama No Sí, exactamente Gracias, Iwan A ver que hay aquí abajo Eres un pesado Por eso estoy aquí Me mandando el canal Básicamente Pero también te digo una cosa Por ser pesado Y por venir aquí Mucha gente Yo creo que ha descubierto Que soy streamer Y que le gusta mi contenido Y que le gusta verme en directo Porque yo llevo meses Leyendo gente Un montón de gente nueva En este canal Que no leía cuando jugaba al LOL Ni hace meses ¿Sabes? Aquí hay un montón de gente Que ha venido de YouTube Y se ha quedado Y ahora se viene todos los días Y está por aquí todos los días Jugando Mientras estamos jugando cualquier cosa Y eso está guay, tío Está bastante bien Eso me hace feliz ¿Puedo pasar, coño? ¿Cómo paso? Ah, vale Que no es por ahí Espérate un momento Hostia ¡Cuánto perro! Puedo pasar de ellos ¿No? Me están reventando Hostias Un momento A ver Caseta podrida Un chomper aquí muerto No sé qué hay que hacer En este lugar, eh Me he muerto con el veneno No me he dado cuenta No me he dado cuenta No me he dado cuenta No me he dado cuenta, tío Mierda No me he dado cuenta Vale Vale, esto lo voy a tirar Al carajo, ¿no? Necesito otro farol Vale Vamos a dejar ese aquí Estaba tan tenso, tío Que no me he dado cuenta De nada Vale, vamos a volver allí El canal de LoL Lo dejé de ver hace años Te conocí por una collab Con Mirra Con Mirra Cuando vivía en España Mamá Con Mirra Sí, aparte El canal de Indies Es mucho más chill, tío No tienes ese agobio De las putas partidas del LoL No me complica tanto La vida grabarlo Mierda He perdido todas las ganzúas Vale Yo estoy a gustísimo, tío Con mi contenido de Indies A gustísimo Vale Yo de verdad No sé qué hay que hacer aquí, eh Igual hay que matar a todos los perros Pero mira todo lo que hay ahí Loco, qué locura Joder Me he salido Me he salido Me he salido quiteando Ven, 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 ven Pollas Me he quiteado dos perros a la vez Ay Mierda He tirado la carne He tirado la carne, tío No sé cómo cambiar de Ah Suda la polla Me he matado otra vez el veneno ¿Qué hay que hacer en este sitio? ¿Alguien lo sabe? Es que yo no sé qué hay que hacer aquí, tío Que hay que encontrar ¿A quién han maneado? ¿Han maneado a alguien? ¡Llave torcida! ¿Para qué es esa llave torcida? Mochila Ah, mis cosas ¿Para qué es la llave torcida? Vale, ya está, ¿no? Era para conseguir la llave torcida esa No sé para qué es Ok Tío, te diré que me gusta más la pala que el hacha, eh I'm crazy I'm fucking crazy Se ganan el sueldo en mis mods Les quiero mucho Les pagaría harta plata si tuviesen La pala no te gusta a mí, sí Tiene mucho alcance A ver, el hacha es el arma melee Él es la mejor arma melee, ¿no? El hacha pega que flipas Pero es que la pala tiene muchísimo alcance ¿Cómo era? Gente, 4-2-25 No 4... ¿Alguien se acuerda cómo era la contraseña? Y me lo puede decir, por favor 4-3-25 Gracias Os quiero mucho ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Fotografía rasgada Una mujer y un niño, tío No te acerques Se ha caído Doctor Son 10 euros por la pista Un sandwich quiero yo El médico está acostado contra la pared del vagón del tren Su cara está cubierta de sudor Un olor intenso a alcohol flota en el aire Voy a quitarme aquí No te me acerques Perro sardoso No te voy a dar la llave No puedes entender que te salve la vida Te hubieras podrido en ese claro si no llegas a ser por mí Me lo debes, joder El médico se acerca a la pared y patalea grotescamente contra el suelo ¿Crees que no sé quién eres, rata? Me las arreglé para echarte un buen vistazo Los de tu clase nos visitáis amablemente siempre que queréis Os escondéis detrás de los árboles Nos miráis desde lejos y luego desaparecéis No tienes ni idea de lo que significa vivir aquí Este lugar, este bosque Todo aquí está jodido No lo aguantaré más, ¿me entiendes? No soportaré más la mirada de esos cuerpos deformes y apestosos Ni los gritos de esos miserables aldeanos Primero me pidieron ayuda y ahora tengo que esconderme de ellos Solo soy un médico normal y corriente ¿Cómo diablos suponía que iba a ayudarles? ¿Cómo? El médico se queda en silencio Su cara ahora abrazando la pared del vagón de tren Parece verdaderamente patética ¿Puedes oírlo? Son los muros Me hablan, mi hijita me está llamando Claro, la mujer y la hija que había en la foto Son de él Sé que me está esperando Debo volver con ella, está tan cerca Su voz se derrumba Quiero volver a casa Puedo ver el pánico en sus ojos Por favor Esta ya es mi única oportunidad Ayúdame a escapar de ese lugar Ayúdame o mátame Señores Le ayudamos o le matamos Este es el cabrón del principio En el tutorial Que te da de hostias Para quitarte la llave Pero por lo visto O sea Igual es un buen hombre Que lo que quiere es salir del bosque Para ver de nuevo a su mujer y a su hija ¿Sabes? Grande ese tronco Le mostramos la entrada Me da un poco de pena, tío Es una de víctima que viva Lo hizo por un buen motivo Está un poco esquizo, ¿no? Saqué el mapa Y le mostré al médico La ubicación de la casa abandonada Con la entrada a subterráneo oculta El médico mira fijamente el mapa Durante mucho tiempo Sin levantar la mirada Gracias Se quita las gafas sucias Con la mano temblorosa Y se queda parado Te esperaré allí Y mejor llévate las cosas esenciales contigo Parece que volver aquí Será imposible Vale A ver La casa del doctor He explorado la casa del doctor Es una completa ruina Ahora sé que lo que parecían Terrores nocturnos Era muy real Todavía no sé cómo logré escapar de ese lugar Soprecho que alguien me sacó de allí Nota con un código He encontrado un código en la casa del doctor No sé para qué sirve Pero espero que abra la puerta Desde su condita actual Encontré al doctor Encontré al doctor He accedido a ayudarle Para escapar del bosque Nos encontraremos junto a la puerta Dentro del pasaje subterráneo Espero no arrepentirme Vale Ahora podemos volver A la primera zona Grande Spartacus ¿Esto lo pillé ya? Ah mira Ahora si no me equivoco Ya podemos volver a la primera zona E ir al pasaje subterráneo ¿Vale? Y ya creo que Llegaríamos al siguiente mapa Lo que pasa es que no sé Si iría directo O esperamos un día Yo creo que Yo iría directo Y vamos al primer escondite Total Aquí ya no hacemos nada Por cierto Enrien ¿Puedes mirarme para que es la llave retorcida? No la tengo ya He pillado una cosa llamada Llave retorcida Pero ya no la tengo Qué raro Tienes que ir al lobo a dársela Y que abra la caja Ah no jodas Ah es esto Llave de la escondita del lobo No Eso lo pillé en su casa Estoy escuchando un jumper Me quiero morir Hostia pues no Sí Esta es la primera mitad del juego Clicpollas Ya se me ha roto la La esta Eh Voy a dejar Este y me llevo esto La tengo aquí Libro Llave retor Ah Llave torcida Esto Llave torcida Tengo que hablar con el lobo Vale 14 horas de stream No Yo dije que Hoy quería terminar la primera mitad del juego Y mañana o el siguiente día Terminar la siguiente parte del juego Este juego es largo eh O sea son entre 15 y 20 horas La siguiente parte del juego Es la más difícil Y es la más larga Bueno no sé si es la más larga También depende de lo rápido que vaya ¿Sabes? Sí carne Mostrar el objeto Juego electrónico ¿Qué cojones es esto? ¿Crees que es gracioso? Te estás burlando de mí ¿Te parezco una broma? Hostia puta Se ha enfadado Me he cagado Llave torcida ¡Dámelo! Y luego me arrebata la caja Ah es verdad Coño Que teníamos que abrir la caja Arrebata la caja Y la llave de las manos Con cosas como esta Deberías tener cuidado Carne Podría ser una trampa Murmurando en voz baja Intenta abrir la caja Después de un rato La tapa se abre suavemente Y el lobo se asoma con cuidado Entrecerrando los ojos Mira el contenido en silencio Y luego levanta la mirada Dirigiéndola hacia mí ¿Esto es una jodida broma? ¿Eres una especie de puto payaso? O algo parecido Piedad brillante ¿Qué cojones? El lobo, ¿no? ¿Qué pone aquí? Burek 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 No sé ¿Esto es una especie de historia? ¿O algo? Un hacha La casa ardiendo Toda esta gente Saltando aquí al fuego Un acantilado Que está El violinista Esto es el true ending Creo ¿Os acordáis ¿Os acordáis del...? Bueno No sé Los que os hayáis pasado el juego Visto el final El lobo saca unos trozos de papel arrugados de la caja Y me los tira a la cara Mientras hagan al suelo También veo una piedra brillante entre ellos Estos pudos garabatos Te lo advierto, carne No me hagas perder el tiempo otra vez Estoy como nuevo Estoy fresquísimo, la verdad Se ha chinado el tío El tío se ha chinado Que alucinas ¿Qué puedo dejar aquí? Dejar clavos Y me lleva la piedra brillante Vale Pues igual lo suyo es Pasamos aquí la noche Y al día siguiente Vamos al otro sitio Coño, mira, setas Es que no sé si me dé tiempo A ir al otro refugio Igual me quedo por el camino Y es una cagada Vale, estoy perdidísimo No sé por dónde ¿Cómo salgo de aquí? Ah, por aquí abajo ¿Me voy a estas cajas? ¿Y esto aquí abajo? Me ha hecho gastar una ganzúa en vano Me quiero cortar los huevos Vale No, esto es la manada de lobo, ¿no? Esta puede ser su manada Y las perras que están embarazadas Igual las ha preñado él Vale, full izquierda A ver, igual llegamos, ¿eh? Igual nos da tiempo Igual es un poco arriesgado ¡No! Me he equivocado de habilidad Quería la de correr Claro, que juego espectacular ¿Mi casa? ¿Dónde estoy? Vale, me alejé Hacia el lado, que no era Aquí ¿Lobo es malo ahora? No A ver, lobo siempre ha ido por libre Hemos completado su misión Lobo siempre ha ido lo suyo ¿Qué me pide esto? 12 chatarra Y 12... Vale, me lo reparo Esto también Perfecto Fua, la cantidad de cosas Que tengo aquí, tío Fua Nos dará para otro chute Señores No, no Nos quedamos a nada Creo que es la última dosis Creo No Hay otra, ¿verdad? No puedo guardar nada, tío Estoy petado ya Demasiadas cosas Vale, me pongo la vida Me falta otra armadura Perfecto Y ya está Todo esto Las 17.21 No me da tiempo a llegar Al otro refugio Hay que venir aquí ahora Hay que ir aquí Entrar a la subterránea Subir todo esto Y entrar aquí No nos va a dar tiempo Ni de coña Así que habrá que pasar la noche Qué horror ¿Puedo mejorar el hacha? Supongo que sí, ¿no? A ver ¿Qué me pides? Uh, afilado, ¿no? Causar más daño Incrementa enormemente La durabilidad del arma 13 y 8 Ay, no puedo, tío Nah Bueno, ¿tengo trampas para osos? Si tengo trampas para osos Las pongo No, no No hay trampas para osos Si tuviese trampas para osos La pongo Y la quito Y consigo chatarra, ¿sabes? Mira, tengo el rifle de casa, tú Valor 400 Creo que no lo voy ni a utilizar A ver cómo es Mira, mira No sé cómo conseguir chatarra Es lo que más me cuesta conseguir La puñetera chatarra, tío Tengo hasta una hoja de pala Pues nada, esperar a que sea mañana Y habremos terminado Eh, ganzúa De hecho voy a hacerme otra Y las que me faltan para esto se las compraré a... A que te cuento, ¿no? Y poco más, señores Escopeta, no sé qué Pim, pam Pastillitas De esto Piedras 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 extrañas Esto es para venderlo, ¿no? ¿Me has dicho? El juguete Supongo que es para venderlo también Cargador Barla de escopeta No sé qué Voy ordenando esta mierda Tengo tantas cosas aquí Tengo tanta mierda Vale, esto ya no lo quiero tampoco Ya tengo el hacha crafteada Esto tampoco Esto es para venderlo también Mira, si al final abres hueco Tubo de metal Eh, nos falta Hay que llevarse esto Y una botella de alcohol, ¿no? ¿Por qué no puedo pillar uno? No me deja pillar uno ¿Por qué no me deja pillar uno solo? Raro Uy No, no, si le estoy dando control click Pero no me deja A ver Porque estoy gilipollas yo Estoy gilipollas Efectivamente Vale, esto es para que el otro nos traiga las cosas Y poco más, ¿no? Ya está Tengo bengalas, por si acaso Tengo curación Tengo la armadura A sobrevivir señores Tengo un hambre Que no lo imagináis En cuanto nos pasemos esto Cierro directo Y me voy a comer Como un desgraciado Project R ¿Qué es esto? Project R ¿Cómo que no? Llevo casi ocho horas Dame Vale 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 Por favor Que sea una noche tranquila No se puede adelantar Que sea una noche tranquila Porfa Que no venga nadie Que no me den por culo Por fin ¡Bum! Que tiene especial la noche Ya lo verás La noche es lo peor del día En este juego Joder Que me están rompiendo Creo que me están rompiendo Esa pared, ¿no? Esa puerta Están entrando Joder Joder Están entrando Abre, abre, abre Abre Toma, gilipollas Toma, gilipollas Pa' que vuelvas Hay un tío aquí Te veo Joder Joder Vale Esto es la noche Un asedio Al principio no es tanto Me puede haber guardado Cosas aquí también Joder Pero ¿Cuántos vais a entrar A darme por culo, coño? Ah, que viene otro por ahí A ver si le pego con la pala No, a pegarle con la chica Coño, no Nos hemos pegado mutuamente Un chomper Venga Un abrazo, ¿no? ¿Ves dónde está? Viene por ahí, ¿no? Este juego tiene artbook Supongo que lo tendrá ¡Ahí va! ¿Y ese bugazo que ha pegado? ¡Cállate! Hostia, que ruido haces No eres pesado ni nada Vale Ya amanece Otro chomper más Ideal Vale, que amaneja ya, porfa A este le quiteo A este chomper le quiteo Si viene, claro Hostia, venían dos Venían dos El hombre me agarra del brazo Y me acerca más hasta él Un fuerte honor a setas Me asalta las fosas nasales El viejo saco que cubría su cuerpo Se desliza hacia abajo Revelando su pecho Cubierto de horribles bultos Se funde con un casco poroso Latiendo al ritmo de su respiración Empiezo a sentirme mareado Sin soltarme El hombre levanta su brazo izquierdo Acercando su antebrazo a mi cara Está pálido como el papel Y pone No abras la puerta Permanezcamos unidos Se refiere a la puerta del pasadizo ¿No? Vale, el soldador La piedra Esto, los cócteles molotov también Esto, esto, esto Ah, no No le queda espacio Vale, esto Esto no se lo puedo vender Niiga con la cabeza No lo quiere Me llevo esto Me llevo esto Me llevo un cañón largo también Por si acaso Y otra tela, ¿no? Vale Mejora la barra de acceso Y aún me puedo hacer otra barra de acceso Que de puta madre Ok Vamos a dejar todo esto aquí El juguete también Que no sé para qué vale Pero bueno Y en principio Nos vamos ya, ¿no? Horno Vale, señores Hay que irnos Aquí La entrada subterránea Vámonos No, no No voy a perder tiempo Quiero acabar esta parte De irme a cenar Tengo un hambre Ni os imagináis Voy a ponerme el farol Mierda Lo tiro al suelo ¿Dónde estoy? No sé Ay Tiene que llover En serio Pesadilla, loco Vale Qué rabia Un puto chomper Bueno, va a llevar esto Este sitio que era Este sitio lo explore No me suena de nada Hay como una persona aquí Mira En fin ¿Qué es este sitio? Muy bien Vale, vamos Creo que voy bien ¿No? Supongo que es Por aquí arriba Sí Vale, menos mal Venga, break, tío Yo no tardaré mucho Yo tengo que ir aquí Entre la subterránea Un poco más Full izquierda ahora Volvemos al prado seco Anda ¿Y esta cajita? Chatarrita Bien Aquí no me hace falta ya El farol Que se me gasta, tío Vale ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es aquí, señores ¿Dónde era el pasadizo? Debería llevarme todo lo que vaya a necesitar Puede que sea imposible volver aquí Oh, me estás jodiendo Esto es una putada Esto es una putada gigante Punto de no retorno Y encima todas las cosas Las he dejado atrás Y no teníamos poca cosa Sí, esto es el fin del capítulo 1 Lo que pasa es que no sé Por qué no puedo traerme las cosas Pues... ¿Qué me voy a llevar? No me puedo llevar nada Esto es una putada Todo lo que tengo lo voy a perder Pues he perdido ya la armadura, tío Vale Claro que no tengo nada Te tengo el primer refugio Mamá huevos Digo, glu, 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 glu Mis cosas ¿Cuánto tarda en traértelo? Este contenedor no me sé la contraseña, eh Ni puta idea No sé cuánto tardará en traerme las cosas Pero vamos Estamos jodidos, tío Gasolina, supongo Alcolón Chatarra No sé qué llevarme, eh Tráeme mis cosas, marrano Uh, esto Esto lo quito Chatarrita Espero no tener que pasar la noche aquí también Porque va a ser un poco coñazo, eh Voy a reparar cosas Me falta la madera, tío No sé lo que tarde en traerme mis cosas el tío Un perrito Silencio Otro perrito A ver si ya me trajo mis cosas Ya ha pasado la lluvia Ya No sé cuándo tardará en traerte las cosas No sé si me las traerá el día siguiente O cómo va la vaina Carne Pero vamos, tengo que perder todo el día aquí Esperando que me traiga mis cosas Ver ahora qué llevarme Eso es una movida, eh Pues nada, a esperar A esperar, señores No queda otra Sí, la otra vez me lo trajo al mismo día O sea, le tal, no sé qué Y al rato ya tiene mis cosas ahí Debería estar aquí, ¿sabes? Me pone el bulto ahí Pero si no, pues eso Tendré que esperar a la mañana siguiente No sé si irme Dar una vuelta, ¿sabes? No tengo ni idea No salir a correr por ahí Sobre todo para ver qué me llevo y qué no Vamos, es tremenda putada, eh Bueno, y con todo lo que has acumulado Perder todo eso Ya, ya me voy también en ring ahora No te preocupes Vete a dormir Nada, vuelvo Hasta mañana Voy a apagar Este trasto Tenía encendido El radiador desde hace rato Y ahora me hace mucho falta Me ha estado hasta calor Adiós, May Ah, no, si no se llama May Je, Dios, May Espérate, me he perdido ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaba mi casa? Coño, me he perdido, tío ¿Dónde coño estoy? Ah, vale ¿Qué cojones? ¿La vuelta ha quedado? Mira, están mis cosas ahí ya ¿Qué te llevas? Es que, ¿qué te llevas? Revista Caballeros Una revista para hombres El número es de este año ¿Por qué tengo una revista Porno en mis cosas? Piezas de armas, yo creo Que valen bastante dinero Dos de gasolina No sé si llame el juguete Vale, tablones Clavos Las píldoras me las llevo aquí ¿Por qué no tenerlas? No sé dónde he salido Chatarra Los alambres Los voy a convertir En ganzúas La cáscara No, cáscara no Me voy a crear una armadura Cáscara y trapos Vale De hecho me puedo hacer Varias armaduras Yo creo Voy a hacer dos armaduras Vale ¿Qué más, señores? Ah, el cañón largo El rifle de caza Cartucho de escopeta Me llevo los cartuchos de escopeta Y me llevo el juguete Es que no sé para qué coño es el juguete Sí, sí, igual es útil ¿Qué haces con eso, tío? Otra cinta Bueno, ya está Ya está, me voy de esto, punto A chuparla Me llevo eso Vale, aquí y para abajo Venga Señores, vámonos al capítulo 2 Tengo ya ganas de acabar el capítulo Tengo ya ganas de irme a la cama A ver si no puede haber niños El final de este juego No te lo esperarías Ni en mil vidas El true ending Aquí había un chomper, creo Bueno, igual ya no está, ¿no? ¿What? 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 ¿Dónde está el camino? ¿Por qué está bloqueado? Ah, por aquí ¿Por? Porque no te lo esperarías Porque no es nada Nada esperable ¿Qué quiere que te diga? Doctor ¿Nos vamos? Cerrada Es mi única salida No puedo abrirla sin mi llave Pero no es el doctor Que utiliza la llave Mochila Mochila Bengala Antorchas Vale Vale ¿Qué es esta mierda, tío? Mucho pasos Creo que todavía hay alguien Moviéndose ahí Bajo los escombros ¿Es verdad? Hombre, hablar ¿What? Atrás del túnel subterráneo Me tropiezo con algo Entre los escombros Un objeto extraño Y suave El túnel se ha derrumbado Recientemente El acero reforzado Se que sobresale a los escombros Aún no está cubierto de óxido Cuando miro el interior del túnel Veo la silueta De un hombre en el suelo Ah, está aquí Está aquí De repente El hombre vuelve a la vida Como si se despertara De un profundo sueño ¿Quién anda ahí? O hay una voz masculina Débil y distorsionada ¿Eres uno de ellos? El hombre intenta levantarse Pero fracasa Puedo verlo agitando Desesperadamente sus extremidades Es como si su espalda Estuviera pegada al suelo No, por favor Mientras me acerco hasta él Arrastro sus piernas nerviosamente Como si intentara retroceder Hacia el túnel derrumbado Yo no he hecho nada Te lo suplico Solo quería pasar Para volver con mi familia El árbol ha bloqueado La única salida El único camino a casa Un enorme Un enorme árbol parlante Le rogué que me dejara pasar Pero no me escuchó No podía entender Lo que me decía Así que vinimos aquí El hombre se apoya Sobre sus codos Con gran esfuerzo Y intenta enderezar su cuerpo Pero algo lo retiene firmemente Por la espalda y el cuello No puedo No puedo levantarme El hombre cae sobre los escombros Y se queda en silencio Aprieta los puños Mi cabeza Me duele El hombre se coloca la mano En la cabeza Y siente una estrella hundidura Sobre el lado izquierdo De la frente Se queda petrificado ¿Qué es esto? Introduce cuidadosamente Su dedo índice en el agujero Su párpado se mueve nerviosamente Mi piedra Oigo un sonido Como si se rompiera Una cáscara de huevo Su frente se curva Bajo su mano El desconocido Mete otro dedo En el agujero Una sustancia pegajosa Y espesa Sale de la herida Puedo oír Su cráneo romperse Mi pequeña piedra El hombre retira lentamente Sus dedos Del agujero De su cabeza Un fluido incolor O gotea de ellos Está sosteniendo algo Un objeto redondo Es por esto Balancea su mano izquierda Y me tira el objeto Una pequeña bola irregular Rebota en mi brazo Y cae a mis pies ¿Qué cojones? Parece una bala Pero es blanda Esto Esto es lo que me hizo dormir Su cabeza cae inerte Sobre el suelo de hormigón Del túnel destruido Y se queda inmóvil El doctor ha huido De repente Puede oír el ruido De la puerta metálica Seguido del sonido De pasos que se desvanecen Es el doctor Se ha pirado El túnel está completamente derrumbado No podré atravesar este camino Tendré que encontrar otro Me ha dejado tirado El hijo de la gran puta Una gran señal sobre la puerta Dice Zona clausurada Hostias Solo quería pasar Volver con mi familia No sé dónde estoy ¿Qué coño es eso? Solo quería pasar Pasar Dios me estoy ahogando Examinar el qué? Examinar cultivos Unos extraños cultivos orgánicos Un organismo blando Está brotando del suelo What? Una piedra brillante Atada a una cruz de madera Cuerpo El cuerpo seco de un hombre Solo piel y huesos Cubiertos de raíces Están sorprendentemente Bien conservados Hay un pequeño agujero En su frente Diría que lleva aquí Más de dos años Vale Estás jugando Un juego desafiante Implacable Te va a llevar la mano Respeta el bosque Ten paciencia Concéntrate Capítulo 2 señores Capítulo 2 7 horas y media Capítulo 1 Hora de parar Sí Escondite Vale ¿Qué coño es esto? Una caja cubierta Con una especie De extraño Caparazón negro Orgánico No podré abrirla Hasta que me saca De esta sustancia Ah ya está Ok Una radio Está cubierta Por una gruesa Capa de polvo Parece que nadie La ha utilizado Desde hace mucho tiempo Aunque todavía Huele a plástico caliente Y alambres quemados El horno Ay Me duele un poco La tripa Vale Y mi almacén Aquí Mira Me han dado un farol Ay Mi tripilla Tengo mucha hambre Vale Vamos a dejar esto Por aquí Ya organizaremos Señores Hasta aquí Darkwood Vale Capítulo 1 Completado 7 horas y media Nos queda el capítulo 2 No sé cuánto Llevará el capítulo 2 Franco Cállate ya Pesado Pero bueno Por aquí se acaba ¿Vale? Estoy reventado Déjate un like Si estás en YouTube Suscríbete Pero sobre todo Sobre todo Más importante aún Venta Twitch Que está en la descripción Cierro vídeo Vale Cállate un like Sí Más importante Estamosando Cierro vídeo No sé cuánto Dejate Incasly No sé cuánto × La lógica April Imá Impacto ved